Ya no está a la larga ¿Qué? Esperaba ahí su ¡Uuuuh! ¡Musiquita! No, 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 no Ya no está a la larga Le di un botón y se cambia Mirad, tíos ¡Puazón! ¿Ahí va? ¿Qué ha pasado? ¡Puazón! Y ya Y ya está Y ahora si quiero hago así ¡Puazón! Y nos vemos en 10 minutos Hasta ahora, gente Venga, ahora cuando ¡Puazón! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Paben el cuazón! Bienvenidos, bienvenidos ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Astu Muchísimas gracias Es verdad, también Hay que sacar el personaje Astu que ganó el torneo Hoy tendréis tiraditas También en la cuenta de Astu Comunidad Bella Ávila ¿Cómo estamos? Ya no hay larga No, a ver Lo dije ayer Bueno, lo dije ayer Lo llevo avisando Tres semanas Un mes, por lo menos Es que es verdad O sea, yo ya se lo avisé al Tuma Me acuerdo que se lo dije Dije, a ver Yo necesito un realizador Me refiero Si quiero hacer cosas más Así, pues tengo que estar Si quiero estar pendiente De que cambio Que no cambio Que pongo Que no pongo Pues lo hago Complico más el stream Pero va a quedar mejor A nivel de producción Pero entonces O algo así Que los programadores Es que es súper fácil El poner Pues automatizar Que siempre pongo Una transición al principio Pero una vez se ponga La primera Me va a cambiar a la segunda Por ejemplo O dejar predeterminado Que luego deje un grupo Aleatorio de transiciones Pero la primera Solo lo dejo Y lo programo Entonces si pudiera hacer eso El OBS por ahora Creo que no lo tiene Puedes introducir scripts Pero son muy sencillos No es para ese tipo de cosas Pues Oye No es una mala idea Voy a mirarlo Lo que pasa que Eliminarla La eliminé ayer La transición Obviamente tengo el archivo Y la puedo volver a poner Si me da la gana Pero bueno Que el caso es que el Tuma También está mirando una Algo dijo ayer De que sea más cortita Y que si así me equivoco No pase nada Y que de hecho Hasta se pueda dejar Entre escenas Pues si me equivoco O si no me equivoco Y la queremos dejar Pues como el Quasang Y el otro Y el otro Pues que se quede Lo siento mucho A quien le gustaba La larga No hay larga No quedamos sin larga Buenas Dicen por ahí Buenas Vale gracias Buenas Phil Alexis Cam Dubanchelo ¿Cómo estamos? Hoy último día Para canjear abismos Mods pongan un mensaje Ahí full Último día Con exclamaciones Hola Phil Me hace falta un día No tocar pasto O compañero en el chat Disfrútalo mucho Ernestito Algunos días Le mando a tocar pasto Bastante Nada A mí me falta A tocar pasto Tíos Gracias Reja Ah no pasa nada No pasa nada En tu caso Fue por lo que estuve Leyendo por encima Y tal Que me estabas enviando Solicitud de amigo Y no de multijugador O no 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 Un espacio Que habías copiado Un espacio Y no te dio tiempo Y estabas en el chat Pero no llegó la solicitud Yo conté tiempo Siempre dije Que hay una organización Y unos plazos Para no atrasarme Y me estuve seis horas De stream Pues ya está No pasa nada No pasa nada Reja No te preocupes Ya te pisé ayer Ya te dije Mini 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 Ya hice una pisada global Para la gente que se apunta Y luego pues no participa Hay que estar más atentos Igual Pensar O sea yo pensaba Bueno pensaba Mucha gente practicó Con sus amigos Mucha gente El proceso este Ya lo automatizó Porque estuvo jugando Entre amigos O con gente del discord Para medio practicar Entonces en ese proceso De practicar Pues también haces La de entrar al mundo Y a lo mejor Automatizáis eso Es copiar el UID Y ya está Bueno claro Cuando tienes un amigo agregado Lo que haces es entrar A la lista de amigos Y le das ahí A unirse Claro Lo del multijugador A lo mejor A uno no lo tenía claro Pero bueno Estaban spameando los mods Por el chat del UID Así que no pasa nada Hola Phil Y gracias por los vitazos Reja No te preocupes Mario Lofox Alan Jim Paller Que por cierto Que una de las cosas Que dijo El hacker De los cojones De ayer Dijo no se que Que es que no me quiere Dar de personaje Porque no tengo antigüedad No se que El Reja el otro día Se llevó una Bendy Y el Reja lleva Menos que este otro chaval Sabes que es que Por llorar Pero bueno Me toco las pelotas Pero ya que justo Reja habla Que Reja está ahí En el chat El Reja Se llevó una Bendy Estando aquí Tres semanas Sabéis Y no hay ningún problema Y cuando sortí Raiden La mitad de la Raiden Se fueron para gente Que no ha vuelto a venir No le he vuelto a ver Y me suda la polla ¿Sabes? Phil el mega extensible Phil terminó de locos ¿Cómo, cómo? Phil el mega extensible De Poli ¡Ah! De Poli ¡Ah! Lo de Poli no O sea Con todo respeto Y siempre repetiré Mil veces Que yo hago stream Porque él me dijo Hijo de puta Hace stream Y yo ¡Vale, vale! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Porque empezamos así Como más o menos A la vez en YouTube Y nos ayudamos mucho Y tal O sea Si estoy ahí haciendo stream Es porque él me dijo Que haga stream Pero con todo respeto A él le donaban Una sub Y se le sumaban Diez días Por donar una sub ¿Sabes? O sea que A ver Su extensible Si duraba diez años Pues duraba diez años O sea Me refiero Que está bien Pero joder Yo me acuerdo De cuando a veces Le rayamos Y llego Y veo que está extensible Y le dono Por la risa Y me dice ¡No me doy un desfile! Le mando 100 bits Y se lo aumentaban Dos horas con 100 bits ¿Sabéis? O sea Eso es para la Sian Yung Para invocarla Van a invocar a la Sian Yung Invoquen a Sian Yung Invoquen a la momi Bueno Queda más canción ¿Qué le pasa a la transición? Nada Que siempre me equivocaba Y que es muy molesto Estar cambiando la transición Y pues dije Ayer dije Tío Ya la quito Y si se puede solucionar En el futuro Pues se soluciona ¡Bri larga! Buenas tardes Cronos ¿Cómo estás? Jessica Bienvenida ¿Cómo estás? Aqua Marín Nino ¿Cómo estáis? Lumar Hola Phil ¿Anda tan guapo? Bueno Muchas gracias Voy a intentar aprender A cada vez que me decís algo de eso Decir Ah normal Si estoy igual que ayer No sé qué No Voy a intentar Voy a intentar Gracias Muchísimas gracias Aquí con vosotros Voy así de guapo Porque os vengo a ver Por eso Es por gracias a vosotros Porque vengo A pasarlo bien Así está mejor Joder Es verdad que me cuesta Es verdad que yo Soy de No, no En plan Yo racionalizo Digo No me eches flores A mí Yo estoy normal Yo sé cómo estoy Gracias Nachito Feliz aniversario Dice Nat Claro Es que Aniversario Aniversario de socio ¿Será que justo al hacer un año Conseguí el socio O algo así? No me acuerdo Ah puede ser En enero me dieron el socio O sea que fue como Once meses De haber empezado a hacer stream Aunque al principio Hacía como un día a la semana Luego dos Luego tres No hacía todos los días Puede ser eso El aniversario de socio Algo me ha salido antes Y no le he hecho mucho caso Pero puede ser ¿No? Puede ser que es que justo Me dieron el socio O sea el partner Para que me entendáis Pues hace Dos años Es el segundo aniversario De socio Hace dos años Me dieron el partner Hace tres años Empecé a hacer stream Y hace dos años Me dieron el partner Conseguí el partner En once meses Diez meses Algo así No sé si es mucho o poco Me dijeron que era muy rápido La verdad Pero eso es verdad En diez Once meses Saqué en enero En enero Yo empecé a hacer stream En marzo Pues en enero Diez meses después Conseguí el partner Es verdad No me acordaba Es verdad Es verdad Si os fijáis Que no me entero de nada Me han puesto notificaciones En Twitch Y yo digo Puntos rojos de mierda Qué coñazo Como en el Genshin Estoy hasta los cojones Y he aprendido A que no me den Si da los puntos rojos Es verdad Es verdad No lo había visto A vosotros os pone Alguna cosa Algún emoji Creo que os dan Algo así ¿No? Buenas Phil Extremis ¿Cómo estamos? ¿Estás bien después De tantas emociones? Yo la verdad Estoy mal Pero voy a ver tu directo ¿Qué te ha pasado? ¿Qué es eso crema? Me llena de felicidad Desde hace mucho tiempo ¿Cómo? Teo Pero si estás bien Después de tantas emociones A ver Yo trato de esforzarme O sea Obviamente Todos los seres humanos No podemos estar bien Todo el día Una felicidad constante Es muy complicada Porque es un equilibrio Entre que Tu gestión hormonal O sea Una cosa involuntaria Que no haces tú Tenga un equilibrio Y por otro lado Que racionalmente Fuera de esa gestión hormonal Dopamina y demás Que no todo el mundo Puede llevar regularmente Por Instagram TikTok Inputs Todo el tema De la sobreinformación Que vivimos y tal Y luego está el hecho De tener una tranquilidad Y una estabilidad real En tu vida Que mucha gente Ni siquiera aún Os manteneis a vosotros mismos No sois dueños No sois dueños Ni de vuestra casa Ni de vuestra tranquilidad Y seguridad Y tal Entonces Pues que hago Pues trabajo mucho Hago todo lo que puedo Siempre lo mejor que puedo Estoy bien después de tantas emociones Te refieres a lo de ayer Y te refieres a Que llevo seis días Haciendo stream Y te refieres a que Duermo poco Y trabajo mucho Gracias por valorarlo Hago lo que puedo Y pues tíos Pues yo al final No sé si os pasa Pero cuando digo Vale Podría Elegir hacer algo Que me parece bien Pero no me ayuda O sacrificarme Y elegir algo Que quizá no me apetece Pero que va a venir bien A largo plazo Para mí Y para el resto Y a veces hago el esfuerzo Bueno a veces Creo que siempre hago el esfuerzo Hago la parte de sacrificarme Y hay un punto tíos En el que sientes Que merece la pena al final Y entonces Esa es para mí Parte de la felicidad también Porque si no Sentiría que vivo atrapado Literalmente En todo lo que tengo que hacer Todos los días Pero pues Por ejemplo Hoy La mañana se me complicó Empezó como siempre Gestión De cosas que tenía que hacer Hablamos con los mods De que No salió bien la organización Del torneo Porque me enviaron la lista tarde Y luego pregunté Y no se había Implicado mucho ninguno No pasa nada Les dije que al menos me avisaran Porque hubiese hecho yo la lista No tengo ningún problema No sé qué Y estuve solucionándolo con ellos Luego estoy hablando con Bayomega Un rato algunas cosas Luego estoy hablando con los editores Porque con los editores Pues a veces pasan historias Y es muy complicado Sacar dos buenos vídeos Todos los días Y aún así lo consiguen Hacen buen trabajo Pero con sus más y sus menos Y tengo que solucionarlo Empecé a grabar los vídeos tarde Luego tuve una reunión Aparte de aquí De crear contenido importante Y de repente Empecé a grabar tarde los vídeos Y dije Me cago en la puta Que es sábado Estoy trabajando Como un hijo de puta Un sábado Resolviendo problemas Que tendrían que estar funcionando bien Y encima Llevo seis días de stream Encima pasó Lo que pasó ayer con el hacker Y me ha explotado la cabeza Y dije A la gente no le suele apetecer Hacer ejercicio Hice todo lo que tenía que hacer Por la mañana Más o menos lo acabé Comí Y a las cinco y pico A falta de tres horas Para el stream Dije Vale Puedo hacer ejercicio Me reviento De primeras a nadie le apetece Increíblemente hacer deporte Y cansarse Y reventarse Y acabar destrozado O puedo No hacer ejercicio Y aprovechar ese tiempo Entre las cinco y las siete Y tener dos horas Para descansar Pues no descansar Sino tener dos horas Un sábado Porque a las siete Ya tengo que empezar a cenar Y gestionar cosas Y dejar cosas listas Para las ocho Abrir stream Y pensé Por ejemplo Utilizo las dos horas Para descansar Ver una peli O hacer algo que me apetezca O aprovecho y hago ejercicio Y hice ejercicio No le apetece a nadie Hacer ejercicio normalmente Y menos en ese estado Pues tíos A mitad de estar haciendo ejercicio Dije Me siento bien Y mereció la pena Hice un esfuerzo No usé dos horas En descansar Y a descansar el domingo Aunque cuando acabe stream Tengo una reunión Para también buscar Estaba buscando editores En el canal y tal Joder Estoy hasta arriba en verdad Bueno sin más Rainblood Muchas gracias Present Prime Y dije Y en ese momento De estar haciendo ejercicio Estar reventado Pensé Es que si este no es el camino No hay otro camino Ahora me siento bien Y ya está tíos Terminé hacer ejercicio Terminé reventado Tuve media hora libre hoy Pensé Si estoy hasta los cojones Es mi culpa Y mi responsabilidad Acabar hasta los cojones Puedo elegir Pensar Y Autosugestionarme Con que vaya mierda Y no sé cuántos días De stream Y no he tenido tiempo libre En toda la semana Y no sé qué Y ser un puto Mini mini de mierda O puedo pensar Puedo valorar Que pueda abrir stream Pasarlo de puta madre Estar con una comunidad increíble Basar parte De todo el tiempo Que invierto En lo que me da de vivir O sea Esto es parte de ello Pero parte de otras cosas también Pensar que soy un privilegiado Por poder hacer Lo que me da la gana Y dije Pues voy a centrarme en eso Y ya descansaré mañana O cuando esté mayor O cuando me jubiles Y me jubilo Cuando sea más Cuando sea un más viejo sabroso Pues porque Dice ¿Estás bien después de estas emociones? Pues sí Que eso Pues sí Es lo que hay que intentar también Uno no puede dejarse mentalmente vencer Ay es que tengo muchas cosas Es que Hay gente en otros países Pasando lo peor Hay gente que no tiene un plato de comida Hay gente que no tiene un techo Hay gente que No tiene Brazos Por ejemplo Para que me entendáis Para poner otro ejemplo más Aparte del de siempre De que hay gente que no tiene un plato de comida Y esa gente Aún así Tío Sale adelante Nosotros no nos podemos quejar O sea Tenemos que hacer todo lo que esté En nuestra puta mano Tíos Y salir adelante Y hacer todo lo mejor Para uno mismo Y para los demás Y sin excusas Espero que Haya reflexionado con esto Y le agradezco Por todas tus guías Nada Rebe Le agradezco a vosotros Lo miro por YouTube Y me ayudan a mejorar muchísimo Aunque todavía me falta Hay mucha gente Que está pegando un giro 360 la cuenta Hoy hay un arreglo de cuenta Además De esos que os gustan Que estaba Nobu Por ahí Y dije La pensé Para no hacer tanto abismo Como igual hay que entregar El personaje a Astu Del torneo de ayer Que lo ganó Los sorteos de las skins Y todo Dije Coño Va a estar divertido Porque va a ser Abismo Sorteo Abismo Entramos a la cuenta de Astu Y le arreglamos el personaje O sea Tiradas Abismo Y más sorteos Abismo Y le arreglamos la cuenta a Nobu Y va a ser re dinámico O sea Hoy No sé cuánto tiempo estaré O si me muero en medio del stream Pero Pero de que hoy no paramos Hoy no paramos Va a ser easy Ya sabéis Cuando paséis el primer abismo A partir de ese A menos que nos metan uno Como el del inquisidor Y las bestias sacrosias Que sufrimos Me incluyo todos Easy Una vez Una vez Todos Hola Phil Griel ¿Cómo estamos? Recemos la larga Hola Phil Ruter ¿Cómo estamos? Buenas Sugu ¿Cómo estás? Sugu cabrón Que no hay cuarto Relájate Te voy a dormir un rato Dragón Bienvenido Mira Dragón Hablando de alguien Dragón ¿Te pasaste el abismo full? En el reset Dime que sí Ayer no puedo estar Me encanta venir Y siempre sigo todos de YouTube Sos un capo Gracias Muchas Saludos de Uruguay Un saludo a toda la gente de Uruguay Feliz aniversario El pan Dicen por aquí Gracias No me acordaba No lo sabía Me lo estoy diciendo vosotros Vi alguna cosa rápida de Twitch Pero dije Bueno No sé qué es Yo sé que cumplo Tres años aquí En marzo Y no voy a decir cuándo Porque ya os di una pista por ahí De un expansible abismal Y bueno Buenas Phil Sigan viendo Cómo estamos Alice Cómo estamos Espero que ayer en el torneo Se le hayan pasado bien Y ganado Por allí felicidades Ayer estuvo divertido El torneo Ayer estuvo muy divertido Al final Roger Bienvenido Tío Buenas tardes Juancine Cómo estás Ayer fue el Juan El que me dijo Phil Te ves más guapo No sé qué Y le dije Que va Que guapo Si no sé qué Y ayer me dijiste Tienes que aprender A aceptar los piropos Y decir gracias Yo aprendo Gracias Y bienvenido Bienvenidas Cómo estamos Ayer Fue la gala de los Slam Que yo no lo sabía Tío Siempre me pasa En plan Cuando fue la velada de Ibai La anterior no La anterior se cayó A los servers de Twitch Y no pude ni abrir stream Pero la anterior a esa Abrí stream con la velada de Ibai Y me sudó toda la polla Hubo otro día Que fue La final de la Champions En Madrid Con el Manchester City O algo así Y como yo tampoco estoy al día Con el fútbol Me sudó la polla Y abrí stream ¿Sabéis? Y ayer Eran los Slam Y me sudó la polla Y abrí stream O sea Me refiero Porque hay mucha gente Viendo eso Y me arriesgo A que haya menos gente Que me vea Y tal No me importa La verdad Y creo que La gente no abre La gente ya Por ese miedo Dice Están los Slam La gente quiere ver los Slam No voy a abrir O voy a abrir Reaccionando a los Slam Y yo recién hoy Como vivo en ese bucle De trabajar 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 Como un chino Digo como un chino Porque si dices Trabajar como un negro Te funan Que es la típica De trabajar como un chino Trabajar como un chino Es mejor También os digo Es mejor Frase hecha La cosa Me enteré hoy O sea Me he enterado hoy De que eran los Slam Ayer Y dije Vale Por eso Vi que no abrió Nadie stream O sea Abrieron casi nadie Y yo era el único Kamikaze Que abro en la final De la Champions Abro en la velada Abro en los Slam El día que pase Cualquier historia De El stream De MrBeast Que si vas al stream Te ganan mil dólares En plan Ese día voy a abrir stream Yo también Y me va a dar igual todo Mirenos familia Hola Bayomega Hoy es un día triste Murió Transiciones Sanchil Qué drama que otro Gente Bayomega Le estáis contagiando El drama Queeneo Bayomega Tranquilo Viene guapo De estar con el otro chat Me han pillado Me han pillado Me han pillado Hoy un episodio más Del señor Pisaciones celestiales Desminimizadoras Qué pasará Qué Qué pasará Ah Qué pasará Coma Pisará Miniminis Cuántos cuñados Dormirá Habrá cuarto Matarán al main No lo sabemos Acompáñanos Y descubramos Qué pasará En este episodio épico Del señor Theo Ahora Con la voz Del narrador De Dragon Ball Ah Hay una IA Del narrador De Dragon Ball Del de las intros Estaría buenísimo Tratar de encontrar Como una fuente De esa IA Y configurarla Para que cuando Don and Beats Suene Con el narrador De Dragon Ball Con la IA Del narrador De Dragon Ball Voy a intentarlo Voy a apuntarme A algún sitio Y lo miro A ver Que tengo por aquí Los 27.000 Blocks de notas A ver Aquí Narrador Dragon Ball Listo Voy a ver Si se puede Porque creo que se puede Creo que se puede Estaría guapísimo Que mandéis bits Si suene ticling Y los lea El narrador De Dragon Ball A ver Va a estar gracioso Porque va a haber Palabras extrañas Que no pronuncio bien Y tal Pero Buenas Martinillo Bienvenido Puntos rojos Igual a Si, si, ya, ya Yo estoy Hasta la polla O sea Si os habéis fijado Sé llevar La paciencia Y todo el tema Con Genshin Bastante Pues Que vamos a decir No me afecte Toda esa clase De Agresividad Que te tiran encima Con esos inputs Y los puntos rojos Y tal Lo sé llevar bastante bien Dentro de lo que cabe Y entonces Con el tema De los puntos rojos He llegado a tal punto O sea A todos nos pasa A todos os pasa A todos en general Hemos llegado a un punto Que nos han Educado Así entre comillas Porque en el móvil Notificaciones Puntos rojos Entonces tú cuando ves Que si te escribieron Un Whatsapp O una notificación Tal Vas y lo miras Cuando pasa eso En el Genshin O en otro juego Tú vas y lo miras Porque tienes Ay que es Y con Twitch Y estas cosas Igual Porque dices Twitch Una plataforma Donde aquí entro Me lo paso bien Y tal Pero hay una retribución Económica Entonces le das un poco Importancia Y ves un punto rojo Yo llego al punto De Me pasa lo contrario Yo veo un punto rojo Y digo Me come los cojones Luego hay gente Que me dice Es que no me contestas Y yo ya Es verdad A ver Entre eso Y que yo pongo En modo avión A veces a lo largo del día Porque es que Si no lo pongo En modo avión Me muero O sea Literalmente Tengo que estar Todo el puto día Tendría que estar Todo el puto día Pegado al móvil Y O sea Lo pongo en modo avión Y desaparezco Hay momentos en el día Que lo pongo en modo avión Y a mí no me escriba nadie Porque no lo voy a ver Hasta dentro de dos horas Pero aparte de eso No Pero si estoy diciendo Que paso de los puntos rojos Bueno Y entonces Gracias por los bits Y entonces O sea Últimamente me ha pasado El efecto contrario Veo un punto rojo En Twitch Que me estaba explicando Lo del socio Y no lo he visto Yo tengo puntos rojos En el móvil De Bueno puntos rojos En plan Notificaciones y tal Y paso Me sudo la polla Tíos Y en Genshin igual Ya he llegado al punto En el que están Los puntos rojos Esos que no puedes quitar O que sí puedes quitar Pero tardas un montón Porque te lleva a la página web Y a la página de encuestas Y lo sé qué Y ahí están Y llega un punto Que tengo rechazo O sea A mí me pones En cualquier sitio Un punto rojo Como para llamar mi atención Y automáticamente Mi reacción es Sudar pollas El doble Si el siguiente juego Al que juegue Está lleno de puntos rojos Seguramente me pierda La mitad de las cosas Vas a documentar El proceso De Hoy me he separado De Genshin Ahora De repente Las mujeres me hablan Sí, no Gracias por los invitados ¿Cuál es tu secreto Para tener tanta constancia Hasta los días Que no estás de mejor humor? A ver Creo Aparte de que Creo que hay dos Dos No es un secreto Creo que no es un secreto Pero creo que tengo Dos principales motivos Uno Que Desde súper joven Tuve metas Tuve Autopropósitos Y supe que No sabía con qué He probado muchísimas cosas Pero supe que iba a ser Enormemente grande Profesionalmente En lo que Funcionase Entonces tengo como Muchísimas ganas dentro De siempre dar ese extra Para luego no quedarme Con el arrepentimiento De decir Joder Ahora Pues el canal sería más grande Por ejemplo Ahora que este proyecto Del canal de YouTube Y de aquí Pues este canal sería más grande Si hubiese hecho más streams O si me hubiese esforzado más Y no me esforcé lo suficiente Eso es uno O sea Tengo Unas expectativas Unas metas Y unos propósitos Tan grandes Que sé que no me puedo permitir A mí mismo fallar Es una responsabilidad Conmigo mismo Y por otro lado Lo conté mucho No es tampoco Nada así de El curso gratis De no sé quién Y tal No tíos Es una cosa que creo que es sencilla Pero es de estas cosas en la vida Que suenan sencillas Pero son difíciles de hacer Y es que yo de siempre Incluso voy a decir Que por necesidad Alguna vez Cuando era muchísimo más Joven Porque yo me independicé Muy joven Ya lo conté Sé que en Latinoamérica Es más normal Pero en España La gente hasta los 30 Y bastante no se va De su casa De media Yo a los 20 Empecé a vivir solo Con 20 años Y bueno Aquí es algo pronto En otros sitios Sé que es una edad normal Y todos y todas Los que con esa edad Habéis empezado a vivir Solos Y manteneros solos Bien Porque es algo bastante pronto Y eso os va a hacer Madurar más rápido Y os va a enseñar cosas En la vida Que os van a servir El caso Y yo creo que por Situaciones He aprendido a ser Muy disciplinado Un equilibrio Entre por voluntad propia Y que mi cabeza Está por encima De mis impulsos Y el equilibrio Entre por voluntad propia Y porque a veces He tenido necesidad De decir A veces he tenido Dos trabajos Porque tenía Dos trabajos Y quería sacar adelante Mi primer proyecto Mi primer proyecto Que os dije La discográfica Y la productora Y tal Y dije pues Tengo que trabajar En dos sitios Ganar un montón de dinero Reinvertir en el otro sitio Para poder comprar Equipo que funcione Publicidad Marketing Y no sé qué Y yo he tenido Años en mi vida Años de años De tener Dos trabajos Dos trabajos pesados De ir al gimnasio Además Porque siempre He hecho ejercicio Y de Levantarme Hacerme las comidas del día Ir al primer trabajo Ir al gimnasio Ir al segundo trabajo Llegar a casa Cenar y dormir Y así O sea Literalmente Que hay gente Que con ese ritmo Se muere Literalmente Explota O sea No podría con ese ritmo Y yo he pasado Un montón de épocas En las que he aprendido A dominar O sea Una cosa es lo que te apetece Y otra cosa es lo que Sabes que tienes que hacer Y he aprendido A llevar el equilibrio Entre Que sé lo que tengo que hacer Sin llegar al punto De que me pudiera Empezar a afectar Cuando ya ve Como empieza a afectar En el sentido de Salud O tu cuerpo Te da señales De algún Error no forzado No sé si sabéis Cuál es el término De error no forzado Que hay cosas que dices Mierda Aquí No he tenido el control De la situación O algo así Ahí es cuando tu cuerpo Ya te dice Estás pasando Y ahí hay que parar un poco Pero Al igual que el gimnasio Cada vez que fuerzas más La situación Sin llegar a Joderte Tu cuerpo Vuelve a ganar Otro poquito más De estamina Para la siguiente vez Que quieras dar El 200% Y tengas que volver A llegar al límite Y cada vez que llegas Otro poquito más Al límite Vuelves a evolucionar Como ser humano Y a mejorar Otro poco ¿Sabéis? Entonces Es un equilibrio Entre la responsabilidad Que tengo conmigo mismo Y cumplir las metas Que quiero Y entre La disciplina Que he aprendido Durante muchos años Y que obviamente He querido ir reforzando Aprendiendo Y cada vez llevando La masa al límite A ver ¿Qué soy capaz de hacer? Anteponiéndome a lo que me apetece Por encima de Lo que sé Que tengo que hacer Pero ya está O sea Tampoco es complicado Es algo que es muy fácil De decir Y complicado de hacer Que todos sabéis Lo que tenéis que hacer Y no lo hacéis Empezar a trabajar En dominar vosotros Vuestro cuerpo Y vuestra mente Y ya está Pero es tan fácil Como tomar la decisión Es decir Estás en tu puta silla Y sabes que tienes que levantarte Mover el culo Y hacer ejercicio Porque dijiste de hacerlo Pero estás tranquilo Y estás con yo que sé Con tu hermano Con tu novia Y estás viendo una serie De Netflix Y te cuesta mucho Decir a tomar por culo La serie Y me voy a levantar Y voy a hacer sentadillas Hasta que no me pueda levantar Y las piernas me tiemblen Pues La cosa es levantarte Y hacer las putas sentadillas Y así durante varias semanas Sentadillas Ejercicio Gimnasio Lo que salga de los cojones Y a lo largo de un mes Dos meses Tres meses Convertirás El hacer ejercicio En una cosa natural En una rutina Y no te costará hacerlo Pero el levantarse La primera vez Y la segunda Y la tercera Si cuesta Pero esa es la diferencia Yo podría elegir Y decir a la mierda Me enfadé con lo de ayer Ya no hay más sorteos Ya no hago más stream No hago más nada Te hasta los cojones Y sería lo 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 Perezoso La solución fácil Y podría decir No Voy a abrir Porque hay que abrir Toda la semana Ya descansaré El domingo Y tal Pues Eso es lo que hay Soy yo Le robo el tiempo al C Pero bueno Espero que también Con el ejemplo Inspirar a mucha gente Y que haya gente Que sea capaz De tomar esa decisión De lo que tengo que hacer Versus lo que me apetece hacer Y que mejoréis un poquito Si cabe En cualquier aspecto Que queráis Mensaje para revisar Para avisar a Phil Que cambia la transición Ya no está la larga Pobrecito En plan Pizzly Ya no te podemos avisar De que la cambia La transición Pues no tíos Pues no Se me ha olvidado Carceteo el abismo Ayer Hicimos unos cuantos Cabrones Hola Phil Franci ¿Cómo estamos? Ahora me siento mal Dicen por aquí Yo tenía que hacer Las compras hoy Y no quise salir de mi casa Me puse a descansar Y ahora escucho a Phil Decir que descanse Cuando muera Y me siento muy mal No Primero lo he dicho Para mí mismo Eso es lo importante Y lo segundo Hombre Hay que hacer las cosas Que tienes que hacer Que son mínimas Para tanto Cumplir objetivos Metas Como para Autointerponerte disciplina Sin llegar a joderte Es cuando vas a hacer ejercicio Igual O sea tú puedes hacer ejercicio Obviamente llegando al fallo Con el máximo peso Pero tienes que llevar Al límite bueno Donde no te lesiones Pues esto es igual Hay que llegar al límite bueno Forzando la maquinaria Hasta el punto Donde tú veas Que hay un punto ya En el que Por aquí no Que el cuerpo ya me está avisando Que me estoy pasando Mentalmente Pues ya está tío Si tienes que ir a comprar Pues yo lo hago Yo primero Hago todo lo que tengo que hacer De lavar los platos Extender la ropa Limpiar la casa Bajar la basura Hacer esto Reunirme Gestión Esto 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 Y cuando ya sé Que no he hecho nada O sea que ya he hecho todo Y no me queda nada Ahí ya digo Pues voy a descansar Con todas las putas ganas Del mundo ¿Sabéis? Pero descanso A gusto Porque sé que he hecho Lo que tenía que hacer Y ha llegado el punto En el que si yo sé Que tengo algo pendiente No me relajo del todo Sabiendo que tengo algo que hacer Entonces prefiero terminar De hacerlo Y luego Ya digo Vale No tengo nada que hacer ¿Sabéis? Ya está O sea podría La solución fácil Podría ser Bueno tíos Pongo un tuit rápido Bueno tíos Que no hay string Que estén todos los cojones Pues no Eso no es lo mejor Ahora hay que apañar De nuevo al Suku Suku cuando regreses Me avisas Y te vuelvo a poner el mod Yo empecé en este canal Por Genshin Para mejorar Y me quedé Por las lindas palabras El señor sexy Y su poder Para dar motivación Entonces hijo de puta Gracias Ryo Me falta una estrella Para el 12-2 Si me lo propongo Me la hago full Una estrella Sacar con los cojones Igual que me lo saqué yo Dragón Tú mírate como lo hice Y repítelo Y lo sacas Y si no lo sacas Lo saco yo Tú me lo canjeas Y yo te lo saco El abismo Hola Vitán ¿Cómo estás? Me escribió un pana De tu parte Por lo del editor Voy a charlar con él En estos días Ayer fueron los Eslan Dice por ahí Nada Sí No Sí No sabías Si te interesas Lo hubieras sabido Hola Phil Shair Bienvenido Ayer había Eslan Y yo todo el día Podando Vaya tela Ni me enteré Dice el Bayomeda A ver Que yo sé que la gente Que está un poco más En su vida y tal No tampoco está al día Pero es un evento Que en el tema de las redes sociales Estaba la gente al día Con que ayer Era los Eslan Hasta no pasa nada Es más Hay una cosa Que quería reaccionar Con vosotros De los Eslan Bueno Hay más cosas que he visto Pero tampoco quiero hacer el coñazo Pero hay una cosa concreta Que para mí fue El mejor momento Porque luego me vi Mientras hacía ejercicio Me vi en mejores momentos De los Eslan Así por encima Para enterarme Porque al final Tío Yo estoy aquí trabajando En este gremio Y pues me tendré que enterar Un poco dentro que cabe No voy a ser un Un ermitaño En mi cuevita Que no me entero ¿Sabéis? Y hubo un momento Que me pareció mágico Literalmente Así que luego Lo voy a enseñar Porque va a explotar la cabeza O sea No es nada de lo que esperáis No es nada de lo que esperáis Seguro Ahora termino mis vacaciones Y tengo clases Seis días a la semana Es agradable ver tus streams En mis ratos libres Gracias De Semehuana Muchísimas gracias Trabajar como un chino Lo ha confirmado Gente Es el CEO En una serie de rast Yo trabajo mucho Y tengo la cabeza Y tengo la cabeza muy ocupada Pero cuando tengo A lo mejor si os pasa Seguramente Porque yo he hablado Con esto O sea De esto con bastante gente Y tal Y coinciden Pero los ratos que tengo Y tengo un segundo Para pensar Que son pocos Siempre pues Medito Y me replanteo Que Que estoy haciendo Y si Realmente El día de mañana Estoy haciendo lo correcto Para estar donde quiero estar O más De lo que quiero estar Y muchas veces No sé si os pasa A ver Digo yo que sí Pero Tíos Recordar que la vida Es pasajera Y es un regalo Y que puede pasar Un accidente mañana No es realista No es realista Igual que no es realista Tiar una multa Y salga triple legendario Pero Es que 100 años O 80 Que se vive de media En muchos países Es que tampoco es mucho 100 años Y no todos los años Son iguales Hay años donde Tendrás más energía Y años donde Ya vas a estar mayor Y solo te queda Disfrutar lo que has trabajado ¿Sabéis? Entonces A mí me motiva pensar Que si tengo una oportunidad Hoy la voy a aprovechar ¿Sabéis? Sé que es algo Sé que hay gente Que no se lo plantea Que solo está pensando Bueno, qué mierda Mañana tengo que ir a trabajar Y a la escuela Y bueno Y ya Sobreviviré El fin de que voy a El fin de ya Juego videojuegos Pues eso es Lo peor que puedes hacer Porque estás enfrascado En una cosa Que luego no te vas a dar cuenta Que estás haciendo con tu vida El otro chat Si tiene transición larga ¿Qué dice el Sino? Eslan Estoy preocupado Por el stream del CEO Gracias Sino Muchas gracias Pregunta Pool ¿Quién es Pool? Ah, Phil Ganaste la mejor pisación Del año En los Eslan Ay, tíos Cuando acabé el stream Pensé Guau, guau, guau He hecho Es que sabéis Ganó el Slan Del enfado Lo ganó el Chocas Con el ¿Qué quieres que haga, Pereira? ¿Qué quieres que haga? Ayer me sentí Un así Ayer me sentí así Tíos Ayer literal Me sentí Un ¿Qué quieres que haga, Pereira? Literalmente Ayer fue un ¿Qué quieres que haga, Pereira? Ayer fue un ¿Qué quieres que haga, Pereira? Le cazamos con los hacks El chaval No argumenta nada Para defenderse De los hacks Digo Le voy a dar la oportunidad Y la le voy a leer O sea Soy bueno Y todo Y le leo Y lo que hace el hijo de su mamá Es faltarme al respeto Y cagarla Y atacarme a mí Directamente Y cuando encima Le estoy dando el beneficio La duda Y me sentí Un ¿Qué quieres que haga, Pereira? Como una Me calenté más El Chocas ha aprendido Antes el Chocas se calentaba más Y con el ¿Qué quieres que haga, Pereira? Todavía Se contuvo Yo ayer me calenté más Pero sí sentí que ayer fue un ¿Qué quieres que haga, Pereira? Ayer Ayer fue uno de esos Literal No nos vamos a mentir Ayer fue un ¿Qué quieres que haga, Pereira? Es que literal ¿Qué quieres que haga, chaval de ayer? Usa hacks Es muy cantoso Lo ve todo el mundo Se quejan sus compañeros participantes Lo revisamos Con los clips Y todo el mundo se da cuenta De que sí De que es muy sospechoso Digo Pues nada, tal ¿Qué se le va a hacer? Pues ha quedado sin premio No sé qué Le digo A ver qué dice Para darle la oportunidad El beneficio de la duda Le leo Y lo que hace En vez de defenderse O argumentar Lo que hace Faltarme el respeto Y atacarme directamente ¿Por qué ¿Qué quieres que haga, Pereira? Me calenté Que te cagas Me calenté Porque me estuve aguantando Porque me podría haber calentado antes Porque los hacks se estaban notando Y me estaba aguantando Me estaba aguantando Me estaba aguantando Y el cabrón Digo ¿Será fallo mío? Tendría que no haberle dado el beneficio de la duda Después de todas las pruebas que había ¿No? Le digo Voy a ver qué dice A ver si se quiere defender Argumentar Vamos a ver qué dice el muchacho Y lo que hace es atacarme Y sabes Y pues Ya se me fue Buenas Shiro ¿Cómo estamos? A ver Arturo No juegues a las damas ¿Por qué no voy a jugar a las damas? Ayer vi tu primer vídeo del canal Y me entró una basurita en el ojo Dice Juan Diverte ahora es un lujo Lo que has crecido bastante Enhorabuena Gracias tíos Muchísimas gracias Muchísimas El otro día también me pidió consejo Un creador de contenido Que está empezando Le dije que gracias Por contar conmigo Y tenerme de referencia Y tal Y llevaba unos meses Y el canal iba muy bien ¿Sabéis? Y le dije Mira yo hasta casi el primer año Los 10-11 meses No conseguí ni los primeros mil subs Mil En el primer año Y el chaval ya llevaba unos meses Y tenía la mitad ¿Sabes? O sea que iba mucho mejor Y más rápido Y le dije Simplemente pues hay que mejorar esto Esto y esto Hablamos de algunas cosas puntuales De su canal Pero Le puse ese ejemplo Y se quedó así Y me dijo Wow ¿Sabes? En plan Ahora eres uno de los más grandes De Genshin Y el primer año Ni mil El primer año Ni mil Literalmente Bueno el primer año En el primer año Ya habíamos llegado mil Mil y poco Pero mil el primer año Es poco Pero del primer año Mil Al segundo año Casi cien mil ¿Sabéis? Ochenta mil Una cosa así Loquísima ¿Sabéis? En cuarentena Los puntos rojos Llegué a tener un ataque De ansiedad No podía ni moverme ¿Cómo? ¿Cómo? En cuarentena Y los puntos rojos Llegué a tener un ataque De ansiedad ¿Por qué? No podía ni moverme Decidí estar tres días En internet Y aprender que no pueden Seguir manejando mi cuerpo Logro organizar En importancia Y dar lo que puedo dar Logro cumplir con todo ¿Te pasó un problema Con el tema De los puntos rojos? Bueno pues Pues ahí tenéis un ejemplo Yo no he llegado a ese punto Pero sí Mi cuerpo ha generado rechazo Con los puntos rojos A ver un segundo Que le voy a poner El moda A Felipe A su cuque Que arrancó Morboseándome Y dije Pues te baneo Pero sin acordarme De que cuando baneo A un modo o algo Pues pierde el modo Y lo tengo que poner Y pues bueno Ya te lo puse Suku me parece Confirma porfa Hola Phil Hola Arsai Bienvenido Espero que estén pasando Un lindo sabado aquí Bien rico Bien rico A ver Muy cargado Pero bueno Ya descanso mañana Hola gentita Andrés Bienvenido Ah mira que Andrés Ya llegó a su directo Número 99 Sin fallar Mañana es el 100 Pero mañana descansaba Le pusimos el VIP Espero que todos estén muy bien El día de hoy Gracias por el VIP Ayer olvidé decirlo Estaba súper entretenido En el torneo Muchísimas gracias Me encanta tu contenido Por eso siempre estoy en los directos Y ha sido Ha sido súper chido Y me puso chido Formar parte de esta comunidad Es la mejor de todo el mundo No tengo pruebas Pero tampoco dudas Así que disfrutar hoy Vamos Gracias tío Andrés Qué genio tío Que disfrutes el VIP Ha sido muy original Lo de todos los días llegar Y decir Quinto directo sin fallar No sé cuál directo sin fallar Llevas 100 directos sin fallar ¿Sabes? Así que pues te lo has ganado Hola Hola Nobu ¿Cómo estamos? Si no te duermes He Más o menos organizado El directo de hoy Para hacer el arreglo tuyo Hoy Para que sepas Sergio Bienvenido Me paso un Buenas Me paso un minuto Ah vale Que te mande a tocar pasto Bienvenido Estaba preguntando ¿Por qué mi ganio de retiros No hacía daño? Cuando terminé el abismo 12 estrellas Vi que tenía favonios Aquí va Sub DPS Grizzly o algo de eso A veces los directos de Phil Parecen clases de A ver Yo no lo hago en esa intención Pero si me preguntáis Os explico Y si veo que tengo la oportunidad De De Ayudar Ayudo Si tengo la oportunidad De motivar Motivo Si tengo la oportunidad De contar una experiencia buena Para que la gente diga Voy a hacer lo que tengo que hacer Y no el gilipollas Como hace mucha gente Lo hago ¿Sabéis? Con lo de Twitter Me acuerdo que comenté una Ah Que te dije Lo de que eso era ayer No hoy No subías vídeo Pero me di cuenta Que era de ayer Sí, ayer no hubo vídeo en YouTube Pero bueno O sea Vi el canal Tíos Es mitad algoritmo Mitad las personas Y sois vosotros Ayer No subí vídeo Y dije Bueno Por lo normal Porque hay varias gráficas Una de ellas es Las visitas Hay una gráfica De visitas Más o menos A tiempo real Porque están los vídeos Cuando los subo Siempre a la gente Le encantan los vídeos Y luego Y dije Bueno Ayer no hay vídeos Pues coño No pasa nada Habrá una bajada Porque si ayer no subí vídeos Tíos La gente Pues se fue Por costumbre A buscar vídeos Que no había visto Y más o menos Se mantuvo Como si hubiera subido Algún vídeo O sea No hubo el piquito De cuando subo un vídeo Que de repente hay así Como que todo el mundo Lo ve Y luego ya se normaliza Pero se mantuvo O sea Bajó un pelín Pero no como No estuvo a cero Como que Sabéis O sea Se mantuvo La gente Y el algoritmo Seguramente YouTube dijo Uy 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 En plan Este chaval No ha subió un vídeo Pongamos en notificación En la pestaña Inicio YouTube Vídeos antiguos De este señor Para que la gente Los vea Y como si O sea No subí vídeo Pero casi casi Como si hubiese subido Vídeos ¿Sabéis? Puta locura Hola Fer ¿Cómo estamos? Si Phil no está Laminado No conozco a nadie En los Slam Qué grandes Ojalá algún día A ver Son unos premios Que ha hecho Grefg Es como si hubiera Algunos premios El día de mañana Es su Tercera edición Me parece O sea Pero Lo está consiguiendo Y lo está estableciendo Poco a poco Buenas Alex Bienvenido Buenas muchachos Ya va tocando Arrancar Digo yo Es que Vemosos por aquí Quiero contestar Pero Buenas Toallín ¿Cómo estamos? Qué grande Que es el choque ¿Pero qué quieres Que haga Pereira? Ah Por cierto Llenasteis El Faruzán No sé si va a dar tiempo Ya lo de Faruzán Pero el lunes O el martes Arrancamos con lo de Faruzán Hoy ya no O sea Lo de Faruzán Ya no va a ser para hoy ¿Frieren sabe mucho eso De vidas cortas Para pensar señores? Frieren Que no sé a quién Te refieres Bayomega Si es alguna cosa Que debería conocer Por Otaku Y no conozco Pues no sé quién es No sé qué es Frieren Vamos a empezar Sorteando cosas Voy a sortear ya Que si no tíos Empezamos Y no acabamos nunca A ver Esto por aquí Esto por aquí Ponemos Que quieres Que haga Pereira De comando Lo de ayer Me recordó mucho Lo de ayer Cuando acabé stream Pensé Ha sido literal Uno de esos A ver No esto Esto es el Genshin Esto para A ver Esto por aquí Y esto por aquí A ver Ponemos Pereira Eclamación Pereira A ver Todavía no pongáis nada Porque no sabéis Ni siquiera Qué coño Estoy sorteando Tranquilidad Ayer te faltó El chill de los games Vamos a ver Tú que te crees Sabes que hay que estar Todo el día exactamente igual Prueba tú a estar Dos días seguidos Con un estado de ánimo igual Anda A ver si no te explota la cabeza Vas a decirme tú a mí Lo que faltó Y lo que no faltó Hombre Algún día será posible Que el abismo lo hagan Como evento que está Y te presenten personajes No En todo caso Lo que están haciendo Porque una vez Una pequeña filtración Pero no se llevó A nada más Es testear Cómo generar Un segundo abismo Pero que no sea exactamente Igual que el primer abismo Y creo que estos eventos Poco a poco Están recopilando datos Para que luego Ellos implementen Bueno luego Quien dice luego Dice en Atlan ¿Sabéis? Otro segundo abismo Para que la gente Tenga alguna cosa más que hacer El stream de ayer fue épico De verdad A ver Lo hicisteis épico El torneo fue increíble Los participantes increíbles Hola Lucas ¿Cómo estamos? Vale muchachos Pues Hay Tres bendis Del subwalde ayer Que se llegó Hay Ocho skins Que aún me faltan Esas ocho Hay Damer Por cierto Quiero que todo el mundo En el chat Le gracias a Damer Porque Damer Se ganó el segundo puesto El pase de batalla Pero ya tiene el pase de batalla Y me dijo Phil pues nada Resortealo Le dije No quieres que te mande bendis O pago lo que sea Me dijo no Así que Damer Creo que está por el chat O el mundo un gracias Damer Porque dijo que el pase de batalla De Damer Que lo resorteamos Así que tenemos Tres bendis Un pase de batalla Ocho skins Me voy a arruinar Ocho Ocho skins Y un personaje Que les dije que había un personaje Que cuando vine el día de San Valentín Dije Tío os voy a sortearos Cinco bendis Y un personaje por San Valentín De gratis Sin goals Ni nada raro Pero los cinco bendis Ya las di Y me falta el personaje Que como dije El personaje si que lo voy a dejar Para el lunes Que sería como casi El último día De la versión Así que nada Eso que hay un personaje Tres bendis Un pase de batalla Ocho skins Y el fish Es papá noel Y pues se me va a llenar Lo que os dije el otro día No es broma Ya está empezando a ver más gente Aparte del chaval ese De día uno Pidiendo que Phil Me regale No sé qué Día No sé Se está llenando Pero bueno Yo qué sé muchachos Mientras lo mantengan Rollo meme Y no sea pidiendo así Muy en serio Y muy desesperado Mientras se mantenga Como un meme Y ya está Tíos Pues está divertido Buenas Phil Sugarari ¿Cómo estamos? Pues bueno Vamos a arrancar con ¡Bueno! Ya hay un baneado Ya hay un baneado ¿Quién ha sido? Wildflower ¡Ay pobrecita! Wildflower ¿Cuál es tu ansiedad? Cuéntame Pues nada Señorita Descanse usted en paz Y pues para otra No se caliente Cuando no toca Decía Que vamos a empezar Con una de las bendis Así que En 5 segundos Pueden spamear el comando 5 4 3 ¡Uy uy uy uy! El damer también quiere bane Damer hijo puta No lo hagas a posta Para eso Tío Damer Pues nada Dormirle también Al damer un rato Para que no Bueno venga ya Poner exclamación Pereira ¿Qué quieres que haga Pereira? ¿Qué quieres que haga? Poner Ya podéis poner Exclamación Pereira Para una bendis Venga ¿Es un anime de una elfa Que pierde sus amigos humanos? Porque los humanos Viven muy poco En comparación con los elfos Ah amigo Vale 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 Sí eso En el señor sanillos también Arwen está ahí Como que el padre Le dice Le dice Es que Aragos se va a morir Y tú serás joven Y te va a doler su pérdida Dicen Pereira Y entiendo la ciudad Que se llama así en Colombia Ah sí es verdad Sí hay una ciudad de Colombia Que se llama Pereira también Rafil Y Gencoito ¿Cómo estamos? El evento nuevo Pero no hay manera De que yo me pase El último nivel de dificultad Pero sí Lo enseñé ayer Y antes de ayer Y os enseñé Cómo hacerlo facilito Con diferentes equipos Hola a todos Hola Perla ¿Cómo estamos? Un pibe fachero El damer El damer Se la sacó Buena gente El damer Día 4 haciendo ayuno ejercicio Mientras vemos al fil de fondo Da grande Esto Sergio Mucho ánimo Que no decaiga la disciplina Rómpela Y agradecerá resultados Dentro de unos meses Mientras llegan los días Está el rarán de Nubilet A ver Lo de Nubilet No sé yo Que mirar que normalmente Hablamos de los banner Y suelen acertar Pero Es que como viene el triple banner A lo mejor hay por ahí Sorpresas Se dice que es Shiori Kazuha Nubilet Ito Pero Pero Fuf Yo diría que En una semana llega el livestream Yo diría esperar al livestream Esta vez Porque no Día uno Para que me mete una paella Joder La Nat se acuerda De lo de la paella De aquella vez A ver Ya está spameando mucho Vale muchachos Vamos con la primera Bendy Tres Dos Uno ¿Qué quieres que haga Fereil? Suerte Y Ameti Enhorabuena Que lo disfrutes A ver Ah mira Se acaban de abrir ahora mismo Las tiradas Las inscripciones Para las tiradas De Jae y Xiao Aunque le quedan cuatro días No pasa nada Así que A ver Entendemos que no hay mucho interés Ni no mucha gente va a tirar Así que aprovechen Los que sí van a tirar Porque habrá mucho espacio Para tirar Como cuando está saturado todo Pues no hay tanto Pero cuando no va a tirar mucha gente Porque Xiao ya Ya son reruns y tal Y no tienen muchísima expectativa De venta Pues aprovechar Porque tendréis espacio Así que Ametis Bendy Que la disfrutes muchísimo Vale Vamos con otra Bendy Dejo otra para el final Y sorteo una skin también Para ir acabando con las skins Tres Dos Uno Uchija Uchija Enhorabuena Este es el otro Uchija Porque hay dos Uchijas No sé cuál Uchija Es este Porque no hay dos Hay como tres Uchijas En verdad Uchija Enhorabuena No sé si eres el uno El dos El tres El A El B El C El multivérsico O el 1287 Enhorabuena Uchija Vale muchachos Ahora vamos con una skin Venga A ver Eh No hay nadie Que nadie lo ponga todavía El que lo ponga Pues se queda sin skin Vale Un segundo Que leo alguna cosa Os piso un poco Y ahora se os va la ansiedad Soy ese que se pasó el evento Con Almacena Yaka Yuimilla Gancho En el mismo equipo No me escondo Pero lo que importa Es que te lo pasaste Que hay gente que dice Que es complicado Y si te lo pasaste En esos equipos Avisa cuando vuelvas Y se puede coincidir En el tiempo en el que estás Y si no como hablamos Pues para el lunes Yo iría por Kazuga Si no me esquipea Sus tres van Eranteriores Pobrecito Ya no se No se va No se va No se va Tranquila que Kazuga Ya no se te va Tengo Mishiao y Amiya Así que van a ir de ahorro Sabéis que es lo Mejor y peor Al mismo tiempo Que lo comenté En algún vídeo Y es que Los personajes Que no tienen constelaciones Que sean increíblemente fuertes Envejecen mal Me explico Ya EC0 hace su trabajo Y EC1 mejora Porque necesitas Bastante menos recarga EC2 ni siquiera es importante Porque es un pelín más de daño En la elemental Que se compensa Construyendo bien las cosas Y es más rango La elemental Que da igual Porque con que coloques Bien los totems Da igual el rango Sabéis Entonces Las constelaciones De Jaedan igual Y el arma Olvídate O sea Y encima viene Con el jade de Xiao Que sale en el permanente O sea Olvídate Y aparte Xiao Es algo parecido Quien quiera llevarlo al cielo Lo saca a C0 O a lo mejor Lo tiene y hace cero Con Xianyun Faruzhan y tal Y perfecto Pero claro La C1 que te da Una carga más de la elemental Pero el cooldown Es independiente Con lo que te da igual Tienes más partículas En la primera rotación Y luego te suda la polla La C2 Y estas Creo que hay una Que te da más defensa Para que no te maten Es rarísimo Hay una constelación Que te da defensa De Xiao Que sí Que Xiao la C6 Es una locura Pero con Xianyun Solo buffa descendentes Y la C6 de Xiao Es para jugar Un descendente Y luego hacer Varias elementales Muy rápidas Entonces Que venga Xianyun No favorece sacar a Xiao C6 De hecho lo contrario Xianyun funciona mejor Sin Xiao C6 Con Xiao C0 Haciendo solo descendentes Entonces Han envejecido medio medio Tirando a mal Porque si llega un rerun No es como una Anahida Furina O incluso un Nubilet Con la C1 Que si es buena Una Yelan C1 o C2 Que hasta la C2 Que te da más aplicación hidro No por el daño Por la aplicación hidro extra Hay un montón De 5 estrellas Que las constelaciones Están interesantes Y fuertes Pero claro La C1 y C2 De Xiao Si ya tienes el C0 Te suda la polla Entonces envejecen mal Y venden poco Obviamente aprenderán Y harán ahora 5 estrellas nuevos Como Navia Que tiene una C1 y C2 Pues más o menos interesantes Para mejorar su daño Nubilet Que tiene una C1 espectacular Y harán C1 y C2 Que sean atractivas en general Todas Y no una castaña Como las de Xiao Y la de Xiao ¿Sabéis? Porque si no es que no van a vender nada Cuando hagan reruns como este Yo creo que este banner No sé si ¿Sabéis que el que menos vendió De la historia de Genshin Fue el de la 3.8 De Klee Eula Me parece que fue Tíos Yo no sé si este banner De Yae Xiao Va a estar ahí A lo mejor mucha gente nueva Saca Xiao Por lo de Xiang Yun Pero en general Yo creo que Nanai Que va a ser de los que menos venda también Una de las salas del evento Se puede pasar con Ayaka y Xiangling Yo ayer Y antes de ayer Hice varias de las rondas Con dos personajes nada más Y lo enseñé Y dos personajes De los que te ponen en el evento Una Ayaka Que yo la tengo C0 Con lo cual es C0 Me convertiría en manco No es que no me guste Prefiero jugar que manquear Yo si voy por Nubilet O sea una vez ya Tú tienes tu O no lo juegues Hasta que te consideres muy bueno Pero si es bueno Si es recomendable De los mejores carries del juego Bueno Vamos con la skin Venga gente Como siempre No valen multicuentas Vale Para Ganju y para Shenge Para ningún otro personaje Ninguna otra skin Hay que tener el personaje Y no hay que tener la skin Lo aclaro pues por la ansiedad Y bueno Y lo de siempre Hay que estar medianamente integrado Nadie que no haya tenido Un mínimo interés real Pues no va a ganarse la skin O sea que simplemente Alguien que venga Por exclamación Comando Pues no se va a llevar nada Como el otro día Que había un chaval Que me dijo Vaya omega Pues es full comandos Tal Pues es full comandos No seáis full comandos Si podéis escribir Para un comando Puedes escribir Para saludaros Para integraros Y si alguien está integrado En la comunidad Se merece más La skin O el premio O cualquier sorteo Que una persona Que solo venga A poner un comandito A ver si se lleva algo Esa persona No se va a llevar nada Obviamente Así que Ya podéis poner Exclamación skin Vamos con la skin Y sin troleo Si si trolea Pues habrá sanciones La dificultad de este evento Es no poder jugar Con tus personajes Y los usos Para cada uno No es muy complicado Si es más Eso no El poner como una especie De mini examen De conocimiento A ver si realmente Tienen un conocimiento Mínimo en el juego Y si no cumples Ese mínimo conocimiento Se te va a dificultar Porque hay gente Hay mucha gente Que ballenea Y cree que hace los retos Porque ha balleneado Que lo expliqué muchas veces Y luego se pone Con este evento Donde no hay tanto balleneo Aunque te respetan constelaciones Pero los personajes Están todo mal construidos Y se dan cuenta De que faltaría O falta Conocimiento Y sobra Esa sobre inversión Entonces hay gente Que se lo pasa Re fácil Porque si ese conocimiento Lo tiene Y sabe más o menos Construir equipos Y adecuarse Con la mierda De personajes que te dan Y gente que se le complica Porque tenía La realidad alteradísima Básicamente Porque pensaba Que pegaba Porque mira que bueno soy Y en verdad no Pegaba el dinero Básicamente Rezaré para que Neubito Lleguen juntos Para que pueda tener La marmota Y al Dogos de 6 Con el Corny Rojo La marmota Es la marmota Ah el Neubilet Y el Dogos de 6 O sea Sacar a Neubilet Con el Gorou Tío pero no lo había pensado A lo mejor Gorou viene con Shiori No se sabe Igual que Faruzan Vino con Xiangjung Y no vino con Xiao ¿Sabéis? Me parece que más lo merezca Esa es Ruter Esa es Pues muchachos Vamos con la skin Que ponga hola comando Entendido Si si ponlo Hola Phil Para que geas revisión Hay un comando En el chat Léelo Y es o free to play Con puntos del canal Que irás ganando poco a poco O pay to win Apoyando el canal Con subs o bits Tienes el comando debajo Léelo Y así puedes canjearlo ¿Tiene algún abismo Con personajes Preconstruidos Como decías? Hombre pues no Porque si yo Construyo mis personajes Y hay un abismo Donde no puedo usarlos No me gustaría La verdad Yo el abismo Entro para disfrutarlo Y si entro a un abismo Donde no puedo disfrutarlo Y me van a dar Simplemente cosas hechas Pues no me va a importar mucho El evento está bien Porque es un evento Que dices Bueno venga Es la curiosidad del día Tal Pero pim pim pam pam Se va a tres salas Y hasta luego Pero como te metan Un abismo Y con cosas que no son Tus personajes Es como pues ¿Para qué? ¿Sabes? Bueno Vamos con la skin 3 2 1 Mucha suerte Lo que más lo necesite Y Arsak Enhorabuena por esa skin Pues queda Una bendy Un pase de batalla Y 7 skins Luego vamos con más skins Y todo Me cago en la puta Me voy a morir Y pasar 10 años Sorteando cosas Skin Arsak Perfecto Vale Maravilloso Increíble Brutal Arsak Disfrútala Gracias mods Atentos con el modo sub Lo habéis quitado ya Los que no tenéis sub Charlar Saludar Como estamos Bienvenidos Y voy a hacer rápido Las cosas de Genshin Porque ahora en cuanto arranquemos En el bucle de Abismos Sorteos Revisiones Todo lo que hay por hacer hoy Y voy a sortear Entre abismo y abismo Porque siguen quedando 7 skins Una bendy Y un pase de batalla ¿Sabéis? O sea que No voy a parar de sortear Así que Eso Voy rápido a Empezar con el juego Y cuanto antes Que ya veréis Que seguramente Los días que tengo que Hacer rápido el farmeo Y tal Son los días que ocurre Cualquier cosa Rollo Me sale alguna cosa Importante en el juego Pasa alguna movida Un no sé qué No me voy a liar No me voy a liar Con la exploración No me voy a liar Hoy toca Tíos Hacer el evento rápido Las diarias rápido Y a tomar por culo Un cofre como mucho Y a tomar por culo Sería conveniente Que Shiori venga con KB Conveniente Conveniente ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver Los personajes? A ver yo quiero Ah porque tú Tú quieres a Shiori Te faltan dupes de KB Entiendo Será por eso El abismo es el único sitio Donde poder usar Los personajes Que tanto te costaron construir Si nos quitan eso ¿De qué sirve Mejorar un personaje Si no hay donde usarlo? Sí Esa es la reflexión Lo que dice Bayomega Realmente es eso La idea de quien lo comentó A ver no es una mala idea Al final siempre Se llega a buenos resultados Con brainstorming Y con ideas Pero realmente Si te ponen otro abismo Sí Es como Yo diría que fuese mejor Como el Star Rail El padre Rail Maldito padre Rail Porque ellos tienen El universo simulado Y el salón olvidado El salón olvidado Es el abismo Y el universo simulado Básicamente Me cago en ¡Ay! Me han puesto un cofre Eh... Venga, vale Escucha, una cosa Una cosa, una cosa Una cosa Gracias Yo regalo el pase encantado Pero cabrones Recordar Que aparte de regalar el pase Como tal ¡Ah, mira! ¿Dónde es esto? ¡Qué bonito! Aquí al límite del mapa ¡Qué bonito! ¡Ah, mira! Hay como... Vale ¡Oh! Vale, digo Hay dos aguas No, claro Es la puta cascada esta Y recordar que aparte El pase batalla Yo luego es tiempo El tiempo de sortear El tiempo de entregarlo A veces es tiempo De que pasarme una cosa Con los datos Oye, mira No sé qué Backoffice Entonces Que sí, que está muy bonito Y sé Pero tíos O sea Cada vez que me... O sea Si vais a hacer algo así Para que sorteen cosas Decídmelo por privado Y yo lo estructuro De otra manera ¿Vale? Decídmelo por privado Escribeme por privado Y lo organizamos mejor Gracias Y sorteamos dos pases En vez de uno Hola, gente sin sub Oye, Reja ¿Tú qué vas ahora? ¿De clasista o qué? No se muera Si usted muere Los de joyos Si nada la quiebra No, no Y muchas gracias Perla Muchas, muchas gracias Por apoyar el canal Rafi Miquel Bueno, todo el mundo en el chat Que por favor Gracias Perla En el chat Que se nos acaban de regalar Os acaban de regalar Otro pase ¡Oh! ¡Una cocojabra! Otro pase de batalla Así que un gracias Perla Por favor Ahí bien grande en el chat Vale, bueno Tenemos un cofre, ¿no? Tenemos el evento Voy a ver cuántas protogenes O sea, cuántos ¿Qué coño? ¡Ah! El famoso evento de mierda este Donde nunca hay protos Decía Que voy a ver si Me da todas las diarias Para ver qué es lo que hay Ganju, Xiangyung, Ayaka Furina, Ayato Dejia Yoimilla Está pochísima Me dijo el Bayomega Y alguna cosa más Bueno Que voy a ver si Con las recompensas Ya me dan todas las diarias Y si no A ver Furina, Yelan, Xingqiu Y Furina, Yelan, Xingqiu ¿Y qué usamos? Mira Hay oponentes principales Piro, 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 piro Y no sé si llevar a Xiangyung O llevar a Bennett No sé si Porque Xiangyung irá con sombra verde ¿No? Y Bennett Cura Pero Xiangyung cura más Y el bufo de ataque Le viene bien a Xingqiu Pero a Yelan y a Furina Le viene bien la consonancia Voy a llevar a Xiangyung Yo creo, tíos Voy a jugar Voy a poner estos Que son full soportes Y luego vemos que pongo Que pongo Es triste cuando se cierra el chat Dice por ahí Es triste Número uno te puedes suscribir Número dos Siempre avisé Hola, buenas Phil Kevin ¿Cómo estamos? Espero Y no se cierra Se pone para subir Ya está Y la mayoría son subs Les mando un beso Les mando un beso bien épico Y sexy Les deseo un feliz sábado Que su fin de semana Sea tranquilo Alegre y renovador Ojalá Disfruten del stream Tengo pity 74 Asegurado Me suerte Me quedan dos días A ver Bueno Kevin El otro día estuve preguntando Que si había mucha gente En situación extrema Como esa Quizá el lunes Hacemos alguna sección De Intentar una sección nueva A ver como puedo hacer Como rollo A gente que esté en esa situación Ayudar Y vemos como lo hacemos Para que quede épico Ese cofre está oculto No hay que hacer nada Solo está ahí Gracias Bayomera Muchas gracias Tío Amén 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 Gracias Delene Muchas gracias Ayer os lo enseñé Que con dos personajes Me pasaba algunas rondas Y no era tan Y en máxima dificultad La pongo en máxima dificultad Desde el principio Y lo hago Vale Voy a guardarme a Furina Para el siguiente O sea Es más No voy a mentir Me apetece quitar a Xiangyun Y pasarlo así No sé que tan pochos Estén construidos Yeran y Xingqiu Pero si En la siguiente ronda Me guardo estos dos Me guardo Furina y Xiangyun Para la siguiente Prácticamente está hecho Así que Voy a arriesgar Voy a hacerlo así Si veo que ¡Ojo que arranca tren! ¡Sergi, gracias por los 10 mesazos! 50 No se habla 50 segundos Quien arranque tren Se lleva a revisión Grande Gracias Muchas gracias Sergio ¡Ojo! Ahí está A ver ¡Ay! Que lleva sacrificio Tócate las pelotas A ver Quiero agradecer todo Pero justo estoy en medio De la vaina Va con sacrificio Tío Va la jodida Yeran con Sacri ¡Ay! ¡Gracias a todos! ¡Vaya calentada! Ayer igual Ayer estaba en medio El evento Y tremenda calentada Os pegasteis en un momento Tío ¡Ay! 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 Que me quedan 40 segundos Gente Que tengo que estar concentrado ¡Ay! Fallé Eso no lo fallé ¡Ay! ¡Eh! Vale 20 segundos ¡Eh! ¡Eh! 6 5 4 3 2 ¡Uuuh! ¡No! ¡Pero si lo he hecho bien! ¡Si lo he hecho bien! ¡Mini! ¡Mini! Me he dormido Me he dormido Ha habido un punto Que lo podría haber hecho mejor Había un punto Que lo podría haber hecho mejor Me he dormido 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 Mala mía Sé donde lo hice mal Sé donde estuve muy relajado Pensando ¡Eh! Me sobra tiempo Hijo Yo pensé que lo había hecho ¡Si me lo he bajado! ¡Vaya robo! ¡Vaya robo! A ver Voy a hacerlo ya Voy a hacerlo bien en serio Y perder menos tiempo Con la elemental Intentar que se quede en Amelie Tirar la elemental ¡Es sacrificio tío! La Yelan Vaya 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 Castaña ¡Ahora sí banda! ¡Ahora sí! ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora voy rapidísimo! ¡Voy volado! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahí está! ¡Ahora sí, gente! ¡Ahora no fallamos! ¡Ahora no me duermo! Que antes me he dormido Antes he ido tan tranquilo Pensando ¡Ah, sí! Me lo paso de sobra Sí, claro Sí, claro Que te lo pasas de sobra A ver Vale ¿Vale? 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 30 segundos ¿Vale? ¿Veis? Ahora sí Ahora sí Ahora ya están los dos a la mitad Ahí está A ver ¡Que se muere la Yelan! ¡Que se muere la Yelan! ¡Que no estoy esquivando! Ahí maté a uno La Yelan Que está a punto de morirse Ahí está 10 segundos de sobra A ver ¿Qué ponemos? Ah, y tengo Xiangling Pero no puse al Bennett Y me sobran Xingqiu, Xiangling Eh... Ah, voy a meter una Yaka ¿No? Vamos a meter una Yaka Voy a meter a Yaka y Xiangling Yo creo que vamos a meter En el equipo Como solo usé dos personajes Tengo todavía disponible A Furina y Xiangjung Con dos opciones ¿Sabéis? Y Xingqiu y Elan con una O sea que facilito Voy a meter Xiangling Voy a meter Xiangling Xiangjung Y un último personaje Y me lo hago O sea, con tres personajes Puedo hacer la siguiente ronda Que os habéis calentado ¿No? Tres nivel 2 Vamos ahí gente Muchísimas gracias Perla, gracias por ese pase Para la gente de LN Gracias por los beats Sergio, gracias por los 10 meses Mikyura, gracias por los 12 Te ganaste la revisión Te apunto Eh... Camilo, gracias por los 4 meses A ti te he dormido en estos días Varias veces, ¿no? Que me has dicho en el chat Uy, Fisly, me gustó ¿Cuándo me dormiste? Y te voy a dormir Que por cierto André, no sé si andas por ahí Pero tienes revisión de personaje El Tuma Tuma, si andas por ahí también Y en Europa Tengo la de Nauzoy Que se me iban pasando unos días Pero bueno, de hoy no pasa A ver Mikyura Personaje Vale Bueno, hay pocas revisiones De personaje, menos mal Que si no me va a explotar la cabeza Hola Phil, gente bonita Hola Nadroy Bienvenido, tío ¿Cómo estamos? Me lo pasé con Yuimiya Pochita, pero se lo pasa Sí, sí, sí Yuimiya también se lo puede Si hay un enemigo Más o menos Hace lo que tiene que hacer Yanyun lleva a Son de antaño Yo también pensaba Que lleva a Sombra Verde Joder Puto Sanoverse Sales, tío Que te meten Wills de mierda todavía Ha pasado ya En más de un evento Para mí los eventos Que no dan protogemas Son malos Pero si dan proto Son buenos Vale Pues a ver Es que no sé Qué enemigos hay Oh Chino Gracias por ese pedazo De Prime Gracias por apoyar el canal Me dio un poco De problemas Este nivel ¿Cuál? ¿Lo que acabo de hacer ahora O la siguiente ronda? Nah, no son muy complicados Mira, la yaca Me la guardo Para este piso O para estos dos últimos Porque, bueno El espectro crío No, es inmuno Y hay muchos enemigos Pero el Fatui Piro Se pone el escudo Piro Con lo cual Me hará falta un hidro La yaca Me la voy a guardar Voy a jugar Xiangyun Urina Xiangling Ah, mira Mirar Te pone El bufo Dice Cuando un personaje Causa una reacción De vaporizado O derretido El daño infligido De dichas reacciones Aumenta un 100% 6 segundos Joder Está hecho para eso Obviamente, ¿no? Lo único que es que estoy pensando Que me va a faltar Energía Eh Me va a faltar energía Voy a guardar a Xingqiu Para a yaca Porque con a yaca Prefiero mojar Que hacer daño Y voy a meter a Yelan Que tiene sacrificio Y voy a jugar un equipo de mierda Pero así raro Y me guardo a yaca Igual tengo una carga extra Luego con Xiangling Con Furina Con Xiangyun Es decir, solo voy a perder a Yelan Básicamente Yelan es la que se pierde Y ya está Mandé ayer Dice Pues lo veo O te vimos ayer el personaje Ah, no, coño Ayer sí que te revisé el personaje Al final era una Ganyu Andrés ¿Puede ser? ¿Ya te revisé o no? Bueno, sin más Vamos a darle Uno Dos El sombra verde Como no hay sombra verde Pues meto son de antaño Y ya tiraré la ulti de Xiangling Básicamente O sea que rápido se mueren ¿No? No hacía falta meter a Xiangling No hacía falta meter a Xiangling Si se mueren enseguida Ahí está Ahí está Y ya solo quedan estos dos Hostia, pues podría haber metido Tres personajes La verdad Pensé No sé por qué Como en la primera me confié Dije Guau Seguro que ahora va a estar complicado Y mirad Ya me he cargado a Ahí está el que falta Ya está Y me han sobrado segundos Vale, pues me he confiado Para bien Porque pensé Ah, mira Un Bennett Para llevar con Xiangling Xingqiu Y hacer un nacional O algo así Vale, pues Bennett es uno El Aila no lo voy a llevar Kokomi no me hace falta Porque tengo a Xiangling Y a Bennett Pues vamos con Yuimiya Que estamos En este evento Estamos full fanservice, tío A ver Ah, jugamos Tiramos la ulti a Yaka Y metemos básicos con Yuimiya Espectro Ah, mira Para el espectro Yuimiya es buena Y para ese último piso Podemos llevar Yuimiya a Yaka Por ejemplo Aquí podemos llevar un nacional raro A ver Bennett Eh, Furina la podemos quemar No, Furina podemos meterla Con Ayaka, de hecho Para el daño infligido Eh, Bennett Yoimiya Xingqiu Y quemamos a Xiangling Y podríamos jugar luego Ayaka, Furina, Xiangjung Yoimiya Y meterle dentro del ulti De Ayaka Meter básicos de Yoimiya Vale, venga Pues he hecho una mierda así Rarísima Pero el equipo tiene sentido Hola Phil Hola más mejor ¿Cómo estamos? Acabo de terminar de estudiar Y vengo en mi momento de desconexión Disfruta Ceci Que estés muy bien Los promocionales en Supreba Les ponen nobleza Es verdad Suelen llevar nobleza Muchos personajes Por defecto Vale Pues Un monopiro raro ¿No? A ver Ay no Que lleva Llevará Remi Imagino ¿No? Entonces acabo de perder el Remi Bueno, no me importa Eh, ya mate a todos Turutututu 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 El Shinkyu Que no tiene ni sacrificio Ni nada Maravillosa la energía ¿Eh? Que, que, que Increíble Dios mío A ver si puedo tirar La ulti de Xiangling Que va a tirar La ulti de Xiangling Que voy a tirar La ulti de Xiangling A ver señores Y muerto Ahí está Y le voy a dejar la ulti Y creo que tendría que tener La, la patada del Xingyu Ahí está No tengo la ulti Ja, ja, ja La Xiangling Tampoco tiene la ulti Pero bueno Ja, 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 ja Ala Uh Y sobraron 30 segundos Igual, eh Ahí está Bueno, está bien Siguiente Ah, es verdad Que me quedaba más personajes Yo pensando Bueno, me hago ya El ultimo combo Con Ayaka, Furina Seanjun, Yoimiya Y se acabó, ¿no? Es verdad Que te dan más cosas Ja, 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 ja ¿Qué hago, tíos? Bueno, a ver Eh ¿Qué, qué, qué? O sea Mirar la cantidad de personajes Que me sobran para jugar ¿Sabes? La idea sería Jugarte un perma Así ¿Qué juego? O sea Aquí estaría bueno Hacer lo que he dicho De broma de Yoimiya O meter a Ganju Y jugar un perma ¿No? Porque no hay ningún enemigo O sea Todos se pueden congelar La verdad Me gustaría jugar un perma Pero sé que a lo mejor Votáis lo troll ¿Qué os gustaría? Es ¿Qué os gustaría? No significa que lo vaya a hacer Solo quiero Sondear ¿Qué os gustaría? ¿Que juegue un perma natural? A mí me apetece más O que juegue en plan El equipo este raro Y luego entre con Yoimiya A dar básicos En plan Todo random ¿Qué os gustaría? ¿Qué os gustaría? No sé si merezco la sección Espero que sí Pero a mí me apetece una sección Para apoyar a la comunidad Claro Esa es la idea Kevin Que sea llamativo Para todo el mundo Es que la bandera Al final del stream O sea Que no mandaste solicitud No te revisé nada Andrés No te revisé una Ah no Porque la Ganju Fue flexeo Que era una buena Ganju Pero no te revisé Ahora revisamos Cuando pase por Latam Hola banda Hola Joker ¿Cómo estamos? Con Yoimiya Dice Brainnat Permacondescendentes Bueno sí Ahí está Xiangyun De hecho la core ahora De permafrost más fuerte Es esa con Shinge Permacondescendentes Permacondescendentes Vamos perma Vamos perma Venga Vamos el permacorriente Es lo que me apetece Seguramente era lo que Lo que iba a hacer Pero igual los quería preguntar Ah mirad No es como el abismo Que te cancelan el dash Ya podías hacer el dash Desde el principio Oiga usted señor Eh se salió de la ulti De Se salió de la ulti De Ganju Bueno Va a durar menos uno ¿Sabes? Ahí está Oh que bien me sirve Me sirve porque Porque les golpeó ¿Sabéis? Vale Ganju Sospechosamente Tiene ulti ¿Por qué tiene ulti Ganju? Que le han puesto con favor Y usó algo a la Ganju ¿Qué pasa? Joder Se salen de la ulti Tío Ahí se juntaron 1, 2 Purina Salto mortal Ulti definitiva Vamos Y la yaca legendaria No es difícil Hombre No es difícil Está hasta divertido Tío No es difícil El evento No será mucha recarga ¿Verdad? Joyos Creo que No lo habrán metido Ay no lo he visto Pensé en por un frame Pensé en verlo Pero vi enemigos Y ya me Me puse a matarlos Pero juraría Que hay un Favonius Por ahí En plan Porque la Ganju Tenía ulti Demasiado rápido Hay algún ítem Alguien llevaba un Favonius Que no tocaba raro ¿Sabéis? Probabilidad Maestría Vida Vida Joder Y el otro set ¿Qué pasa? Se les ha olvidado El otro set ¿Sabes? No hay piezas Del otro set Vale Maravilloso Mira aquí Mis dos prototipos Que nunca canjeé Porque me sobran Mi única luna Porque estamos formando A Faruzan Y nos sacamos las lunas Vale Esto ya está Ahora ¿Cuántas diarias me han dado? Ah no Porque no canje las recompensas Hasta que no las canjeas No te dan Las diarias ¿No? A ver Ticlin 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 Puntos rojos Ticlin Ahora sí ¡Pumas! Ahí están las diarias Que dejen por culo a todo Vámonos Ay creo que he visto Un cofre ahí Ah pues no era un cofre Eran tres piedras Eran tres piedras feas Oh sí Sí era un cofre No Ahí me faltó este Oh Oye que explotó algo Yo pensando ¿Qué me está faltando Para terminar este cofre Todo raro Vale 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 Me estaba faltando Que todavía tenía que engancharme Aquí Vale 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 Ya Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Que nos liamos Ya está Que hay muchos abismos hoy Gente Ya está Ya está Que nos conocemos Ya está Ya está Ya está Ya he parado Ya he parado Gente Ya estoy volviendo a pillar las diarias Ya está Solo ha sido un cofre timidillo No me voy a liar con la exploración Otro día acabamos el 100% Que empiezo y no acabo Ferma con descendentes Bueno a ver Descendentes caen Yo con mi equipo Ayaka Llego a hacer ya 120k Con la Ayaka de un descendente 120.000 Con un descendente Pero que luego cuentas El daño de un cargado Cuando metes un cargado Y más o menos están ahí Ahí Tampoco hay mucha diferencia Un derretido raro Entre Ganju y Dejia Bueno No juegues Al final Buenas Phil Hola Bienvenida ¿Cómo estamos? Gritos supremos al ataque Pero vamos a ver gente Alguien todavía no tiene claro Que el poder de hacer crítico Es el grito Si gritas Salta crítico Si no gritas No salta crítico O sea Es de cajón O sea Literalmente es lo que hay que hacer Tíos Recordar el poder Cuando tiraba Me acuerdo cuando tiraba La ulti de Raiden En la Free to Play O en vuestros abismos Igual Si grito Salta crítico La ulti de Raiden Y me bajo a todos Vale bueno Ya hemos recortado Las misiones Que había como 6 o 7 Ya solo quedan 5 En estos días Imagino que las acabaré A ver Genshin Player Con TOC De acabar todo el contenido ¿Sabes? Esto por aquí Esto por aquí Vale Evento ya lo hicimos Diario ya lo hicimos Vale Resina Rápido Resina rápido Porque hay muchos abismos Y mucha historia Vale Me dijo Ayomega Que como estoy subiendo A Faruzan Que no me vaya A condensar Como un mini mini Y que vaya por favor Al señor Triángulo Así que voy a ir al señor Triángulo Para subir a Faruzan Porque hay un goal ¡Ay es verdad! ¡Es verdad! ¡Hemos llenado el goal! ¡Qué goal ponemos! A ver Mi gente Ideas de goal Aquí Este se ha llenado El de Faruzan ¿Qué podemos poner Para un goal? Tíos Por cierto El de El arma de Sian Yung Ya va por el 30% Estáis locos ¿Qué podemos poner? ¿Qué podemos poner De arma de De Sian Yung? O sea Perdón De arma de Sian Yung ¿Qué podemos poner de goal? Que se llenó este Los ritos de motivación Es la clave y el poder Es el ¡Fua! Hola Hola Fallen ¿Cómo estamos? Buenas Phil Franci ¿Cómo estamos? Phil es seducido fácilmente Por cualquier cofre Común ¡Eh! No era común Era un poquito más No era Era común Sofisticado Valioso y lujoso ¿No? Era sofisticado Me parece ¿Por qué llevo este equipo? Que alguien me explique Por qué llevo este equipo Tan raro Vale Es el equipo Que me ha puesto Biomega para explorar ¿No? Bueno Me da igual Porque estoy rotísimo Y me lo voy a reventar todo Pero Pero este equipo Que sepáis Que no lo recomiendo No es un equipo Que recomiende Ah Toma por culo Que sepáis Que este equipo No lo recomiendo En plan lo llevaba ahí Porque lo llevaría Para explorar Y ya está Vida recarga Ojo Los de vida recarga Que me hacían falta Y mira Hay tres materiales A ver No voy a subir No voy a subir a Faruzan O sea Lo de Faruzan Hoy ya va a ser inviable Pero Voy a repasar Cómo tenemos A Faruzan A ver cómo se puede Ir subiendo Más o menos Porque recordar Que Favonius Ya tengo Y se lo pondría Directamente Que lo lleva Colei De hecho Así que Colei está desequipado No creo que lo use Y Ya tengo un set De Geo Armada Porque nos salió C6 Al final En esta cuenta Para Aquí no tengo Ni Scaramucci Ni Xiao Así que aquí jugaría Probaríamos el Xiang Yun DPS A descendentes Que poca broma Tampoco es que sea Tiene pinta de ser Muy buena Entonces tengo un set De Geo Armada Tengo el arma Solo me faltaría Empezar a subirla A ver cómo Cómo quedaría Porque al 70 Ya es Ya es funcional ¿Sabéis? Vale Os dije ayer Que seguramente Me falten libros Y es verdad Seguramente me falten libros Porque había subido Agamín A Xiang Yun Ya no sé Que había subido antes Vale Aquí hemos desbloqueado El segundo talento De ascensión Ojo eh Que al 70 Ya Bueno aquí Ya faltan de estos Vale Al 70 Ya es Más o menos Funcional Mira Y deseos del PERMA Ahí están los deseos del PERMA Vamos Vale Y los talentos Vale Al 5 Al 6 Al 7 Aquí ya no Y aquí al 5 Y al 6 Bueno A ver Esto es el nivel 4 No el nivel 7 Porque es el más 3 De la constelación Eh Y luego Ya tengo los dos talentos Con lo cual Se podría Bueno Vamos a ir haciendo Hoy no voy a Esto es una idea Vale Esto me estoy haciendo Una idea De lo que se podría Esto tranquilo Es que hasta el lunes Martes no la voy a terminar De subir Pero bueno No va mal O sea Ya se podría Prácticamente jugar Subiendo un poco más Los talentos Y probando a Xiang Yun De Ah Heizu también El Heizu One Punch De Heizu Faruzhan Bennett Y Mona Cazador de dragones El Heizu One Punch A ver cuánto pega en el abismo Vale Eso por un lado Hecho Por otro lado El equipo Que tiene un equipo rarísimo Es mejor para Gamim Bruja o Cazador Fantasma Hay Will Hay una Will Y de hecho Ningún Bueno Cazador Fantasma No sé por qué En mi cabeza Habías preguntado Bruja o Sueños Aureos Te iba a decir Ninguno Cazador Fantasma Cazador Fantasma Pero ahí Voy a ir a ver la Will Es mejor equipo Para farmear flores Ah Para las flores De Faruzhan Es verdad Nahida descendente El Nahida Haciendo no sé qué Porque aquí no hay Ni un agravate Ni un nada ¿Sabes? Vale ¿Qué jugamos Para el mundo abierto De mientras? Dios Se ve imponente Shenhe Se ve increíble ¿Qué jugamos Para el mundo abierto? Este es el equipo El Team Clasismo Este es el de New Billet Cuando lo saque Que podría ser New Billet Permafrost Con Ganyu Sub DPS O podría ser New Billet Con Jae O Beidu Electrocargados O con Clorinde O algo así El equipo Ayato El de Bloom El de Gamin Que estaba llevando El de Tignari El de El de El de Xiangyun Y un Jae Este es súper cómodo Este ya es un equipo Súper cómodo Y el de Xiangyun No, este que le ven por culo Va a llevar el de Gamin Aunque no sé por qué Siento que hace poco daño Y tal Pero bueno Me apetece, tíos Me gusta muchísimo El equipo de Gamin Vale Tengo resina No sé si tengo resina Tengo 20 Bueno, vamos a gastar rápido La resina Y paso lista de abismos ¿Vale? Para los abismos que tenéis Para los señores Y señoras Canjeadores abismales Que estén listos Y me escriban A ver Abismos Ayer hicimos el de Ulises Al final, ¿verdad? Sí, creo que hicimos el de Ulises Entonces Nacho Siro Riob Que te toca hoy Que te avisé Que tú dijiste tal Y te dije No, toca para el siguiente Así que Nacho Siro Riob Nadroy Paz El arreglo de cuenta De Nobu Leona DLN Que te he visto que andas por ahí Me preguntaste también el otro día Nat Eldan Y hoy es el último día Para canjear Repito Vayan escribiéndome Por favor Porque si alguno no está Paso al siguiente en orden Nacho Siro Riob Nadroy Paz Aquí pasando lista, ¿eh? Presente, señor Para que les pise Vengan aquí Para que les ponga la rodilla en el cuello Leona DLN Nat Y Eldan Vuelvo a repetir Nacho Siro Riob Nadroy Paz Leona DLN Nat Eldan Escríbeme por favor Que un usuario y contraseña de Discord Para entrar a los abismos Cuando va tocando en orden A romper el dominio Hola Feedmods ¿Cómo están? Hola Bloody Mary ¿Cómo estamos? Para el goal Una semana de Genshin en japonés Hombre, no me agrada mucho la idea La verdad De hecho Lo de Genshin quizá lo dices Porque te apetece ¿No? Que lo ponga en japonés Porque algunos estáis acostumbrados A los animes O a jugar en japonés Se hace raro que yo lo tenga en inglés Yo lo seguiré teniendo en inglés Porque lo entiendo Lo planteo y lo pregunto ¿Creéis que es un buen goal Una semana de Genshin Puesto en japonés? Yo era o tuve en japonés Y lo quité porque no me gustaba Pero si es un goal Por, yo que sé Por reírnos O por castigo Ay, ¿por qué no tiene ulti el Bennett? Ah, porque le ha gastado antes ¿Queréis ¿Queréis un goal de De Genshin una semana en japonés? Tum, 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 tum A ver A ver sin Bennett 352 Vale Joder Es tan grande el daño Que ni siquiera hace falta Jugar la ulti de Bennett Qué locura, tío ¡Ojo! ¡Señor! ¡Pero bueno! ¡Cépio! A ver, un casco de vida Sin subestad Y me he quedado sin resina Pues sin resina nos hemos quedado Eso es lo que importa ¡Grande Céfiro! Muchísimas gracias, tío A ver, que te apunto Para la Bisminchi Céfiro Ponéis 2-2-2-2-2-2-2-2-1-1-2-2-2-2-2 Y Zephyro se mandó las 5 subs en toda la boca Grande Zephyro, pues entraré con tu Raiden C6 Obviamente No es un buen goal, mejor aprovechen otra cosa Vale, pues no es un buen goal Gente, ideas de goal, venga Que si estáis como las subs de Zephyro Estáis donando, pues para que vayan a un nuevo goal Que propongáis, a ver, ideas de goal Yo voy leyendo, las que sean una castaña Pues las descarto y las que sean buenas, las someto a votación Ideas de goal, gente A ver que, a ver que Cómo torturáis al C Últimamente queréis siempre buscar el puto goal Para torturar, cabrones Vale, eso ya está, entonces Artefactos ya, resina ya Vamos a ir a los abismos, voy a ver si tengo un artefacto muy bueno Que es subir pendiente, que no creo, la verdad Dios Pero, pero, y la cantidad esta de flores Que tengo del propio set ¿Qué cojones? 27 maestría vida Daño vida Ataque maestría Esto no es tan bueno Esto lo voy a quitar Recarga, daño, maestría 29 de daño 5 de ataque Aquí tengo Recarga, daño, maestría Hostias, esta me mejoraría Algamín quizá un poco, ¿no? Perdería 5 de daño crítico Y ataque, que me da igual Pero ganaría Maestría y recarga Que me hace falta Ya, pues quizá ¡Ojo! Señores A ver ¿Por qué tengo yo esa Y no se la he puesto antes? Porque quizá no capeo el daño Y perder daño no me conviene Puede ser Es que de 21 a 29 No son 5 Son 8 de daño crítico Vale, no se la he puesto porque son 8 Y me quedo en 220 de daño crítico Muy, muy, muy abajo Necesito más Tiene 27 maestría vida Joder, estoy complicado con las Estoy bastante complicado con las flores Y eso que es lo supuestamente más fácil 6, 13, 14 de vida Esto para Nubilet quizá Pero Nubilet me hacía falta recarga Bueno, cae por culo Un segundo Creo que tengo alguna cosa que subir Así la subo rápido Y vamos con los abismos ¿Quién ha sido? Jones Gracias por ese pedazo de Prime Y Céfiro Mil gracias, tío Por las 5 sub Gracias por apoyar el canal Apunta Dinchy Rompemos tu abismo No escucha el juego Ah, vale Es verdad, es verdad No se escucha Mierda Ah, no Sí, bien, bien, bien Es que a veces para algunos vídeos Aunque tenga el juego de fondo Lo quito Porque los editores prefieren Que no tenga sonido Para poner ellos música O luego los otros gameplays Que pongan No se junten Con lo que yo ponga Esto lo bloqueé ayer Y no Ni lo voy a subir Es una castaña Maestría Vida Probabilidad Recarga A ver qué tal sube De último esto Ahora Si yo tengo ítems subidos En plan digo ¿Por qué no los veo? A ver Ataque por ciento Probabilidad Recarga Paso Paso, paso, paso Lo bueno que con Gamin Ya siendo C6 con Lápida Ya me da igual Me da igual el ataque por ciento Solo quiero ítems De proporción Maestría Recarga Punto No ha salido un casco De vida con Ah, no era un cáliz Era este De vida con recarga A ver si este de vida Con recarga Me sube a muchísima recarga Y me podría venir bien 10 de recarga 7 de probabilidad A ver A ver si el último Se va a recarga Creo que va a estar Si se va a recarga Me sirve Para yo que sé Lo típico Ni lows Y cosas así Creo que ni low rompo En cáliz De hecho Llevo un cáliz raro De sueños saurios En ni low A ver No Defensa 69 Vale Y el último Eta mierda De leitro De leitro en esta cuenta Me están faltando también Aparte del que lleva así No me están faltando cálices de leitro Ahí si sube bien No tengo mucha fe Ya sabéis Pero bueno A ver qué pasa 14 de recarga Ninguno en daño Ataque con un dupe Creo que tengo uno parecido 18 de recarga Y un fallo Es que juraría que tengo uno Con 20 y pico de recarga 7 de probabilidad Que es más valor crítico Vamos a comprobarlo Vamos a comprobarlo Tengo 100% Uno mejor De electro Con más recarga Y con más crit value Seguro Mira Mira 22 de recarga 4 de ataque 7 de probabilidad Infinitamente mejor que este Tiene más recarga Más valor crítico Y lo único Pues tiene un poquito menos de ataque Pero tiene ataque Pero 7 de daño Es menos que 7 de probabilidad Y tiene más recarga Simplemente tiene un dupe Menos nada Que le den por culo Vale venga Vuestros abismos Ah no 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 Me falta revisar Menos mal que me acuerdo Tengo mil cosas Socorro A ver El no side Es el que aquí está No side Y no side Lo tengo apuntado No sé que dijo A ver Ticlin ticlin No canje más revisiones Que estoy hasta arriba de revisiones A ver si uno duerme 5 o 6 horas Una siesta de 20 minutos literal Es increíble Vale no side Me dijo si no Vale le falta un poquito de maestría El ataque está bien Su arma Con más razón le faltaría un poquito de maestría Mínimo tenéis que tener aquí 400 Y si tenéis más más Pero mínimo 400 así El personaje base sin bufos Así que le falta esa maestría hasta 400 Perfecto Full set T0 Y 4 o 9 Podría subir más al elemental De hecho tiras una elemental cada 2 segundos y pico realmente O sea si merece la pena subir la elemental En ningún momento dije que no hay que subirla O sea 1, 9, 10 O 1, 8, 9 Sería lo suyo Te falta invertir la elemental O sea cada vez que coincides el ojo El golpe que sale es la elemental Los 3 rayos luego no Son un escalado de tu ataque Que lo ponen al talento Pero el golpe que sacas cada 2 segundos Es tu elemental Y luego Tengo miedo porque estoy pensando Joder No quiero No me juntéis revisiones Que tengo muchos abismos Ojo Uy te has colado Vale vale Te has colado Estas son las normas Que no hagáis spam Eso es un soft spam Rejado Yo me alegro mucho Te deseo mucha suerte profesionalmente Eso es spam Eso no lo hagáis tíos Cuidado con ese tipo de cosas gente Según el día que vais a pillar Ahí te has colado reja Ahí te has colado más de un día O sea que no tenga yo Que llamarte la atención muchas veces más No hagáis spam gente Están las normas Y no está bien ir a otra plataforma A decir No es que yo Es como si Ibai invita a la velada Y voy a la velada y digo Hola buenas Que me sigáis en mi canal Y me compréis la ropa Y Ibai me va a decir ¿Tú qué pasa? ¿Sabes? Que ya te estoy ayudando Con invitarte a la velada ¿Sabes? No vengas aquí a promocionarte ¿Sabes? A menos que lo acuerde con él Y Ibai me diga Vale Una promoción son 15.000 dólares Por ejemplo Euros que Ibai Pues tíos Tener más respeto por favor Eso no se hace Eso y que está en la norma Me cago en la puta a leerlas ¿Algún anime cortito Durante un extensible aniversario? Uf No sé yo No me apetece mucho Porque yo no veo anime de normal Goal de extensible No pero porque si sí Voy a hacer un extensible igual Puedo hacer un goal Para adelantar el extensible Extensible pero sin camisa No joder Un goal de día especial a la semana Pisaciones e insultos Bueno eso lo he dicho alguna vez Y os ha gustado Os ha gustado tan sospechosamente Que me ha dado cosita Volver a hacerlo Usar personajes con armas Y artefactos raros Que nunca usarías Eh Base troleos Como decía No es una mala idea Hola Phil Davico ¿Cómo estamos? Bueno Eh Una de las proposiciones Para Goal La someto a votación Porque me parece buena Es Que puedo Adelantar el extensible Por ejemplo Eso sí podría hacerlo ¿Queréis un goal Para adelantar el extensible? El extensible va a ser igualmente Ya os lo comenté Y son fechas cerca de marzo Pero porque es una cosa importante Que antes se me ha escapado Pero bueno ¿Queréis que haga un goal Para adelantar el extensible? Que a lo mejor Empieza eso Y estamos todo el puto año De extensible Después de lo que pasa En navidad Me Tíos Me espero cualquier cosa Una vez el chat Flexeo lista de animes Y ahora ponen Dos Al Genshin en Hapo Pero Porque a lo mejor También lo hacen Porque yo expliqué Que no me apetece A lo mejor También tienen en cuenta Que hay cosas Que pues Lo hago contra mi voluntad Prefieren que esté yo Aquí a gusto ¿No? Que para eso Uno, uno, uno A ver gente Vuelvo a preguntar Por favor Necesito Explosiones Y unos Si realmente Goal de adelantar El extensible Uno sí Dos no Si lo quieren Tienen que explotar Explotar es Ya sabéis Que me escriba Twitch Y me diga Oiga usted Está usted saturando Servidores de chat El sino de De no side Vimos que le hace Cero más arma Tenemos Un solo fallo en ataque Recordad que Con el arma El ataque es fallo Con lo cual Es un fallo Muy bien Dos fallos en defensa Está bien Maestría Tres fallos Recarga daño Esto sería Lo que más tambalearía Pero bueno Tres fallos en reloj Y del set Pues no está mal Vamos a ver Qué tal el conjunto Tengamos en cuenta Que como le sobre la recarga Entonces habría un dupe de recarga Que es fallo Entonces serían cuatro fallos Entonces sería Que el reloj está mal Y estaría afuera Luego Electro maestría Daño recarga Un fallo Bien El cáliz Y el casco Esto Daño con maestría Probabilidad Y dos fallos Bien el casco Lo más raro que tiene Lo más F Es el reloj Y como sé bastante Echar un ojo a los subestats Y calcularlo mentalmente Y os dije que iba a sobrar Recarga Efectivamente Le sobra recarga ¿Dónde le sobra recarga? Efectivamente Donde lo comenté antes En el reloj Te sobra recarga El reloj tiene cuatro fallos Porque la recarga en sí No para que tenga perma ulti Además tienes el equipo que es Son 140 Te sobran nueve de recarga Es decir Que un reloj con diez de recarga Es más que suficiente Te sobran dos dupes No uno Te sobran dos Entonces El reloj El futuro Tendría que tener Maestría Diez de recarga De energía Y como no podría sacar Más maestría Que es lo otro que te falta Habría que sacar más daño crítico Para llegar al cap De 70 A 230 A 240 Como siempre comenté Pero 140 de recarga Es decir Un reloj De menos recarga Y de más daño crítico Los otros dos subestats Pueden ser fallos Pero Tienes que Que cambiar ese reloj Porque ahora tendría cuatro fallos Porque te sobra Hasta cinco fallos Porque te sobra recarga Entonces es el reloj Y básicamente Es menos recarga Más daño crítico Es sencillo Es bastante sencillo de ver Pero bueno Ahí lo tienes Eso es lo que tienes que mejorar No sé Vale, ahora sí Vamos a los abismos Que en la cuenta de Europa Me queda solo esto Goal de Kiki Descendentes Kiki Física, ¿no? Oye, pues lo de Kiki Descendentes No es mala idea tampoco, ¿eh? O sea Estaría divertido Con Bennett En plan ¿Jugar Bennett, Xiangjung Kiki Carrey o qué? Ver Avengers No, no, no No se puede, Andrés No se pueden ver películas A ver, bueno En Kiki sí se puede Bueno, en Kiki ya no sé si se puede, ¿eh? No se puede ver películas, Andrés No se puede Goal para collab con MrBeast Ojalá fuese tan fácil Que Como hacer un goal Y colaborar con MrBeast ¿Cómo spamea ese 1? Dicen Vale, vale Vale, vale Pues voy a poner Voy entrando a la cuenta De quien toque el siguiente abismo Y voy a poner el siguiente goal De De adelantar el extensible Ostias A ver Por aquí Por aquí Que cuando tengo que poner Lo del extensible Pues toca A ver Vale Voy con ambas Voy con los abismos Y voy con lo de adelantar el extensible Madre mía Madre mía ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Dónde me estoy metiendo? Con lo del extensible ¿Dónde me estoy metiendo? Con el extensible, amigos Bueno Ya está, ya está Ya lo he dicho Ya se ha votado Ya no voy a Echarme para atrás ¿Sabéis qué? Tengo Me está dando Me está dando traumita Me está dando traumita El último extensible Dios Fue muy bestia No me esperaba para nada Me está dando miedo Es como que mi cuerpo Me está generando Me está diciendo Fizzly Fizzly Pan de Pan de Cúnico Fizzly Fizzly Cuidado Que acuérdate la otra vez Fizzly Y yo ya, ya, ya A ver Me está Me está dando recuerdos de Vietnam A ver El goal Aquí A ver Claro Ahora os pregunto ¿Qué hago? ¿Lo pongo facilito O lo pongo complicado? A ver Adelantamos Adelantamos Extensible Vale Eh Cantidad Mira Lo voy a poner Ni muy fácil Ni muy difícil Lo voy a poner En medio Me voy a arrepentir ¿Verdad? A ver Y la fecha Que pondré Es Hostias Es que le queda Es que claro Si digo aquí Claro Mierda Es que claro Ahora A lo mejor Desvelo información Voy a poner No sé si dos o tres semanas No tiene que ver Una cosa con la otra O sea Me refiero Eh Una Dos Dos semanas Si dos semanas Dos semanas Hasta el Dos de marzo A ver A ver A ver si lo pongo bien Si dos de marzo Vale Lo voy a poner Adelantar el extensible Es extensible En plan Nat La duración Es que no la sabe nadie La duración O sea Que la pregunta No procede La duración De un extensible Puede ser Es un extensible Como el de navidad Vale Es infinito Yo como sabéis Ya os expliqué Que yo no tengo Alguien que me haga todo Con lo cual No puedo estar aquí 24 horas Porque tengo que hacer Un montón de cosas De mi vida Y menos mal Que no tengo mascotas Pero va a ser como La última vez Formato la última vez Entonces Podemos estar todo el año Le voy a dar Algo que añadir Antes de que le dé Al goal Doble expansible No no Cual doble Cual doble Cual doble Cual doble Estais locos Cual doble Gente Algo que añadir Antes De que ponga Al goal Quasang Sabes lo que hay que añadir Tres Dos Pero Nat Es que no es Cuánto se adelante Yo sé lo que se va a adelantar Se va a adelantar Una semana Pero que puede durar Lo que sea Así que queda igual O sea Algo que añadir Nat está en su mundo De yuppie Haciéndose planes Ella sola Seguro Como el otro día Cuando Ay Fisley Es que no me viene bien Que descanse Bueno Pero a mi si En plan Se teniendo sus planes Nat Nat Escúchame Nat Que el expansible Y el extensible Y el aniversario Los hago yo Tú a mi no me descuadres Vamos a ver Aquí organizándome Como si fuese Yo que se Mi madre Iba a decir No A ver No Pero Para que me entiendan Nat Tú si te organizas Te organizas Pero a mi no me organizas Nat Relájate un rato Hombre Me cago en todo Organizándome Vale muchachos Pues le doy Tres Dos Uno Me voy a arrepentir Pero bueno Lo he hecho Hasta Ahí se ha pillado La página No Se ha pillado Ahí está Ya está Ya no hay vuelta atrás Ya no hay vuelta atrás Que pase lo que tenga que pasar Ay Ah vale No no Joder Madre mía La otra Se anda Puto Nacho Entre Nat Y Nacho ¿Qué pasa? ¿Os habéis puesto de acuerdo o qué? ¿Os habéis quedado a gusto? ¿Os habéis divertido? ¿Esto de qué va? ¿De tres? ¿De tres? Cuidado con las trampas Cuidado con los hacks ¿Quién es el CEO? Que no te pillen los hacks Dicen por ahí No vamos a llegar al gold Del arma de Xianjung Hombre Lleváis 30% En tres días O sea Que vais bastante bien De hecho No sé si llegaréis o no llegaréis Pero lleváis 30% En tres días Ahora vamos al abismo De Nachito Joder Puto Nacho Tío Siempre se las arregla Para liarla ¿Os habéis dado cuenta? Que a veces reacciono rápido Y me salvo Y lo que ha hecho Ha sido ponerme en una flor Justo a un tick Para que la flor se spawnee Y me dé el tick Y me mate ¿Sabes? Puto Nacho A ver Es verdad Otro que tiene la navia Que no hace críticos No sé por qué Porque la probabilidad No está mal Pero Xianjung ¿Por qué? ¿Por qué Xianjung Tiene un punto, tíos? Hablando de Al principio del stream Estabas hablando de puntito Coño Ahora Y la Xianjung Tenía un punto ¿Por qué tenía un punto La Xianjung? 87 Cazador Eh, ojo ¿Por qué me llevas este set? Porque a Xiao No te lo he visto en la cuenta Ah, sí, sí Hay un Xiao A ver 68, 199, 137 ¡Ojo! ¡Un Xiao! Vamos a jugar un Xiao 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 ¡Uh! ¡Se viene! ¡Uh! ¡Se viene! También la ha futado Vale, vale, vale Vamos a jugar un Xiao, tíos Me sirve, me sirve Eh, Favonius Eh, 2 y 2 ¿Por qué lo lleva 2 y 2? Nacho Llévalo un Geo Armada, cabrón Llévalo un Geo Armada Con lo que podríamos haber roto Con el Geo Armada Y solo tienes Geo Armada Ni Low, tío La gente tiene Emblema del Destino ¿Veis lo que os digo, tío? Que no hay que seguir esta mierda Está puesto en recomendado Emblema del Destino En Faruzán Anda y cómeme los cojones Emblema del Destino ¿Quién aprende? ¿Quién builde a esta mierda, tío? ¿Quién pone eso? Bueno, Faruzán Fulina, Yelan Y... Y voy Ben O sea, si voy Fulina Y no voy un Healer Adiós ¿Qué tengo que hacer? Llevar un Healer aquí Llevar una galleta Para hacer alguna cosa rara Galleta para sobrecargas, eh Oh, lo que sí puedo llevar Es el Funerational Ahí está Tomar por el culo Escuché Extensi... ¡No! Está Diego en el chat Pero, Diego ¿Por qué spawneas solo Con los extensibles? Diego No me jodas ¿Qué tienes? ¿Una alerta en el móvil o algo? ¿Qué pasa contigo, tío? Volví Estás poniendo un Google Para secuestrarte ¿Por qué he hecho esto, tío? Ay, Dios mío Buenas Hola, Chivitaini Bienvenida Esta gente Sí que pide Pobre Phil Y den por aquí Bueno, pues yo qué sé Sin miedo al éxito, tío A ver qué pasa Ay, Dios mío Hola, Phil Hola, Son Goku Bienvenido Nat se iba a pedir libre Por el aniversario Dice Romale Pues voy a cambiar la fecha Para que Nat no... No, mentira Joder Oye, no, tío No Esto no puede ser, tío Sentí una perturbación En la fuerza Dice, sí Una perturbación Concretamente Fue lo que sentiste, sí Vamos a ver, tío ¿Cómo puede ser? O sea, a Diego Hay días que no le he visto A lo mejor está de fondo El hijo puta Pero cómo puede ser Que ponga un goal De que adelanto el extensible Y spawnee a Diego De repente, tío Pero vamos a ver, gente Me estáis tomando el pelo Alguien le ha escrito Y le ha avisado algo Alguien le ha dicho Diego, Diego Que Philpon espansible Ay, Dios mío Adelantarlo bajo la premisa Que nosotros le tratemos bien Nada de recuerdos de Vietnam Ah, vale Eso sí me gusta Gracias, Bayohas Bayohasar Gracias, eso me gusta Un par de sustitos Por expansible Están permitidos Joder Mira que os den paso De vosotros Que os den de verdad A tomar por culo Ya veréis Voy a desaparecerme Hasta el extensible Voy a desaparecerme Totalmente Ay, no No tiré la ulti Dentro de... Bueno, pues nada No estoy haciendo daño No estoy haciendo daño Dentro de... De la ulti de Bennett O sea, he perdido Una cantidad de daño Brutal Ay, que la Shiyun Va a cazar de dragones He hecho la rotación Al revés En plan, he hecho Una mierda de rotación Ay, esa cuenta Eso cuenta con matar Al main Es main Kiki ahora Es main Kiki Nacho No jodas Ahora, coño A ver si lo mato Que se va a acabar ya Oye, pues tampoco Pegatando, eh En plan Yo que jugué la... Me cago en... Yo que jugué la Shiyun DPS Haciendo 100k por descendente Joder, la Shiyun si pegaba Coño, ya, ¿no? Muere Oye, ya, ¿no? Ahí está Ahí se me juntan Oh, se pusieron el escudo Que la Shiyun si pegaba A C0 casi 100k, eh Poca broma Poca broma con la Shiyun DPS, eh Ay, ay, ay Que me lo matan al Xiao Qué raro Pero el no, el Xiao muerto Y a 130k, eh Vaya daño El puto Xiao también Oye, pues la Shiyun DPS Me pegaba 100k también, eh No hay mucha diferencia De daño, ¿no? Joder, no hay tanta diferencia De daño El Xiao haciendo 100k Y la Shiyun DPS Haciendo 100k O sea, a mí no me cuentéis O sea, tío A ver, que lo voy a matar Con la elemental Está pum, muerto O sea, la Shiyun estaba haciendo 100k En la cuenta Free to play Hace cero O sea, como Acabáis de ver que el Xiao Está haciendo 130k Con un equipo dedicado Para él Como con la Como con la Shiyun DPS Mi principal Haga 150k Jubilamos al Xiao Miñi Miñi No, bro Imaginar, ¿sabéis? El daño Me cago en la puta O sea, pensé No sé por qué El equipo de Xiao Con Xiao AC0 Bien construido Se metería 200k Por descendente Y ha metido 130k Como máximo Me ha sorprendido Sean Jun para bien O sea, en el sentido de Sean Jun DPS ¿Sabéis? Gracias por los beats Vita Y gracias Muchas gracias también Tío Yo digo que los jinetes Del apocalipsis Sienten cuando vas a hacer Expansible del bueno Y reviven de las profundidades Tío Tío Os montáis unas películas También vosotros Ay, Dios mío A ver Hostia Cómo cae el amigo Joder Te cae tan rápido Que se va Tío Vaya troll Puto bicho feo Bueno Ahora digo yo Que no voy a pegarle Yo mucho Le voy a pegar Monopiro Ah, que se queda en campo Hostia Pues si lo estés tirando Una ulti Me lo hubiese cargado Se ha quedado en campo Se quedó en campo Tíos Pensé que se iba a ir Voy a tirar la ulti Y el al Uy, mierda A ver Que empieza el show De hay que pegarle Justo en no sé qué punto Y yo nunca le consigo pegar En ese punto ¿Sabes? Eso de que hay que pegarle Mentira, tíos Errando No te mueras No te mueras No te mueras Se ha muerto No quería que se muriera Yo quería energía Para el siguiente piso El team de Xiao Está en proceso Que aún no estoy En algún lado de Navia A ver, no está mal Solo falta el Geoarmada De Faruzan Y Xiao no estaba nada mal Estaba acercándose A los 70-200 Con Faruzan KP a proporción Y solo hay que invertir En ataque O sea que Bueno, maestría puse O sea que Debería ser funcional O sea, deberíamos estar Soltando aquí Burradas de daño Y pues bueno Me ha sorprendido No para bien Te voy a ser sincero Yo sabía que el techo Va a ser más techo Pero Bueno, mira Aquí cuando los enemigos Están más cerca Se siente un poco mejor Bueno, más cerca ¿Sabes? La perra esta del infierno Que se va por ahí Ahí está Y ahí está Y volvemos ¡Vamos, Bennett! ¡Ay, nos saltó a Zabonius! ¡Os saltó a Zabonius! Y para nada Hice el cargado De Faruzan, obviamente Que tendría que haberlo hecho ¿Y el otro bicho? ¿Dónde está? Ah, muerto, vale ¡Ah, hija de puta! Le digo Hago el dash en el aire Y así Bueno, voy a generar partículas Que ya verás Qué gracioso Ahora Ahí está El Zabonius Todo ¡No te mueras! Ahí está Ya, me sirve Se poste morir Es un extensible Pues es un stream Que podría ser infinito Que cuanto más se dona Más tiempo me quedo ¡Ay, mi amigo el Shutech! Qué bien me voy a dar Mi amigo el Shutech Ahí está Cómo me lo sabía Que iba a venir para 100k metido Xiangling ¡Ay, no! Mal Bueno, le pegué Vale Me quedé a nada De la ulti de Xiangling ¡Uf! Un poco F ahí Ahí está Tendría que tener la ulti de Xiangling Justo Ahí está Vale, perfecto A tomar por culo Vale, creo No sé si va a caer aquí Si hubiese tenido la ulti de Jutao Quizás sí Bueno, y las ultis de Xingqiu Del otro se me han ido Ya, no estoy vaporizando nada Bueno, lo mato con elementales Y ya está Aquí tiene Piro Así que le meto 50k con Yelan Patada de Xingqiu Voy a tirar la ulti Y aprovecho las partículas que absorbo Aprovecho y... ¡Uf! ¡Ay, no la ha dado el cargado! ¡Oigan, tongación! ¡Vaya tongo! Y mi cargado, ¿dónde está? Ahí está Tocó una semana extensible ¡Uh! Este se nota que es medio nuevo Y que no estuvo la última vez La última vez tuvimos tres semanas Dice, tocó una semana extensible Como si fuese algo difícil No, no La última vez tuvimos tres semanas extensible Estoy viendo un goal de esclavización del CEO Dicen por aquí ¡Gente! ¡Ya está, hombre! Con las bromitas y las cosas Estos cabrones, tío Ya, o sea, ni siquiera Ya llevamos un minuto O dos o diez Y ya me estoy Y ya, y ya O sea, llevamos nada de tiempo Y ya me estoy arrepintiendo del goal, tío Es gracioso que los chinos llamaron El equipo de Faruzhan Furina, Xiangyun, Xiao Final Fantasy 20 FFXX Faruzhan, Furina, Xiangyun, Xiao O sea, sin Bemet, ¿no? A ver, si vas a ese equipo Pero con el deceso de Zinabrio Por el ataque de compensas No está mal Yo volví justo después Del último extensivo Así que... ¡No! ¡El Céfiro es otro! ¡No! ¡El Céfiro es otro! ¡Ballena, tíos! Vais a hacer momento Avengers Pero como si yo fuera Thanos, ¿eh? Se van a juntar el Diego El Ochilis El Cata El Céfiro El Ulises Nat El otro El otro Algunos dirán ¡Fizzly, no me estás diciendo! ¡Es que soy muchos, hijos de puta! ¡Me tenéis traumado ya! Voy a... No sé qué va a pasar ese día Voy a desaparecer de la faz de la tierra Voy a decir ¡Uy! ¡Me está mal el internet! Voy a hacer algo así, tío O sea, está más por culo A ver usted, señor Y ya ¡Mierda! ¡Qué guapo el cargado del Xiao! Bueno, un, dos Saltamos Gol Golpeamos ¡Coño! Ahora A ver, divertido es Si te da suficiente Para cualquier abismo Como siempre ¡Uuuu! Gracias, Defiro por los bitazos Prendieron La narco señal En Gotham La narco señal En vez de la bat señal ¡Oye! ¡Y mi sacrificio! ¡Oye! Lo que no sé si tengo ultidee Sí tengo ultidee Aquí no me curo suficiente Ahí está Ahí está ¡Oh! Se me acabaron las ultis Qué pena Un poco mal el timing No pasa nada Aquí vaporizo la ulti de Xingyu No pasa nada No voy a tirar la ulti de Xiangming Porque no tiene Se ha quedado muy justa Igualmente Y lo que sí voy a hacer es Aquí se muere Bien cae ¡Bum! No salió el número Se murió ¡Ahí está! Abismito de Nacho Vamos con el siguiente Recuerda que es el último día Hoy para canjear Vuestros abismos Hola Fi Latsui ¿Cómo estamos? Este bicho es muy asqueroso ¡Nah! Acabas de ver Que no está Bueno El subdeje es molesto Pero porque tienes que haber equipos Que puedas pegarle Sin depender de una rotación O sea Sin depender justo De la apertura esa Que te da Buenas Reyes ¿Cómo estamos? ¿Cuál es el año de PSA? ¿Y dónde funciona? Lo comenté en varios vídeos Y en el stream El pabellón del desierto Por obvias razones 40 años descendentes Y 15 años anemo O sea Obviamente Hola buen día Peter ¿Cómo estamos? Xiao va sin sed Dice Nacho A ver ¿Conicha? Ah sí Solo lleva dos Ah bueno Lleva dos de pabellón Ah bueno Pues 40% de años A lo mejor Si nos íbamos a 140 150k Con tu Xiao La verdad Sí podría haber mejorado El daño A ver ahora cuánto meto yo Dracari Muchísimas gracias Por esos dos mesazos Que sean muchos más A ver cuánto meto Es que yo tengo curiosidad Porque si en la free to play Con todo C0 Metí 100k Por descendente Con Faruzhan en área Perdón Con Xianjung en área A C0 todo En plan Furina C0 Xianjung C0 En la principal Ahora que ya está Faruzhan C6 Tengo Xianjung C2 Y tengo Furina C2 ¿Cuánto voy a meter Con Xianjung de descendentes? La única diferencia Eso sí Es que en la free to play Tengo el set de pabellón del desierto Muy buen set Que le tengo a Scaramucci Entonces se lo puse a Xianjung Y en la principal No tengo un full set Intentaré Con 2 y 2 Pues ponerle una locura De sub stat Rollo que se quede mejor Todavía que el otro Full set ¿Sabéis? Y a ver qué conseguimos Digo yo que si hice 100k En la principal Constantes Con Xianjung DPS En la O sea, perdón En la free to play Constantes Que es C0 En la principal No sé qué va a pasar Pero desde luego Se va a igualar Bastante a Xiao Y cosas ¿Es el comando Para el coche del abismo? Exclamación Coach Sí, lo tienes justo debajo El Japs Está preparando Ah, mira Se me olvidó Japs Por ejemplo Antes cuando mencioné Los arcontes Y su banco Se está asustando Joder, gente ¿En dónde me he metido, tíos? ¿En dónde me estoy metiendo? ¿En dónde me he metido Yo con el extensible? A ver Siguiente abismo El de Nachito ya está Toca Shiro Shiro Voy para allá No sé si me has escrito Pero voy para allá El Shiro me escribió otra vez A ver Shiro, Shiro, Shiro ¿No entré yo al abismo ¿De Shiro? Ayer me escribió No, pero no entré Me escribió ¿Ayer me hice el abismo ya de Shiro? Creo que diría yo que no Por el que hice el de Ulises Pero ayer no desapunte A ver Diría que no me he hecho el de Shiro Vamos al de Shiro, venga Ahí está Ahí está Y ahí está Y si estás tú por ahí Haz tú Manifiéstate Prepárate Que acabo este abismo Y entro a tu cuenta A entregarte el personaje A ver Esto por aquí Y esto por aquí Vale Para adentro Siguiente abismo ¿Dónde me he metido, eh? Con lo del extensible 95 por cargado Vi mal Por cargado Que cargado Ah, de Jutao Sí, claro 95 Me imagino a Phil como Gohan En el opening de Dragon Ball Z Acercándose al peligro Ya viene Es verdad El narrador Vamos Phil Tus amigos Te esperan Y te necesitan Ay, Dios mío Hizo un daño De tres estrellas Esa ulti No, porque se había muerto De un pulso De la flor Yo creo Una chat Hola, patata frita ¿Cómo estamos? Patata frita Confinamos que se jubila El pobre Xiao Pues lo vamos a ver El goal de subir a Faruzan Ya se completó Ya se está farmeando El lunes martes Pues la subimos Y vemos qué tal Y probamos Aún no he visto Qué full set Le puedo llevar a Faruzan Pero sé que es C2 Y sé que tengo El Atlas Celestial Que además El Atlas Celestial En campo Me da bono de daño elemental O sea que Con conseguirle Obviamente En la principal No tengo un full pabellón Del desierto Porque nunca lo he farmeado En la free to play Tengo el de Scaramucci Que era muy fuerte el set Entonces voy a ver Qué clase de 2 y 2 De 33 O sea de 15 y 15 De año Anemo Me equilibra mejor Esa Sian Yun Y vamos a ver Vamos a ver Cómo se queda Habrá esa diferencia Con el full pabellón Obviamente Porque no hay un full pabellón Y no lo voy a farmear Solo para Sian Yun Pero lo vamos a probar Yo digo Que si metimos 100k En la free to play 130, 140 seguro A lo mejor más Pero siendo Igual que traté de ser Cuidadoso con Gamin Y dije Bueno, los cientos Que a constantes Y aún así Parecía una locura Decir Sí, claro Gamin va a hacer 200k constantes Que ya es más Que lo que hace Jutao con vaporizados Y tal Y quería ser Precavido Quería decir Bueno A la baja 200k constantes Al final 300 400k constantes Hago ahora 500 en ocasiones Especiales Yo digo que Siendo precavidos 130, 140k Con Sian Yun Descendentes Y el área Descendentes de Sian Yun Es buena Y la velocidad A la que los hace Es buena La velocidad A la que hace Descendentes Sian Yun O sea que Mucho cuidado Bueno, el caso Que ellas tienen el abismo Que estoy aquí hablando Pero no entramos al abismo Gracias por el abismo Phil Ya me retiro Cabrón Nacho Me has puesto la kiki Otra vez Para que se muera Tiene un bonito día Phil extensible El chat Usted no aprende A ver Lo tenía planeado Por una ocasión especial Que va a ser Esa vez al año Y punto O sea Después del año pasado La experiencia que tuve Fue buena obviamente Pero no me esperaba Para nada Estar tanto tiempo ahí O sea no esperaba para nada Estáis loquísimos O sea Pues básicamente Creo que haré uno al año El de este año Va a ser Pues por una ocasión especial Que ya os comenté Y que estoy guardándome La sorpresa y tal Que algunos sabéis ya Y que se me ha escapado alguna vez Y pues será un poco Por esas fechas Con ciertas planificaciones Y ciertas sorpresas Además al mismo tiempo Pero no sé Uno de esos De que son infinitos Uno al año Uno al año Y olvídate O sea Si luego hago mini extensibles Como algún día De venga hoy El stream Podemos estar aquí Trece horas Si queréis Pero es solo durante El propio stream Como máximo trece horas Si las canjeáis Me estoy trece horas Y pues son como mini extensibles Ese formato está bueno Pues sí Pero de esos infinitos Olvídate Ah que tienes la skin Y no la reclama el Shiro Diciendo los puntitos Que me lleva ¿Sabes? A ver que tiene 68, 195, 130 Tiene Shenge Tiene Shanyun Tiene Furina T-0 Favonius Kutao Ay me apetecería Un Raiden Hipercarry En la segunda mitad Oh me sirve A ver la Raiden Raiden 1800 Salcón de Jade Fullset C2 Doble corona 66, 152 Oh que bien Vale vamos a jugar Un Hipercarry Tíos Un Hipercarry abajo Y así libero Furina Para la parte de arriba Vale pues abajo Jugamos Raiden Hipercarry Y arriba Podríamos ir Permafrost Lo que pasa Si vamos a Yaka Permafrost ¿No? Vamos a jugar A Yaka Shanyun Furina Y Shenge Dios Va a ser esto Va a ser esto Un Shoggy Bien bonito Hola Phil Equipo chat Hola Dumblitz Bienvenido tío Mucho gusto verte Los streams del CEO Son temporales Los expansibles Si se son eternos Ay dios mío Ya está hombre Ya está Con los memes Y las cosas Joder Que por cierto Dudaba si había entrado Pero por lo visto Obviamente no he entrado En la cuenta de Shiro Ya está gente Ya está con los memes Y las cosas del extensible No hagáis que me arrepienta Y ni siquiera empece Tío Sois unos cabrones A ver Sara Kazuja Y Don Benito Venga Vamos a darle Tuyo estoy de vuelta Aunque voy a acostar a mi madre Tuyo estoy de vuelta O sea tuyo Mío Ah bueno Vale Vale Listo para el extensible Hasta navidad Phil No no ¿Cuál navidad? Venga tíos Ya está bien hombre La otra vez era como Octubre Y estaba No era noviembre O diciembre Era diciembre Me acuerdo Era principio de diciembre Final de noviembre Principio de diciembre Y ya está Víjate con la broma navidad No empecéis con la broma navidad En que estamos En febrero Si claro Febrero bromas de navidad No jodáis tío No jodáis No jodáis que nos conocemos Ya está hombre Me quieren matar Socorro Ay que mal Tendría que haber tirado Lo de Furina Para que se congelen Y luego lo de Shen Yun A ver voy a hacerlo bien Coño Con 25% más de daño Se supone que se iguala A 2 y 2 ¿Cómo? Ah Te refieres al cálculo De si vemos Shen Yun Versus el pabellón Vamos a verlo Tranquilamente No voy a formear Un pabellón En ningún caso Pero uno se puede hacer una idea A ver vamos a hacerlo bien Que he tirado hecho El combo al revés Bueno Bueno no se yo Esto como va Mira tiro más o menos aquí Ah mira estoy andando a los dos Me sirve No ahí sale joya uno A ver Mira el otro eh A uno de vida Es un zombie El otro es un zombie Tío Se pusieron justo Bueno Ahí está Ahí está El permafrost de Jekka No lo había jugado nunca En la primera mitad Ahora que lo pienso Se muere ya Este así No se yo si Gastarultis Coño Tira hacia el No se yo si Gastarultis Sinceramente Ahí se ha congelado Como Que cojones Mirar Mirar No tiene forma corpórea Se ha congelado todo raro A ver Oh mierda No salto crítico Es elemental Me voy a beso No 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 Gracias 65k de vida O sea 65k No 65 de vida Ya está 65 de vida Gente Ahí sobreviviendo al límite Pero el año pasado Fue muy linda Y salieron muchos buenos momentos Si no Fue muy épico Obviamente Si 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 Fue increíble Lo del año pasado Joder el cabrón Que no sale Perdió las partículas Y todo La madre que lo parió A ver si no se va Que ya me lo conozco Oh Un salto crítico F Bueno Un salto crítico Gente Me lo podría haber one shoteado Si hubiese saltado crítico La verdad Mirar el daño Me lo podría haber one shoteado Y que rabia Lo de que tarde en salir Con las partículas Va a hacerlo del suelo Va a hacerlo del suelo Va a hacerlo del suelo ¡Huimos! Por lo de limón Gracias por el prime A ver Joder Que hijo de su mamá Con lo del suelo ¡Oiga usted! Salga del suelo Por favor Gracias ¿Ves? Yo le pido Y me hace caso Ups Espérate Vale Aquí he hecho un combo rarísimo No sé si le voy a romper o no ¿Eh? Siempre O sea El truco es pegarle Como un cabrón Hasta que se cae O sea Aquí no hay Tampoco ninguna historia rara El truco es pegarle Hasta que se cae al suelo Y listo Tíos O sea No tiene más Voy a tirar la ulti de Sara A ver si le bajo un poco Ah Ahora sí hace crítico Ahora que me quedo sin energía Para el siguiente piso Sí hace crítico ¿Sabes? Ahora sí hace crítico Ahora estoy sin ulti Ni nada Para el siguiente piso La madre que parió al bicho este Aló Dante Muchísimas gracias Por los tres meses Ojo que arranca tren Bueno, 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 bueno Que tengo miedo Que se van El goal este Se lo van a llenar En el primer tren No, mentira Es broma, gente No lo llenéis Por favor, gracias Dijo que iba a ser extensible ¿Cuándo? Nunca, nunca No dije De hecho no dije cuándo Exactamente Realmente no dije cuándo En ningún momento Por suerte Está por suerte Es una sorpresa Coincide con algo del canal Pero bueno No voy a dar más pistas Ya que A ver ahí Uy, que bien Me sirve Ya está Aquí debería tirar La, bueno Ulti Elemental Ahí está Ahí está La yaka Que parecía que se iba a morir Ya no está muerta Esta cura Acabo de buguear Alguna hitbox De algún enemigo ¿Verdad? Vale Esta señora Pues está muerta Y a esta señora Pues le falta Que la congele Básicamente Uno, dos Cazador de dragones Y por favor Ayaka Métele No, no hizo crítico Joder Cuando hay que hacer crítico No hace crítico Tío Ya está Hay apuestas Hay apuestas Apuesten Entonces hasta año nuevo No, no Juego al año nuevo Tío Feliz rito La linterna 2025 Joder Tío, los memes están evolucionando La otra vez fueron Feliz navidad Feliz año nuevo chino Me decíais en el extensible Que al menos eran fechas Hasta De unos meses después Tío Está evolucionando la cosa Hasta niveles Sabéis Empezar dentro de nada De Feliz 3007 Fizzly Feliz Feliz Apagamiento del sol ¿Sabéis? Feliz Viajes en el tiempo Que hemos descubierto Y te estamos viendo aquí Porque estuviste en stream 3000 años Cabrones Ya está, hombre Me vais a traumatizar Todavía no ha empezado Ningún extensible Y ya me está dando miedo Buah Aquí necesito Ahora sí Necesito A ver Dame partículas Electro Más o menos Genera partículas Me sirve Necesito hacer esto Y la energía Para el siguiente piso Si le metí Sombra Verde Yo creo Vale Ahora va a salir Y le sigo pegando No, no No va a salir Y no le sigo pegando Y ahora Raiden absorbe todo Vale No vamos mal Y así vamos mal Vale Aquí estáis loquísimos ¿Verdad? Ha empezado un tren De otro nivel ¿Verdad? ¡Vamos Bennett! ¡Vamos Bennett! ¡Le cago en tu mierda de Bennett! A ver si pillo el buffo de Sara No está mal Pillamos el buffo de Sara Yo creo Sí pillamos el buffo de Sara La ulti esa de Sara Dura para los dos Igualmente Me sirve A ver Pues aquí toca Rejalan energía Ahí está Si estáis calentando Cabrones Antes digo extensible Antes El siguiente tren Es una locura de tren Vamos a ver Gente Estos cabrones Me quieren secuestrar A que no hago extensible Ni hago nada Que no hay extensible Ni hay nada Coño Ay Dios mío Encima me da como cosa Porque estáis ganando Y no puedo hacer nada Porque estoy en el abismo A ver Uf No sé yo si me tengo que esperar A la fase esta Vale Ahora debería subir Y le tengo que hacer el combo Venga sube Venga coño Ahí está Me sirve Uno Dos Ahí está Ahí está Y Pum 122 sin crítico Obviamente no tengo El tipo al último piso Pero bueno No importa A ver Ya puedo leer Que estáis haciendo Por aquí Que estáis liando Tíos Dante Se mandó otra sub Mil gracias Tío Por las dos sub Por apoyar el canal Rasgan Gracias tíos Por regalar esa sub También Diego Ahí Hijo puta Que quieres Extensible Diego Tú eres malvado Eres malo Diego Eres malo Se mandó Dos sub Gracias Diego Qué calentado Soy Qué cabrones Tío Pos probabilidad crítico Me sirve A ver No No es para allá Es para allá Primero es aquí Luego hay que cambiar Al otro Vale Están juntos Más o menos Qué bonito Gameplay de Sianium Qué bonito Tíos Me parece muy bonito Ah vale Gracias Se va la ulti Se ha ido Qué troll Qué troll La ulti Qué troll Estaba la ulti Más o menos Y el enemigo Yendo hacia la ulti Y la ulti Decide irse Más lejos ¿Sabes? La madre que lo parió Ahí está Ahí está A ver si consigo Que se junten Un poco más Lo bueno que haces Es que te los junta Perfecto El equipo Si tiene más daño Pero no te junta Una mierda Básicamente Ahí está Puro talento Dice Dryax Confía en el triple Confía en el triple ¿Qué triple? ¿Qué he hecho ahora? No sé No sé qué he hecho No sé qué decir Alguna tontería Que he hecho En el abismo Ahora Es el feo Chavales La vez pasada Casi me metiste Perma Por decir Feliz 2026 Cabrón A ti Te hubiese metido Perma De hecho Porque no fue Por eso ¿Veis? ¿Ves? Por esto Casi estoy a punto De meterte Perma Más de un día No te casi Meto Perma Por eso Ya estás Tergir usando La historia Y por eso Me apetecía Meterte Perma Y algún día Te lo voy a meter El Perma Casi te meto Historial de cosas En plan Tío Eres demasiado troll Y te estaba avisando 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 Porque tío Yo si algo Algo es avisar Yo aviso Aviso Soy muy comunicativo Muy transparente Aviso 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 Explico 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 Y al final Hay un punto En el que me canso Entonces Miquiura De verdad Te lo aviso Ya la última vez Es un ultimátum De mi parte De la mejor De las vibras Y los rollos Te lo explico De chill Escucha Miquiura Como sigas Con ese tipo De cosas Te voy a banear Porque es que Literalmente En plan Acaba de soltar Otra de tus burradas En plan Dos puntos Casi me mete Perma Por decir 2026 No cabrón Los chistes Estaban orden del día Casi te meto Perma Porque llevabas No sé cuántas veces Diciendo gilipolleces Que te dije Oye para allá Oye para allá Oye para allá Como la de ahora Que es una cosa Que es mentira Y es fuera de contexto Y así me estás Como no sé si aposta Yo creo que no se aposta Yo creo que es que No te da para más La patata Pues ahora Como que Quieres tratar de hacerme Quedar mal ¿Sabes? Digo que creo que no se aposta Juego en tu favor Pero cabrón Casi te meto perma Y te voy a meter perma Un día de estos Por eso ¿Sabes? No No le he tumbado Miñi miñi Toma por culo la sala Por pisar al cabrón este Me he desconcentrado Por tu culpa Mi cura me he concentrado Drangor Muchas gracias por esos subs Y Rasgant Muchísimas gracias también Rasgant tiraste 3 en total Ah no Tiraste 2 Perdón El que tira 2 también Es el Dante Es verdad Tío pues si alguien Tiro 3 subs en total Pues le apunto Para una revisión De un personaje Phil nunca ha abierto tus vídeos Pero ver en directo Es una joya Te queremos Ver en directo es una joya ¿Qué? ¿Cómo me amenazáis? Es una joya ¿Cómo de repente Digo extensible Y la gente empieza A volverse loca Seis unos cabrones Seis unos cabrones Hoy se han juntado muy bien Que no se desjunten Que no se desjunten ¡Bum! 96 le acabo de meter ¡Vamos! 96 de descendente Le acabo de meter con Ayaka ¡Let's go! Y con pisada en mi cura Y todo ¿Eh tíos? Habéis tenido hoy de todo A ver Y que se prepare a Astus Repito que no lo he visto Por el chat Porque el personaje Que ganó ayer en el torneo Pues se lo vamos a dar ahora Que esté atento Por favor Astus Estate por ahí Contéstame Porque no te he visto ¡Bum! 40k de descendente físico Extensible hasta que cierren Servidores de Genshin Joder Joder Y ya empieza Nada más Dios parió Déjame en paz No se acuerda Que anunció la fecha Que lleva a pedir un día En el trabajo A ver Escuchar gente Yo no Ni fechas ni nada Y eso de pedir días y cosas No tíos En plan Trabajo es trabajo Y ver un stream es ocio Para nada hagáis esa clase De cosas gente Automáticamente el chat Que me pide una semana Del trabajo Dice Al nivel 3 del tren Empieza el extensible No no Que estás loco Empieza cuando sigue En el goal este ¿En qué nivel estáis? No me estoy dando cuenta ¿Habéis abierto el cuarto De las cadenas gente? No me he dado cuenta Ah bueno Y aquí está el tren Recordad que puedes Canjear abismos Aprovechar en el tren Hoy es el último día Para canjear abismos La última ya cae En su hábitat natural Espera Y encima Se está gustando La pisada Es que el millón A este Dios Es un pesado De cuidado Y le lleva avisando A lo mejor Si no lo ha avisado 15 veces Ya no lo ha avisado Ninguna Podría haber tirado Más elementales Ahí para generar Más energía La verdad Oye ¿Qué me pasa Tío? ¿Estoy yo Estoy bizco? ¿Qué pasa Tío? ¿Por qué Estoy tan bizco Tío? En plan Si yo normalmente Regalo energía Y tiro al dragón Muy rápido Ahí está Vamos Benito Vamos Raiden A crítico No No hizo crítico Joder Han nerfeado Los críticos En Genshin Últimamente Tendrías que hacer crítico Nunca lo haces Están súper nerfeados Los críticos Migi Migi ¿Por qué No salta crítico Migi Migi Bueno Elemental al aire No me gusta el gameplay Voy a hacerlo otra vez Habéis perdido puntos Hola Paul ¿Cómo estamos? Stonks Quassant Ah Coño Es verdad Que estáis ahí Full Ay Fizzly Fizzly Las apuestas Fizzly Dos puntos Vale Vale Me sirve Me sirve Ahí se juntan un poco Ahí están juntitos Me sirve también Bueno Más o menos puntos Me sigue sirviendo Está Uy Qué bien Me sirve Ey no amigo Vale gracias Pum 48 casas Así de gratis Ahí Ahí les atravieso Me gustaría que fuese Más rápida Elemental de Sian Yun También os digo Ahí está Y morisión Ahí está Vale Acabó el tren Ah vale Tren nivel 3 Vale No sabía en qué tren Iba Muchísimas gracias Tío Perma extensible No 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 Hay perma extensible Empieza cuando se viene El goal Sí No 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 empieza cuando se viene El goal O sea Mierda tío Es verdad He dicho eso Pero me he equivocado No 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 O sea No empieza en el tren Nivel 3 Cuando se viene El extensible Yo tengo una fecha Planeada Pues lo adelanto Básicamente Una semana O algo así El extensible Y ya está No va a empezar Cuando se viene El extensible Todavía queda Tranquilos Coño Joder Joder Me siento en plan Todo lo que digas Será utilizado En tu contra Gente ya está Cabrón Vale Ahora sí Joder Ahora Y ahora Vale Ahora sí Ahora sí Tengo todo el combo Que yo sé Coño A mí se me da muy bien Generar energía Cuando estoy en esta fase Y sin embargo Ahí está Y Uy sí 366 Coño Da el básico Raiden Ahí está Yo me lo bajaría En una rotación En mi cuenta ¿No? En mi free to play No he hecho el abismo O si lo he hecho No, no he hecho mi abismo En la cuenta free to play ¡Eh! ¡La energía! ¡Win! Ay Vale En mi free to play No he hecho el abismo Todavía ¿No? Podríamos poner Raiden Hipercarry Abajo A ver cuánto metemos Y alguna cosa arriba Para hacer One shot Y listo Muerto ¡Muertichi! Me recuerda al Pokémon ¿Al Pokémon? Feliz aniversario Gracias a los que Estáis poniendo El mensajito Eso que os pone Twitch Muchas gracias Muchachos 14k Ganaron 14k Por ahí Bueno Si más No me amenacéis Ya con el extensible Que no sé Que os duermo un rato Os duermo ¿Eh? Os duermo una hora Cada uno que me amenace Vale Vamos con Haz tú Y si no está Haz tú Vamos a sortear Skins Y eso Haz tú ¿Estás ahí? Cerca de los 5k de puntos Me faltan 300 Ojo Me alegro Muy complicado Llegar a 5k Tremendo Aposteos 90 Me llevé 6k Recuerde los gritos de poder Ah es verdad Tíos Me faltó gritar Para hacer crítico Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Pues el problema Tíos Me faltó gritar Para los críticos Último Última llamada Para Haz tú Que si no aparece Tíos Si quiere el personaje Ah vale Está pero me escribió Por aquí Vale Vale Pues ala Prepárate Haz tú Que voy para adentro Tiento con el código Me dijiste Me mandaste un audio Entonces ¿Qué dijiste? Me dijiste Xiangjung Creo ¿No? A ver Hola ¿Cómo estás? Súper loco ¿Cómo estamos? Mi Raiden Se bajó los bosses De rotación y media Wow A ver La tuya Si no lo hace Tendría que funarse Esa Raiden Porque la tuya Ya sabes Digo por el tema Que cuando necesitas Un crítico Nunca salta Ah vale Sí Eso sí Eso sí Tiene 30k Y llevo 70k Pero gente ¿Pero qué estáis haciendo Con las apuestas? Vale Código Porfi A Y Ahí está Ahí está Código Porfi Haz tú Vosotros ¿Cuál es el mejor equipo Que tenéis ahora mismo En vuestra cuenta? ¿Con qué equipo Os bajáis más rápido De las salas del abismo? Da igual Si son condicionantes Como ahora Que hay algunos equipos Que en la segunda mitad Si no va a salir Ahora no puedes bajarlo Pero con qué equipo ¿Con qué equipo Hacéis las salas más rápido En el abismo A día de hoy? Hola ¿Cómo están? Bienvenidos ¿Cómo estamos? Recuperé lo que perdí Madre mía Pobrecitos Algunos quedándose pobres Y otros haciéndose ricos En puntos en el chat Más para allá Hola Hola gatos ¿Cómo estamos? Shimada Bienvenido Que se han una vendi Ayer el Shimada A ver Esto por aquí Esto por aquí ¿Qué server es? Haz tú ¿Qué server es? Porfi O si ya Ah, Server América Ya te ganaste vendis Y eso Le saluda a su amigo Shimada En este hermoso día Justo acá va a salir Del examen de Derecho Mercantil Espero que me haya ido bien Ánimo Shimada Va a salir muy bien A todos Juan Ferrey ¿Cómo estamos? Raiden Hipercarry Jutao Doble Hidro Todo con Jutao Eula Eula no existe Eula Hipercarry Eula es Eula Los equipos de Eula Son equipos de Eula Najida Doble Hidro Hipercarry Me quedé en cero Raiden National Navia Ryan suelo tener un equipo Pero tú estás empezando Al empezar A todos nos pasa Que primero empezamos Armando un equipo Y luego ya vamos A por el segundo Es normal Tranquilos Permafrost con Ayaka Raiden Raiden Najida 20 Eso no es un equipo Amigo Morgana 15 Y Raiden National Algeizam Tignari Permafrost Yacudlag Te habrás pasado el abismo ¿No? En este reset Gaming desatado Lo llamáis así al equipo Gaming desatado Gaming desatado Esa me ha gustado Gaming desatado Vale muchachos Ahí estamos en la cuenta De... A ver un segundo Que voy a entrar a la página De hacks Del CEO Para activar los hacks Ahí está Ahí está Ahí está Y ahí está Estoy metiendo hacks Gente Mándenme el poder Para meterle los hacks Esto por aquí Esto por aquí Ojo que ya se ha gastado Ya se ha gastado Algunas cositas por aquí Salvajes ¿Eh? A ver esto por aquí Y... Ahí se vino A ver gente Se tiene que venir el poder Tienen que spamear Protogemas Deseos y de todo Porque está llegando el poder Está cayendo sobre nosotros El poder del CEO Tres Dos A ver gente Haga más fuerza Haga más fuerza Que no llega No está llegando No está llegando El poder del CEO Ya está ¿No? A ver Ahí llegó el poder del CEO Ahí está El primer poder Recordar que los poderes Pueden mejorar Con el tiempo A ver Podemos ahí control Ok Tignari Furina Nahida Kuki Ah bueno Sí El equipo de Tignari Equipazo igualmente No me salió De las apuestas Dice Es que según que países A veces no sale Porque hay restricciones Y tal Oh mira Lleva el banner Tiene aquí el banner De este Sin tirar Que bueno Vale Que no sé lo que me dijo ¿Qué me dijiste? En el chat estoy atento Si me lo pones por otro lado Estoy como cambiando Un montón de cosas Es Sean Jung Entiendo yo ¿No? Sí Me gustaría tener la preservadora Vale Sí Sean Jung Perfecto Vale Vamos de pity A ver Algo me dijiste en el audio Y tal Pero el procedimiento Voy a seguir El de todo el mundo Me sigue matando Me sigue matando en la 12 Ayer entré con Team Gamin Preservadora Bennett Furina Y el otro Sino Ya en Ajida Baizu En ese equipo En vez de Sino Te recomiendo Meter a Fischel Fischel ya en Ajida Baizu Y al menos Tienes la capacidad De ir rotando Muy rápido Sin mantenerte Con nadie Ahora lo vemos Como entré a tu cuenta Ahora lo vemos De hoy no pasamos el 12 Nos faltan mejoras Personajes Ánimo Cronos Prontito se puede Ya verás Si vienen mejoras de crítico En las siguientes salas Mejoras de crítico Te refieres a buffos A suerte que me toquen buffos Pues me ha tocado un buffo De crítico Si Vale Entonces que tienes Raiden Favonius Ah Tienes Pity 0 Ok Pity 0 Pues vamos a ver Que ocurre Vamos a ver la suerte Que hay Pity 0 Tenemos por aquí Del 13 del 1 Pity 0 Vale muchachos Empezamos Deseenme suerte Deseen suerte Para la preservadora Como va Pity 0 Seguramente lo que caiga Sea el primer Pity Y una vez se gane Se pierde al 50-50 Yo llego hasta ahí Y ya lo dice Astu Lo que hay que hacer Creo que recuerdo Que me dijo Que estaba ahorrando Por Xiao o algo así O lo que quizá no Un segundo O sea Tú tienes a Xiao Yun ya Y vas a sacar un dupe o algo O como es la cosa Porque me dijiste Mira Najida la tienes Dijiste algo así Como que estabas ahorrando No tienes preservativa No Estás ahorrando por Xiao Vas a sacar a Xiao Sin preservadora O algo así O que Que me mandó un audio Pero no me acuerdo muy bien Sobre todo me dijo algo De tirar o no tirar Y yo pensé A ver no Yo voy a hacer El procedimiento habitual Que está por escrito Y listo Yuse Navia Con Bennett Xiangling Y el Jai Hyperlume En campo La serpiente Y su tengo que durar Una rotación Una rotación Con Jai Hyperlume En campo Bueno claro Es verdad Porque Claro Revienta Obviamente Si 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 Quien le metan Los hacks Bien metidos Vale muchachos Se viene Vamos al primer pity Y tarjetones salvajes Oh Habrá suerte Y sale antes Tres Dos Uno Primera multi En pity Cero Por lo que estamos viendo Y se viene Uy 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 Que se quería poner Doradito Vale De los cuatro estrellas ¿Cuál te viene mejor? Astu ¿Cuál te gustaría? Una Faruzan Algo Creo que escuché Que iba por Xiao Una Noel Eh Faruzan no es de 6 Ojo Vale Primera multi Siguiente multi Tres, dos Uno Ahí está Ojalá muchos gamín, por cierto No habéis visto si tenía gamín o si tenía dupes Pero ahora lo vemos si queréis Tres, cuatro Cinco Seis, herrumbre que no sé si le servirá Siete, ocho Nueve y diez Ahí está Siguiente, treinta Uy, no salió doradito Eh, bueno, mi kiura, ya sabes Lo que te he dicho, ya está ¿Será que cae antes del piti treinta? Estaría buenísimo, estaría buenísimo Estaría muy, muy, muy bueno El bicho de Sutech No me va a sacar full el abismo Se puede, se puede, Sutech se puede Y si no podéis, me lo canjeáis, ya sabéis Canjear abismos y yo me encargo Otra Faru Ok Vale, cuarenta Se ganará o se perderá el cincuenta Cincuenta Es cuarenta Estirada cuarenta Uf, uf Uf, la preservativa y los hacks del CEO Un sacrificio que no sé si le sirve Tres Cuatro Salió antes Cinco Seis ¡Ojo! Se viene ¡No! ¡No! ¡Oh! Salió la rompepitis ¡Qué pena, tíos ¡Qué pena, tíos! ¡Qué pena! Estas cosas pasan Me asusté casi veo dorado No, no, salió dorado Salió dorado A ver, fue tiro cuarenta ¿Eh? Fue tiro cuarenta O sea que al final dentro de lo que haces Más o menos worth it A ver Eh, Astu Bueno, Astu nada Tiro cuatro multis más Si sale, sale Si no sale Le dejo al asegurado Y le sale worth it ¡Una! Ahora sale dorado otra vez ¿Sabes? Vale, la cosa es que Por el máximo de aporte a cuenta Si no sale En cuatro multis Astu me dijo algo así Como que él está barrando Por no sé qué historia Así que Sale perfecto Porque el siguiente personaje Lo tiene en tres multis literalmente Y tenía antes dos pitis Y ya Se lo deja asegurado Ok, un gamín Brutal Dos Ok Otro gamín Bien, 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 bien Tres No hay dorado Y aquí vendría la última Una sacarosa Que se ha perdido de banner La pobrecita Vale, la última Esta es la última Uy, pensé que había dorado Pensé que se ponía doradito Y otro gamín Que no es de seis todavía Vale, perfecto Hasta aquí Es lo que me toca a mí Ahora es cuando suelo decir Vale Persona en cuestión ¿Sigo tirando hasta sacarla o no? Como digo Repito que Astu me dijo que no Que él estaba hablando Por no sé qué historia Así que Metemos más hacks Segunda ronda de hacks A ver A ver los hacks A ver el poder Ahí está el siguiente poder A ver, metemos Más hacks por aquí Vamos con toda Para que salga Si hay un albanito Bueno, salió Pity tiro 40 Y ahora tiene 40 de Pity Rollo 30 deseos Y sale un personaje Antes Lo que tenía Era Pity cero Con lo cual Tenía que esperar 160 tiros Para el siguiente Y se ha quedado O sea De 160 posibles Con el Pity a cero Perdiendo el 50-50 Ha pasado A que en 30 deseos Le salga el asegurado Es decir 160 menos 30 Literalmente Le hemos ahorrado 130 posibles deseos Digo posibles Porque también podría haber Ganado el 50-50 O también podría haber Tenido suerte Puede pasar de todo Pero dentro De lo que existe En Genshin Impact Y de lo que hay que ponerse En situación Para asegurar un personaje Porque hay gente Que hace lo contrario De Oye si con fe en 40 Me sale Si Ya Pues Ha pasado de 160 Para el siguiente A 30 En 30 Sabe el siguiente 5 estrellas Asegurado A ver si está por el chat Y me pone más contexto Porque Cuando he preguntado No lo he visto por el chat No me escribas por el chat Porque estoy atento al chat Escribe por el chat Haz tú Cuéntame Sexy ahí O al final Quieres que tire Descalentado O algo así O qué Me pasó lo mismo En la 40 Pero bueno Está bien Estás adelantando Pity Estás ahorrando tiradas Está bien Suele pasar y seguido Sí, sí Suele pasar y seguido Esa preservadora Está como rara Una última Dice por ahí No, no, no Hay un máximo Y luego ya es la persona La que decide Estoy ahorrando para Newby Ah Para Newby era Es verdad No sé por qué estaba pensando en Xiao Vale, perfecto Pues ahí está Lo tienes asegurado ya En 30 tiros Sabes tú Te has ahorrado 130 tiradas Por la suerte de los 40 O sea que sale Worthy No sé qué pasa Que siempre sale Worthy A la gente A ver que va la segunda Ahí está Segunda Pues ahí tienes El pay de 50 El pay de 30 Y dos bendis Que son 3000 y 3000 6000 Es decir Tienes más de lo que me he gastado yo Y te sale Worthy Aparte del 50-50 ganado Aparte de 130 O sea de 160 Ahorrar 130 tiros Por la suerte Y quedarte a 30 de asegurado O sea que ya tienes Un billete de un asegurado Y te quedas ahorrando Para el siguiente personaje ¡Hala! Vamos a ortear una esquina Ahora para vosotros Esto por un lado Ya está Por otro Le quemamos un arma de 3 No, mentira Le quemamos un arma de 5 estrellas No, mentira Vamos con una skin para vosotros Buenas gente Hola Sunflower ¿Cómo estamos? La preservadora de Pitis La penetradora de Pitis En todo caso Mucha suerte con el Newby Astu Te dejo los hacks activados Se viene doble Dicen por... ¡Wow! Hubiera estado bueno doble Una Kiki Una Sianjung Y queda ahí la cosa Hubiese estado muy bueno el doble A ver esto por aquí Esto por aquí Por cierto Del abismo sigo pasando lista Y sigo dando el orden Para después de las skins Seguir con los abismos Y no Si andas por ahí Que no sé cuál es tu horario Después de un par de abismos Iríamos a tu cuenta Entonces A ver Esto por aquí Vale Ryob Nadroy Paz Y bueno Creo que Justo me habéis escrito todos Así que vamos en orden Con la de Ryob Luego la de Nadroy Y he dicho que iba a sortear Tranquilos Sustito Se ha puesto sustito Aquí el cabrón Se ha cambiado el nombre Y se ha puesto sustito En el Discord también Te voy a matar cabrón Sustito Vale Esto por aquí Perfecto Vale Por otro lado Otra skin para vosotros Y ahí está Esto por aquí Vale Rápidamente La siguiente skin Vamos a poner skin Que es facilito Bueno Iba a preguntar ¿Tengo que repetir las condiciones? Pero obviamente Sí Las repito Como siempre Buenas gente Bienvenidos ¿Cómo estamos? La presentadora Salió bajita y muerta Ay no Pobre La antojadora Nada como tirar con el feo Siempre os salen cosas Re worth it Cuando os tiro No tiene sentido ¿Qué onda chat? Jack ¿Cómo estamos? Moogs Bienvenido La última vez Que tuve un early pity Fue en el banner de Raiden Saqué C2 Quería ver si me salía C3 Y por suerte me salió un Tignari Y pity 12 Eso me aseguró Shen Yun Es la segunda vez que Tignari Me asegura un personaje Bien ¿Qué por aquí dice Nobu? Pues Nobu En tu caso Dos abismos más Y entramos para tu cuenta Atenta Que me tendrás que escribir Suelo y contraseña Y el código por Discord A mí una vez me salió early Pero fue maravilloso Y logré sacar Furina C2 Me pasó lo mismo con el arma Y con la C2 Me pasó en directo Tirando timidillas además Qué suerte tuvimos Tío Tuvimos muchísima suerte Porque además La C2 y el arma de Furina Fue re free to play Fue con lo que iba teniendo Además Llevaba la temporada esa De 4 o 5 meses Que fuimos free to play Por toda la mierda Del año nuevo El aniversario Y un montón de cosas En conjunto Y salió re free to play La C2 y el arma de Furina Y me alegró un montón Porque no solía tener suerte Pero con Furina sí Y con el arma esa De Xianyun El Atlas Creo que Mirad He tenido suerte En dos ocasiones y media En la cuenta principal Literalmente Con la C2 y el arma de Furina Y digo dos ocasiones y media Ahora os cuento La otra fue Con el Atlas Celestial En el permanente Porque en la principal En la free to play Si he tenido buena suerte He tenido Faruza en C6 Con Scaramouge Cuando pedí El arma de Raiden Me salió rápido El arma de Raiden En la free to play Si ha habido buena suerte En la principal es donde no Pues en la principal C2 y arma de Furina De locos Súper pronto Con deseos free to play Ahí timidilla Timidilla Además fue todo muy rápido Y Con el Atlas de Xianyun El otro día En el permanente Y la y media Fue el arma de Nubilet Que me salió tirando A PT30 A PT40 Por el arma de Nillow De 4 estrellas Que no hay que hacerlo Pero yo os dije Tíos yo lo tengo medido Tengo esta cantidad de deseos Y a partir de ahí Seguía segura Furina Y encima me quedan Deseos para ahorrar Que luego no me quedaron Porque tiré por Furina C2 Pero esas dos veces y media Hubo suerte En el resto ya sabéis Senda divina Full del arma de Sino Senda divina Full del arma de Yai Me salieron dos arcos De Artaglia Perdí más 50-50 De los que gané Y ha sido todos en directo Con Sino Perdí ambos 50-50 Con Yai Perdí el 50-50 Con la gira Perdí el 50-50 Tirando en directo O sea Fatal 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 O sea Fue muy fatal Y bueno Y con Xianyun Lo perdí Lo que pasa Que como estaba asegurada No lo sentí mal En el sentido de Ay que mal Perdí el 50-50 Que mala suerte Porque dije Bueno Si lo pierdo Pues me van saliendo Gamings y tal Ah no coño Con Xianyun Me salió la C1 En Pity 40 Ganando el 50-50 Rápido Y luego fue la C2 Fue la C2 Con la que perdimos el 50 Y tuve que alargar Hasta la C2 Y lo bueno es que Con esa C2 Ahí si saqué el Gaming C6 Bueno C5 Y entonces quedó Gaming C5 Con el Rito C6 Y Xianyun C2 Pero la C1 Salió en Pity 40 Rápido Pero no quería Os acordáis que dije No quiero que me salga rápido Porque quiero Que se alargue Para sacar a Gaming C6 Y no quería Y no quería Y no quería Y salió rápido Y me quedaban 3 Gaming todavía Entonces yo no quería Que saliese antes O sea Me salió pronto Y aún saliéndome pronto No me perjudicó Fue mala suerte Yo quería que me saliesen Más Gamings Y la Xianyun Pronto ¿Sabéis? Bueno El caso Con la skin Quedan 7 skins ¿Quién le tocó antes la skin? Por cierto lo apunté Dios Que ya tengo tantas cosas apuntadas Que no me acuerdo Sí Arsak le tocó la skin Perfecto Vale Para skin Lo de siempre Hay que tener el personaje Solo vale para Ganju Y para Shenhe Para la skin De Ganju y Shenhe Hay que tener el personaje No hay que tener la skin O sea No vale ansiedad Bueno Dámela Y yo me compro otra skin No O sea Hay que estar medianamente integrado Y no valen multicuentas No valen multicuentas De Ah sí Bueno Mi principal Me las he comprado Me apunto para que me las regales En mi otra cuenta No vale Sé que la gente De los gachas Tiene multicuentas En Genshin Tiene nuevamente varias cuentas Aunque yo no las recomiendo Pero sí las tengo Porque me ayudan Llevándolas y gestionándolas Pero si no Yo solo no podría Eso No multicuentas Hay que estar medianamente integrado Un mínimo de educación De que el chat no sea todo comando Si así Ya lo he explicado Y eso Y el personaje Hay que tener el personaje Y no hay que tener la skin Sé que suena extraño Pero mejor delimitarlo Que hay gente que Bueno es que ya sacaré a Ganju Y dame la skin No, no, no Hay que tener a Ganju Entonces Iraomi a dormir Se ha quedado sin skin Porque se ha calentado Me lo descansáis a Iraomi Que se ha calentado Y ya Vale muchachos Cinco Cuatro Tres Dos Ansiedad 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 Tres Dos Uno Muchachos Exclamación skin Disfrútenla mucho Y que le toque Que más uno necesite Disfrutar la skin Sniper activate Se podría poner un Exclamación condiciones Se fija y sale más fácil Y nadie tiene excusas Bueno a ver Si a ver Mejor que lo avise yo Y lo explique Porque si ponemos Una exclamación condiciones A lo mejor la gente no lee Porque es Genshin Es una buena idea Es un poco cuñado Es una buena idea igualmente Dentro de lo cuñado Pero es que quizás Si no lo aviso La gente no lo va a ver A veces Hay cosas en el chat Hay gente que spamea 87 veces Que le revisa un personaje Y me pone el UID Y todo En plan Incluso haciendo spam De mala gana Porque Según lo pone la primera vez Los mods Le dicen Oye mira tal Se hace así Le ponen el comando Y tal No lee Lo hace una segunda vez Suda la polla No lee Que se lo están poniendo en el chat Y en la tercera Los mods Le banean un ratito ¿Sabes? Para que se calme Y no spamee Y entonces Nos hemos dado cuenta Que aunque lo pongamos En el chat No leen Yo puedo decir Si mira gente Las condiciones están en el chat Leer el fijado del chat Pero va a leer la mitad Pero bueno Si es una buena idea El stream se merece Pedir algo para cenar Yo digo si No no Yo ya he cenado Yo ya he cenado No voy a pedir nada Mejor early Fue justo en estas fechas Saqué Shenhe Y el arma Ayaka Fue tremendo Hostia El arma Ayaka Jesucristo Lo que he tenido de suerte Es el banner de armas Cinco deseos Para el arma Ayaka Treinta y cincuenta Para la Raiden Tengo dos Y quince Para la de Yae Ah el banner de armas El arma de Raiden Que locura Vale muchachos Vamos con la skin Mucha suerte Y que lo toque y más lo necesite Disfrutarlo muchísimo Y Matowosh Matowosh Este me suena menos Así que aquí mods Me pasáis el reporte de interacción Para ver que tal Me suena menos Me quiere sonar Que ha escrito Algo No es de estos Que digo Este no me suena a nada Pero eso mods Me pasáis el reporte Y a priori Enhorabuena Que la disfrutes mucho Vale Vamos Quedan seis Vamos con otra skin más Y quedarían cinco Ostras gané Ganaste Ganaste Matowosh Ojalá no me pisen Dice A ver si has estado A ver si has estado integrado Perfecto Si estás escribiendo normal Si no tienes Más comandos Que mensajes normales Entonces todo bien sexy Todo normal Vamos con la siguiente skin Que la disfrutes mucho Vamos con la siguiente skin Tres Tres Uno Y Router Este sí Este sí escribe Router Ahí está Enhorabuena Siguiente Vale Quedan cinco skins Cinco skins Una bendy Y un personaje Ya se va reduciendo La cantidad de skins Que me faltan Bueno Espera 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 Voy a sortear un bansito A ver Oscar once No sé qué Bansito A la dormir Un bansito Tío Es un bansito Para que no se pierda Las buenas costumbres A ver Este por aquí Voy a poner música Que se acabó Esto por aquí Y me toca entrar A la cuenta de El sustito Anchil Vale A ver Un segundo Estoy entrando Que lo había dejado De fondo ya Con la contraseña Y tal Oye Anoverso Ay ahora Coño Joder Está bugadísimo El login Me cago en la puta Vale Código porfa Sustito Cuando puedas Vale Cuando puedas Bueno se lo pongo por aquí Para que Con el delay Code please Tienes dos armas De Dejia Si no te he privilegiado A ver Si no Porque si tuviese Solo una Me hubiese ahorrado Un piti entero Me sentiría más privilegiado Haber ahorrado 70 deseos Sinceramente Así te lo digo Además que la refiné Porque no O sea He tenido una lápida Ya y tal Así que no me hace falta Tener dos armas de Dejia Y menos subir dos armas de Dejia No me hace falta para nada Iré por el Homa Y me salió el arma de Newbillet A la primera Desde el principio Me arrepentí Ah lo mismo Lo mismo que me pasó a mí Ahí está el código Pero no fue Lo mío no fue por el Homa Lo mío fue Que había medido justo 40 S Digo si en 40 Me sale el arma de Nilo Pues me la quedo Y adelanto Pity el de armas Y si no me sale Pues ahí se queda Pues en 40 Se puso dorado Y salió el arma de Newbillet En el momento No me gustó Porque dije Hubiese preferido un Homa Que es un arma bastante global Y me hubiese venido bien En la free to play Perdón En la principal En la free to play no tengo Tengo solo promocional El de Ayato Y el de Raiden Pero porque vinieron juntas Ayato y Raiden Y salió muy pronto El de Ayato en 40 Y el de Raiden en 10 tiros Y fue en directo además Y todo No tenía más a los promocionales En la principal Me hubiese venido mejor el Homa Porque calculé Que me daba más ataque total Y más valor crítico Que Tanto el Jade Y la Lítica Que estoy usando Me daba más daño crítico Y más ataque total Con el ataque que transforma A cambio de tu vida Entonces dije Bueno Si me sale el Homa Aunque es un poco raro Se lo pongo a Shenge Y ya tengo el Homa Ahí porque el Homa Si es un arma Es un arma increíble O sea El Homa es de las mejores lanzas Del juego Es de lo más global Te viene bien a cualquier personaje Y te echea bastante En ciertos personajes El Homa Y dije Si me sale antes Pues bien Lo que yo iba Era por el arma de Nilo Y pasó Que eso Que en 30 y pico tiros Porque justo tenía adelantado 7-8 de Pity En la tercera multi Pum El jodido arma de Newbillet Por nada Por nada Pues me la quedo Y como digo al principio Fue una mierda Dije Joder Que mal No se que Porque yo dije No me importa mucho Newbillet Y querría el Homa En todo caso Por el motivo que os he dado Y sin embargo Con el tiempo Ahora que quiero Newbillet Tener el arma de Newbillet Me parece un lujo O sea Me parece una locura El arma Es una cosa que nunca recomiendo Que yo no tiraría seguramente La tengo casi sin querer Pero Newbillet es Jesucristo Y lo sacaré seguro Entonces cuando juegue Yo Que sabéis que he construido Los personajes y los equipos De una manera descomunal De bien Cuando juegue el equipo De Newbillet Techeando Con Furina Con Kazuha O Xiangjung Y probamos a ver Que es mejor Si llevar Xiangjung Con Jae Beidou O algo así Y que Xiangjung Le mande el cazador de dragones A Jae Beidou Por el daño Que pueden llegar a hacer O jugar Newbillet Furina Kazuha Y de último Pues una Charlotte Que por ejemplo Tengo Charlotte bien equipada Y así vemos que tal la comparación Va a ser una salvajada Vais a ver un Newbillet Bajándose de una rotación Cada sala Sabéis Vale bueno El caso La cuenta de Ryo Vamos a romper su abismo Nunca tiré por constelaciones Siendo que soy free to play Me conviene tener más variedad Y eso es verdad Eso es totalmente verdad Dice el escara mucho Típico jugador de Genshin Esquiva todo el contenido y reglas Ya total Ah bueno Y un pase de batalla Se me olvidaba de Damer Pobre Smot Se merece un abrazo Y unas pisadas sexys Pobre Smot ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con los mods ahora? Ser cuñado es decirle Qué hacer a la agenda Y el que suele hablar sin saber No Estás muy equivocado Ser cuñado es Que estés tratando de decirle A alguien Que haga lo que tú quieras Que hagas Sin que te pregunten En un contexto además Donde ni siquiera Tienes potestad Ni autoridad Ni nada de nada ¿Sabes? Plan es como que yo estoy aquí Ahora jugando al abismo Y dices Ay ponte al equipo No sé qué O a lo mejor estoy tratando De bajar al dragón Y me dices Ay Y si le das con él esto a las alas Se cae No te he preguntado Deja a la gente que tal El ser cuñado Es hacer backshitting En la vida real Básicamente Y de nuevo Ir a buscar el término Backshitting en Google Para que digáis Ah lo entendí Pues ser cuñado Es hacer backshitting Tanto en un videojuego Como en la vida real Básicamente Es decir Que no te hayan preguntado Y están Atisto al otro Y ya está No lo hagáis Porque no se han preguntado Sorteo un van Sí, sí Sorteo un van Sorteo un van Para vosotros Pica ¿Cómo estás? Bienvenido Buenas Phil ¿Qué tal Pikachu? ¿Bien? Lleva bien con Newby No me digas eso Que me caliento Eh Sí O sea Si tenéis Xiangjung Sobre todo En plan Newbylet Furina Xiangjung Por el sombra verde Y Jae Que Jae se pueda llevar El cazador de dragones De Xiangjung Y Jae como sub DPS En plan Además justo Yae te deja los tótems La rotación sería perfecta Porque es elemental Ulti de Furina Eh Tótems de Jae Elemental ulti de Xiangjung Ulti de Jae Para hacer el combo de volver a entrar Y llevar el cazador de dragones Y entras con Newbylet a reventar Y además ahí Jae La ulti tiene 22 segundos Con lo que tiras una ulti sí Una ulti no Y en la segunda rotación Ya se queda el electro en el campo Para hacer el sombra verde Sin tener que entrar raro otra vez Y Xiangjung tiene 18 Furina 15 Jae 4 en los tótems Y sin tirar la ulti una si una no Se puede adaptar a la rotación de 18 Y Newbylet tiene 18 Al igual que Xiangjung Entonces Cuadra bien Cuadra es un equipo bueno O sea sería elemental ulti de Furina Totems de Jae Elemental ulti de Xiangjung Haces el combo Vuelves a entrar con Jae Y haces ulti Tres elementales Muy rápido Haces todo el combo de Newbylet Te da todo el tiempo el mundo Y entonces vuelves a entrar Y aquí lo que haces es Elemental ulti de Furina Vuelves a hacer El combo de Xiangjung Porque ya está el electro en campo Con lo cual ya haces sombra verde En segunda rotación Ambos elementos Otra vez con Jae Haces tres elementales Y te vas Porque si haces bien la rotación No tendrías ni que tener la ulti Ni cooldown en la ulti Para tirarla Y vuelves a entrar con Newbylet Y entonces te da perfecto El tiempo para todo Pues habrá que ver Si ese equipo O en vez de meter allá Y meter a Beidou La diferencia metiendo a Beidou Tíos Es que ahí Beidou No va a tener energía A menos que tenga 240 De recarga de energía Porque no hay baterías O sea Furina quizá Puede ir con Favonius O quizá no Xiangjung puede ir C1 Pero no vas a tirar dos elementales Y no vas a llevar Xiangjung con Favonius Entonces Beidou ahí también Tendría un daño muy alto El problema es que ahí Beidou No tendría ulti Porque no hay más baterías Ni otro personaje electro Para generar energía Pero también hacer Xiangjung Beidou Purina Newbylet Si consigues que Beidou Tenga ulti Si sería también Un daño increíble El de Beidou Además de que Beidou Coincide decente Con Newbylet Porque le pone el escudo Que te da resistencia De interrupción Y con los cargados Si se activa Beidou Entonces Beidou va bien Pero Yae te hace más cómodo Tira los tótems rápido Te piras En la primera rotación Si que es tirar tótems O un básico o algo así Para que Xiangjung Haga el sombra verde Ambos elementos Y luego volver a entrar Para el cazador de dragones Con Yae Tirar el combo Pero la segunda rotación Ya es Elementales rápido Y a tomar por el culo ¿Sabéis? Bueno ¿Qué jugamos en esta cuenta? Mira un Newbylet Hablando de Newbylet Un poco pocho A ver Le falta un montón De daño crítico ¿Qué estás llevando? Un Jade con casco de vida Sin capear daño crítico ¿Verdad? No daño crítico Hidro Vida Ataque Y vida Vale Y tiene de vida 34 más luego el arma Vale ¿Por qué tiene tan poco Daño crítico? O sea Con este arma Tienes 45 más 36 Que son 81 Con lo que deberías Capear el daño Te falta un montón De daño en subestats O sea No está mal Pero deberías tener más daño Está raro ese daño Bueno Podemos ir Newbylet Que no he visto jugar Newbylet en este abismo Así que podemos ir Newbylet si queréis El Scaramouge No está para jugar De hecho la llevas Con Xianyun No No lleves Scaramouge Con Xianyun Scaramouge va con Faruzhan C6 Xianyun Buffa descendentes Y Scaramouge no va descendentes No van juntos No lo jueves junto Quizás es para explorar Entiendo yo Vale bueno Esto Newbylet Si Newbylet Furina Vale Furina está bastante F Porque le falta recarga de energía Y tienes un arma Que no te da esa recarga Que te falta Y no tienes constelaciones Para llevar el cortador de Jade O sea que realmente Esto no va así Lo que pasa es que si le pongo Un Favonius ahora Se va Ala que tiene 3 mispli Madre mía El sustito Bueno Sin más Newbylet Furina Newbylet Furina Xianyun Por ejemplo A ver si A ver si tiene una Yae O una Beidou Construida Si podemos probar el equipo Que os he dicho Tíos Mira una Yae Sin equipar Una No estrella Rabunda No amigo Mira tiene Atlas También para bufar Los descendentes Tendrá un set O tendrá una Beidou Construida Con un cojón de recarga A ver Beidou 80-80 2-18 64-31 Vale Vamos a jugar el equipo de Beidou El de Yae no Porque no está construido Pero vamos a jugar El Newbylet Furina Xianyun Beidou Lo que pasa que Obviamente Obviamente Voy a meter a Furina Favonius Porque esto está Esto no sé por qué Lo has hecho La verdad Además que para llevar Un arma de 44 De probabilidad Vas fatal De proporción crítica La verdad O sea Vas fatal 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 Favorios Prefiero que sobre recargue Y tenga partículas Para el equipo Y funcione Prefiero que haga cosas Aunque perdamos probabilidad A ver si tiene un casco De probabilidad Que esa es otra Que no va a tener Miñi Miñi Ah sí Sí tiene uno Con vida Y Guárdalo Tiene tres fallos Nada más Con vida y daño ¿Por qué no tienes bloqueado Ese casco? Tíos veis En plan Todos estos días Hemos hablado de artefactos Y hemos mejorado cuentas Y explicaba que a veces El potencial de tener buenos ítems También está en saber seleccionarlos Y no dejar pasar oportunidades De buenos ítems Pues este chaval Tenía este casco Sin bloquear Con vida Casi 30 daño crítico Y tres fallos Es un casco Es del set y está bien Bloquea Lo usa Lo cabrón 55 44 209 Bueno Me falta más probabilidad No sé si vamos a poder mejorarlo En Mira Oh solo tiene vida Y recarga Le meto cualquiera Que tenga probabilidad Y listo Porque la recarga Con Favonis Ahora me sobra A ver Daño Recarga Recarga 7 de probabilidad Maestría Esto no Que 3 de probabilidad Recarga No Hostia Tiene ítems un poco Mira este está bien Vale Lo siento Fishing Pues ahora Un poco mejor Venga vale Vale El equipo de Furinani Yubile Tal que os he hablado Con Shenyun Está Y el cazador de dragones Se lo pasamos a Beidou Perfecto Vale Beidou que arma lleva Porque creo que vi el pase De batalla Oye si está bueno Con esa recarga Tener el asesinato En Katsuragi De Inazuma Pero tiene el pase Sí Tiene el pase de batalla No tiene la que yo decía Uf Pero tiene 2.20 de recarga Ojo No está nada mal Vale Así está bien Ale Gracias por los 16 mesazos Tío Que sean muchísimas más Qué grandes sois Por cierto Estoy recordando Que mientras Ya se puede adaptar La rotación De tirar los tótems Y volvos a tener En 18 segundos Beidou tiene 20 De rotación Con lo que Creo que la rotación No sería muy buena Si tratamos de pasar El cazador de dragones A Beidou La verdad Prefiero que Tenga el sombra verde Y hacer elemental Ulti de furina Elementar ulti de Beidou Y entrar con Shen Yun Hacer el sombra verde Con lo que Al no hacer esa rotación No puedo pasar el cazador de dragones A Beidou Con lo que vamos a hacer así Y ya está Prefiero que haga así Y cure lo máximo Que pueda curar Porque aquí no voy a pasar Cazador de dragones a Beidou Con Yae la rotación Si te permite pasárselo Pero con Beidou no Además de que Yae Deja los tótems a FK Incluso podrías hacer la rotación Empezando con los tótems de Yae Luego elemental ulti de furina Luego ya con Shen Yun Elementar ulti Para volver a entrar con Yae Para que se lleve el cazador de dragones Y meter el sombra verde Yae haces ulti Tres elementales Y ya entras con Nubilet A destrozar Y en la siguiente rotación Ya no habría que hacer nada con Yae Porque ya están los tótems en campo Con lo cual haces elemental ulti de furina Elementar ulti de Shen Yun Recoloca los tótems con Yae otra vez Que ya estarían de antes Con lo cual ya metiste sombra verde al electro Y Yae Simplemente recoloca los tótems Como dije sin tirar la ulti Y entras con Nubilet Con lo cual Ahí si va cazador de dragones Pero con Beidou no Porque Beidou no deja ninguna fuente En plan puedes tirar la elemental Y volver a cambiar Pero es una gilipollez Vale bueno Y abajo que jugamos Arriba vamos a jugar el Nubilet Por ejemplo O abajo vamos a jugar el Nubilet Me da igual Bueno abajo no hay arquero No Está Beidou Shen Yun Furina No hay arquero Que jugamos abajo gente La Cocogot No está desequipada Al Heizam Si tienes a Yelan Podemos jugar al Heizam Kuki abajo Si Se ve sexy Vale venga Al Heizam Kuki abajo Vamos a jugar Que no habéis visto Ningún Al Heizam Tampoco Y seguro que se ve bien sexy Espina de hierro Vale Río Buena cuenta Todo equilibrado Alex Gracias por lo que estéis besados ¿Qué dijiste? Un mesecito más En la mejor comunidad De todo el world Que tiene el más sexy De todos los streamers existentes Gracias tío Bueno no sé Yo ya lo digo Yo por ejemplo Si me comparáis con Xcry O sea Yo que me gustan Yo sabéis que ya os expliqué Me gustan las mujeres No me gustan los hombres Hay gente que lo duda No sé será por cómo me expreso O porque tampoco yo tengo yo El caso es que No me gustan los hombres Pero sin embargo Aprecio la belleza En un hombre Y el más sexy De todos los streamers Si me comparas con ese cabrón Va a estar complicado A ver si me comparas Con algún streamer Que destaca mucho Por muchas cosas Pero concretamente No destaca Por ser el más bonito O el más guapo Pues seguramente Pero si me comparas Con otros streamers Como este cabrón Del Xcry Pues no amigo No soy el streamer Más guapo Ni más sexy Ni nada Ojalá Ese hijo de puta Es guapísimo Tío A mí no me jodas Me cambiaría de acera No mentira Pero gracias Alex Muchas gracias Tío por el 16 mensajes Él es un grande ¿Tienes servir en Permafrost? Sí Lo comenté en la build de Linette Pikachu Ves a verla Linette no está mal Para Permafrost Es mejor que Azuha Y Shen Yun Pero está bien Tengo amigos Que tiran por variedad Pero tienen tantos personajes Que no pueden construirlos Eso lo he explicado mucho Que está fatal Tener 80.000 personajes Hay que centrarse En dos equipos Construirlos muy bien Y luego ser selectivo Con lo que uno saca Vale Abismo De papuchos Abismo de papus A ver ¿Dónde está la veidú Tío? Aquí Abismo de papus Para el fanservice Ahora Algeiza Nají ¿Dónde está? Aquí ¿Dónde está la lechuga? Que no veo la lechuga Ahí está la lechuga Yelan Y la galleta Shinobu Ala Abismo de papus Tremenda masterclass Gracias Nada, Iván Estaba rankeando Y no escuché Ya, ya Pero si Siempre dije Otro disclaimer Es que si no te enteraste Del sorteo No participes Y no sabes las condiciones Y no lo hiciste El abismo reinició Sí, sí Reinició ayer Y reinició ayer El abismo, gente Yo soy hetero Pero Karola Uf Dicen por ahí Dicen que Karola Es muy guapo también ¿No? Para nosotros Eres el más guapo Y sexy Phil ¡Ay, qué bonito! Bésenme Qué bonitos son A ver Entonces Eta vaina Eta vaina Eta vaina Eta vaina Y mirad Este es el equipo Esto es por lo que decía Que bradeaba Esto Sean Jung Al equipo de New Billet ¿Veis? Y este New Billet Está mal, ¿eh? ¿Os acordáis que lo he visto antes? Y he dicho El New Billet este está mal Le falta un montón De daño crítico Y tal No capea la proporción Mirad 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 Si este New Billet estuviese bien Si hubiese bajado la misma sala De una rotación Problema Que la ulti de Beidou Mirad lo que le cuesta tenerla Así que voy a guardarla Para la siguiente Esto No voy a tirar ni siquiera La ulti de Sean Jung Porque mirad Ya me los he bajado ¿Habéis visto el equipo? Por eso digo que Sean Jung Miradía New Billet Que con Kazuha hubiese estado fuerte Esto también Posiblemente Que lo hubiese hecho De una rotación Con el equipo de Kazuha Quizá no tan fácil Porque Recordad que si vamos con Kazuha El último personaje Tiene que ser un healer fuerte Porque si no pierdes Cargas de Furina Y entonces pierdes daño A partir de la segunda rotación A pesar de que New Billet se cure No tendrás Un cargas en la segunda rotación ¿Sabes? Quizá si este dos Nasquida O sea Furina Pues bueno Vamos ahí Y ¡No! ¡No se vaya! Gusano gonorrea Un poquicho de los huevos Tío Pesado Que es un pesado Voy a meter el cargado Porque se me fue un jade A tomar por culo Recolocamos Quita Pesado Uno Dos Tiro ulti Y ahora ya Pues ya sabéis ¡Ay no! ¡Ay no! A ver si lo tumbo A ver si lo tumbo Gente A ver si lo tumbo ¡Vamos bicho! ¡Uy! Siempre lo tumbo al final No sé No sé cómo lo hago Que siempre Siempre lo tumbo Tíos Ahí está Y ahí está Voy a jugar full agravite Esto último Para tener ultis Para el siguiente pi Ahí está Se mudió Waze Se mudió Waze Explosión abismal Incoming Hombre pues sí Imaginar este equipo Con el Nubile Capeando la proporción O no sé si es C1 O algo así Pero con C1 y arma Imaginar O sea esto es una puta salvajada A ver Lo mismo de siempre Esto Esto Aquí como digo Pues no cae cazor de dragones En la rotación Torreo máximo Hay bichos Torreo máximo parte 2 Ya está En plan No necesita más ¿Sabes? Y aquí un poco más de lo mismo Quizá como os dije Si es cierto Que hoy día necesita 80.000 millones de recarga Entonces aquí no voy a tirar ya nada de Beidou Voy a hacer así nada más Para que salte un electrocargado por ahí Entro con este señor Para que grite silence Porque me gusta cuando dice silence Y me lo reviento básicamente Ahí está ¡Uuuh! ¡Came! ¡Came! Estaría bueno un mod Que cuando Nubile Carga el este Y no tienes el full círculo Para tirar el carga automáticamente Grite ¡Came! ¡Came! Sería increíble Habrá pues tinchis Y hay apuestas Hay apuestas Apuesten 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 Gracias Phil Agradecidigo por el consejo Nada disfrútalo Que mejores mucho Voy a pasar el 12 con una estrella Pero al menos lo pasé Bien Así se empieza Muy bien Se tire por la preservativa Eso es lo que quieres No se puede En términos de protogemas No tenemos El Phil colombiano No existe Amigo norrea Triple Jue puta Malparido Sapo Norrea A ver no Me tiene ¡Ay! Que me pega la niña pequeña Coño Me tiene que salir del alma Tío Es como el gusano de mierda A ver ¿Dónde anda usted Señor? Vale Aquí lo voy a hacer así Ya está ¡Me sufre! ¡Bicho! Vale Aquí va a hacer Voy a tocar Hacer así Así y así Aquí voy a acabar Ahí está Ahora Le vuelvo a poner esto Vale La idea es que Ahora salte El pulso de Najida Para tener ultis Efectivamente Y ahora Aquí la ulti Para no perder tiempo Aquí la marca Aquí ya voy tirando esto Aquí así Ahí está Y le reviento el culo Básicamente Ahí está ¡Dios! ¡Qué clean! ¡Qué sexy! ¡Qué bonito! Ahí está Y regeneramos esto Porque ya no nos quedaba ¡Pum! Ultis para el siguiente piso Efectivamente Y morisión salvaje Al Sutech ¡Eh! ¡Mirad! Se han transportado Estaba en otro sitio Y ha aparecido de repente Delante ¿Qué cojones? Estoy atrapado En el set de nivel Difícil desde que salió Ánimo sustito Ánimo Ánimo Se puede Además que ese arma Cabrón Te da 36 de probabilidad Es muy complicado No alcanzar ese Ese cap De De daño crítico ¡Ojo! Muchas gracias Astu Estuviste un ratito Buscando Cómo se hacía Lo de fijar los bits ¡Qué bueno tío! Gracias por los 100 bitazos ¡Qué grandes sois! Nada Gracias a ti Que lo disfrutes mucho Y como dije Ojalá poder seguir Para empezar Ojalá tener más ganas De hacer más torneos Esta semana Que estoy tratando De hacer un ejercicio Mental fuerte De decir Venga Phil No pasa nada Vamos a hacer más torneos Esta semana Que igual que dura el evento Aprovechémoslo Que luego a lo mejor Hay tres versiones Donde no tenemos Un evento multijugador Y no puedo hacer torneos ¿Sabes? Pero nada Que ojalá poder hacer Y regalar más cosas Queda un personaje pendiente El pase batalla Damer Que lo quiero resortear Para vosotros Queda Una Bendy Quedan 5 skins Ojalá poder daros más cosas Vosotros me lo permitís Igualmente Lo hago porque Vosotros me dejáis hacerlo Si me puede ayudar El que azúcar Realmente es necesario Le voy a tener maestría Siempre Normalmente Si mata otakus Tremendo nombre Míratela a Will Míratela a Will Porque explico las situaciones Se las bajaba Se las bajaba de una rotación Si fuese C2 Ya estaría muerto Si el segundo cargado Iría para el spawn De la segunda oleada De bichos Mira aquí si me viene bien Porque aquí voy haciendo así ¿Veis? Y voy generando energía Uno Dos Mal ahí Porque primero es Esto para hacer sombra verde Ambos elementos Ahí está Y ahora ya Pues Electrocargados Tirar el daño De electrocargados Se habían muerto O sea prácticamente Estaban muertos Antes de tirar la ulti De New Billet A la gusano partiendo Energía 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 No se me fue Vale Señor Por favor Proceda usted A ver Uno ulti Ay mierda Me canceló Bueno no pasa nada Ya que estoy Voy a cambiar A Najida Para reaplicar Y listo Me canceló La elemental Al caer Y aquí se fue La ulti De Yelan Porque la tiré pronto Pensando que iba a hacer El combo limpio Pero la segunda elemental Me canceló Y me quedé sin daño ¿Sabéis? Ahí está Bueno señores Despídase del dragón Que limpio Joder Ahí me desperdició La elemental Pero quería Burstearlo Básicamente Tire la ulti Que después De salir de la ulti Me quedo con 0 jades Pero tiré la elemental Que me dio 2 Entonces al salir de la ulti Con 2 sales Con 1 jade Después de la ulti Que tengo poco daño Pero bueno Quería burstearle A tomar por el culo Y tirar la ulti Y la elemental Eh Ala Siguiente Un abismo más Y vamos a la cuenta De nuevo Palitos o patitos No hay patitos No supero a Phil Colombiano Siguiente Abismo Tuvo pues Marica No 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 Es broma Es broma No existe Phil Colombiano No existe Phil Colombiano Eh Siguiente cuenta No 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 empiecen Ni hagan memes Ni hagan Bromas Ni 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 se atasquen ahí Mentalmente Con el Fizzly Colombiano Es una broma Nada más Vale Nadroy Vamos al abismo De Nadroy Es el siguiente Ahí está No Como vas ahora Si estás Es que no sé si estás despierta Porque quizás Es que no sé si eres de Europa Quizás sí Y por eso a estas horas Ya estás dormida Porque si fueras de Latam En Latam a estas horas Es una hora bastante normal Eh Si estás Escríbeme ya con un usuario y contraseña Porque el abismo Nadroy Va a pasar volando también Y ya vas tú Para arreglarte la cuenta A ver esto por aquí Feliz aniversario de socio Gracias muchachos De locos Newbie Tengo su arma Y no a la ballena Y no a la ballena Pi 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 ¿Cómo? Tengo su arma Y no a la ballena Pi 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 No sé a qué te refieres con eso No a la ballena ¿Qué ballena? Hace una hora me he dado una subida Ni he enterado Me alegro Disfrútala mucho Disfruta que no tienes anuncios Y bienvenidos Y bienvenida a los que vais llegando Joder Vaya spam automático Ha durado Había un chaval que ha hecho spam Y ha durado un segundo Lo he visto Y según lo he visto Ha hecho Y los mods Lo han desaparecido Por spam Bien ahí Bien ahí Joder Han estado rápidos Que nota que ayer O sea Hoy les dije Oye tío No sé qué Con el torneo Estuvieron más atentos A ver Pues estamos dentro De la cuenta nadroy Me gustó el equipo De Newbillet Eso es lo O sea Aquí hay que comprobar ahora Qué tal esa diferencia De jugar ese equipo Con Kazuha Y luego un healer Y comparaciones Con Furina C0 Versus Furina C0 Y luego lo mismo Pero con Furina C2 Porque pensar Que desde luego Si esa Furina Fuese C2 Y estás jugando Un Newbillet Kazuha Charlotte Por ejemplo Y Furina Uy Qué cojones Qué cojones Se desbloquea un cofre Que Espera Espera Estoy cuidando cosas A ver Estoy en la cuenta de nadroy Y le he desbloqueado Un cofre a nadroy Y no sé cómo Nadroy Hacerle clip Si te falta un cofre Es este que no sé Qué he hecho Y se ha desbloqueado Pero que no ha sido aposta O sea Literalmente Ay, ay, ay No, 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 no Le maté al main Le maté al main Mini, mini, mini Le maté al main Ah, y aquí había un chili, ¿no? Aquí había un chili Y tenías que liberarlo Ah, no, era Era la estatua esta Mira, no sé No sé Le voy a dejar una marca en el mapa Y hacerle clip Y decírselo, porfa Le voy a dejar una marca en el mapa Para que diga esto qué es Y me voy al abismo Pobre nadroy Que le estoy haciendo aquí Un desorden Un desorden en la cuenta Decía Que hay que testear Ese C0 Versus C0 En Furina Y C1 O sea C2 versus C2 En Furina Porque esa C2 Seguramente bufe una locura extra El daño de De Beidou Y por otro lado Esa C2 de Furina Si tú Le sumas el buffo de Kazuha A Nubilet Y luego encima la C2 Quizá es tanto buffo extra Que tampoco buffa tantísimo ¿Sabéis? Y a la C0 igual Hay que comparar En la C0 de Furina El 40% de daño elemental extra Que le va a dar Kazuha a Nubilet A C0 Furina no hace mucho daño Pero hace buen daño Pero llevas a Charlotte Versus El sombra verde nada más Que te va a dar Sean Jung Que te lo da igual Kazuha Pero todo el daño Que te está dando Beidou O Yae por ejemplo Que os he explicado antes Esa otra rotación con Yae Entonces ¿Qué es más daño? ¿40% de daño en Nubilet Con una Charlotte O una Beidou Y todo el daño extra De una Beidou Y esa Beidou También con sombra verde Y el buffo extra De Furina C0 O el buffo extra De Furina C2 Entonces Eso hay que comparar Y yo creo Que por muy poco Se soluciona más En la Sean Jung Por el hecho de tener Un tercer personaje extra Bueno un cuarto Que A Te genera una Un equipo Que se basa Una reacción elemental El electrocargado Que da más daño A los enemigos Cosa que si llevas Una Charlotte O un Baizu Cuando Permafrost O Bloop No tienes una reacción Que te aumente mucho El daño del equipo B Tienes un sub DPS Y Todo el daño bruto De ese personaje extra Que no tendrías Es decir Es un personaje extra Haciendo daño Que no tienes en el otro equipo Y la protección Del escudo de Beidou Si juegas Beidou Tampoco se desecha Aunque si llevas Un Baizu O una Charlotte Pues vas comodísimo Pero bueno Eso es lo que hay que testear Porque yo creo Que va a estar El de Sean Jung Nubilet Furina Con una Beidou Una Jai de sub DPS Es otro nivel Yo creo que es otro nivel De daño Habría que verlo Habría que testear Ahora cuando saque yo A Nubilet En el Red Run Lo vamos a ver Porque lo sacaré C1 Lo vamos a testear A C0 un tiempecito Probaremos esos equipos Y veremos la diferencia Y vosotros mismos Veréis como siempre hemos visto Para que os quedéis vosotros Con la prueba De que es lo que hace Mejor y peor Y ya está Bueno el caso Que jugamos en la cuenta De este señor De este señor Vale Un Gamin Este 6 Si Uy mi madre Que este 6 Y Furina es Favonius C1 Sean Jung Ojo del juramento C2 Es C2 Ay que tiene su arma Ay Nadroy Ay Nadroy Que tiene su arma Y no se la ha subido Nadroy Nadroy Cabrón Que tiene su arma Y no se la ha subido Tiene su arma La ha sacado su arma Que cabrón Sombra verde C2 El Benito MidSplitter 237 de recarga Por si falta Vale pues un equipo De Gamin En un sitio Vamos a jugar Gamin abajo Tíos A ver cuánto Nos bajamos El shooter Gamin abajo Y arriba ¿Qué podemos jugar arriba? Scaramouche Por ejemplo A ver Si es Faruzan C6 Ah no Porque Bennett Está con Gamin Podríamos jugar O bueno Podemos jugar Scaramouche Faruzan Pero jugarlo con Songli Por ejemplo Scaramouche Faruzan Yelan Songli Por ejemplo En la parte de arriba Que no hay corrosión Y nada raro Y así veis un Scaramouche Que tampoco me habéis visto Jugar Scaramouche En este abismo Un equipo de Bloom De Nilou Se podría jugar ¿No? Oh Tiene el arma De 4 estrellas Ah no No Nadroy Cabrón Esto no Nilou va 2 y 2 Con vida Esto no Qué mal Que lleves esto Mal hecho Tío Esto no ¿Por qué llevas esto? Tío Farmeaste un triple vida O algo de eso Y esto no lo recomendé Jamás Hostia Me hubiese gustado Jugar Nilou Vamos Nilou arriba Que Nilou está muy bien Ahora que lo pienso ¿No? Tendrá KB Y jugamos el hiperofensivo Oh KB al 90 Con dos medios de recarga Con Fiorro Floreos Lado Vamos KB Vamos KB Vamos KB Vamos KB KB Nilou Aunque que sea Nilou Podría ser mejor Pero bueno Da igual KB Nilou Una gira Y creo que vino A Kokomi Por ahí salvaje O me lo he inventado Y no hay Kokomi Hostia Un healer si hace falta ¿No? O llevamos Shingyu Fully preofensivo Shingyu Fully preofensivo Que le den por culo a todos Y me da el éxito Gris apuestas Apuesten Y último día Para canjear abismos Aprovechen Para canjearlo hoy Gracias señor Sexy Nada Ryob Que lo disfrutes ¿Te parece que Nobu ya no está Nobu último llamado Así estás Así estás Así estás Lo tienes de cuando La skin Te mando otro mensaje Si quieres Ah vale Nobu Pues estoy atento Acabo este abismo Y voy contigo Que pensé que Justo pensé que no estabas Y te vi el mensaje Gracias Aunque sea Escríbeme algo Un puntito o algo Para posicionar tu conversación Que me escribís mucho Por los sorteos Y por cosas De otra Por pedir consejo Y por mil cosas Y las conversaciones Se me pierden Odio el dominio De Aureo Donde consigue Flor Vidal Paraíso ¿Cómo? El dominio De Aureo Aurepoli Donde se consigue Flor Vidal Paraíso El del pabellón ¿Te refieres? El que está ahí Porque lo odias Porque no te da nada Imagino ¿no? Venga a mí Confirmado El matame Y se ha vuelto Les No puedo Aposta Pues sin querer En verdad Vale Pues ¿Qué dijimos Que iba a jugar? Ah El KB Nilou Joder A mí me encanta El KB Nilou Me encanta Tíos KB Nilou Nahida Shinkyu Vamos a jugar Pues muy yolo A ver qué pasa Y abajo Hemos dicho Pues el gamín Que He visto Que tenía Seanjun Tenía la arma No le ha subido El arma Pero tenía Seanjun C2 Con arma O sea Que este gamín Potencialmente Además lo he visto Y tenía muy buena Construcción Potencialmente Tiene un daño Devastador Lo que pasa Que claro Furina no es C2 Con lo cual ese techo Pues ahora lo gano yo Pero el nadroy Se saca la furina C2 seguro Después Que el nadroy Lo que le gusta Lo saca Daño habilidad elemental O aumenta la curación Hostia Prefiero meter curación Para el equipo de cabela ¿Verdad? ¿Me dejáis poner curación Miñi miñim? ¿Hay apuestas? ¿Hay apuestas? Oye mods ¿Hay apuestas? Que creo que no hay apuestas Hagan apuestas Por favor ¿Me dejáis poner el de curación Miñi miñim? No ¿Verdad? Me vais a decir que no Antes de que me lo digáis Mejor no lo pongo Y ya está A ver ahí Ahí Y a ver si se quedan juntos Un poco O nada Se ha ido a tomar por culo Lo otro Imaginar la velocidad A la que íbamos a bajar Al primero Si el segundo No se hubiese lejos No se hubiese ido lejos Como se nota el daño Hoy se hemos matado a los dos ya Como se nota el daño extra Que hubiese tenido Nilou construida con vida Como se nota el daño extra Que hubiese tenido Nilou Construida bien Que no sé por qué No está construida bien Está construida con flor Vida al paraíso No sé por qué Uf Aquí voy a jugar así No voy a tirar la ulti de KB Nahida sí que sufre un poco Pero bueno Es lo que hay Ahí está Ahí está Ahí no tengo la ulti de Shiryu Ahí está Ahí está Ahí está Uno Dos Es que se quiere morir Ahí no tengo la ulti de Nahida No tiré la ulti de Nahida Para la maestría extra Estoy poniendo daño también ahí No, no pasa nada Mirar el KB full vida ¿Sabes? Ahí está ¡No! ¡Qué hijo de puta! Mira cómo se aleja Ahí no, no, no Menos mal, eh Ahí está Y Uno menos Joder Falto el daño De la Nilou extra Se notó Se notó Se notó Y Ahí está ¡Señor! Ya está, hombre Y faltó el daño multitario Porque estos cabrones Literalmente he tenido que matarlos Uno por uno No he podido matarlos juntos Y este equipo brilla Cuando tienes tres enemigos encima Porque le haces el mismo daño A los tres enemigos Pero bueno, está bien ¡Gamin! Esto Esto El sombra verde El sombra verde Gente, el sombra verde Al No cayó sombra verde No, no te vayas Hijo fruta Bueno, le meto un vaporizado Extra de cincas Otra cosa Que me falta de daño Es El cazador de dragones Agamín Está llevando un Está llevando un Ah Un ojo del juramento No le puse cazador de dragones Está llevando Ojo del juramento Está llevando Dios Lo hemos visto antes Lleva ojo del juramento Lleva cazador, ¿no? Sí, mira Ojo del juramento Ah, bueno Pero este dos Perdón, este dos Nada, corrijo Este dos Olvidaos del cazador de dragones ¡Sal del cielo! A ver ¿Me va a hacer la fase? A ver si lo mato Hostia, si me va a hacer la fase Ay, no hay ulti de ¡Que no me lo hago, gente! ¡Que no! ¡Que no sale! A ver si tiro cosas A ver si se cae No, no se cae Un carajo ¡Ay! Cinco Cuatro Tres Dos Puto bicho No cayó Si se me juntan los dos primeros Cae todo de sobra La saqué hoy el arma ¡Qué cabrón, Adroy! ¡Qué cabrón! Yo tengo el goble ese de bits Que estáis ahí Llevando al límite Para que se llegue A ver si hago así Si les doy A ver si consigo que Se junten Bien ¡Ay, sí, mira! ¡Oh, mira! Bien, ahí está Ahí está, qué bien Ahí está Joder, ahora sí Que destrozo ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ahí está Me voy a poner de este lado Que si no A ver si ahora Ahí está Digo A ver si consigo esquivar rápido Antes de que empiecen Los hits estos que hacen Mierda, mal No tiré el elemental primero Aquí ya no se juntaron A ver si Ahí está Lo tumbé al suelo Vale, más o menos Están juntos A ver si consigo Hice mal el combo del KB Pero bueno, mirad Si hubiese hecho bien esto Los podría haber bajado En 40 segundos Ahí está Tampoco se activó El este de Nilo Creo, ¿eh? No se activó Laura de Nilo Me parece a mí Bueno, no ha pasado nada Están muertos Mira cómo se aleja el otro Hijo puta Mira cómo se aleja Mira cómo se aleja ¡No huyas, cobarde! Ya está ¡Hala! Todos con ulti Para el siguiente piso Me sirve El dominio está cerrado hoy Bueno, mañana es domingo Mañana puedes farmear Todo junto O sea, mañana sí Se puede bien sexy Uno Dos Tres No, no No le pegué piro con Bennett No hay sombra verde Al este No pasa nada ¡Joder! Y se fue Perdí todas las ultis Y la energía Porque no generó congamín ¡Ay, tu padre, bicho! Bueno, un vaporizado 173 No está mal Bueno, media vida Y el combo salió fatal, ¿eh? O sea que Bueno, no está mal ¡Ay, no! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡No contaba con mi astucia! A ver ¡Pero te quiero meter Una elemental No huyas Ahí está Me sirve Ahí está Creo que le puede dar Un combo completo Bueno ¡Ay, lo tumbé! ¡Ay, qué limpio el combo! ¡Qué limpio el último combo! ¡Salió bien limpio! ¡Bien sexy! ¡Ahí está! Tomás por culo el bicho Salió Salió super clean Déjeme sacar un momento ¡Ah, vale! No, pues ahora entramos Ya quedan dos pisos Y para adentro Mira, recarga de energía Que me está quedando sin ultis Me sirve Vale Aquí que salen los animales Y los animales no hacen cosas raras Aquí sí va a estar bien divertida la cosa ¡Ay, voy a entrar con Najira Para reposicionar el este, tíos! Me está faltando el otro bicho Pero bueno Mira, ya maté a uno Mira, maté al otro también ¡Ay, se me hubiese unjuntado un poquito! Ahí está muerta esta señora Y a esta Antes de que se acabe la última Porque recordad que cabe esta en campo Hasta que tiras la siguiente elemental Ahí está Ahí está Por favor Ve tirando la ulti En lo que se muere Si se muere Ahí está El combo me sale raro aquí No pasa nada Porque como tienen las criaturas y tal ¿Veis? Ahora no podría entrar con KB Porque entonces las criaturas No tendrían la marca de Najira Entonces me tengo que esperar ¡Ay, no, 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 no! Se murió Enhorabuena los que ganaron puntos Pero se murió el señor A ver Hagámoslo bien Porque tengo que esperar la marca Y es un poco un coñazo, sinceramente Vale, esto por aquí Vale, ahora sí Vale Me falta el otro bicho Pero bueno Ahí está Y ahora sí Ahora sí Que se acerquen los bichos Que me da igual todo Ah, de bicho Morisión del cocodrilo Oh, me faltó aplicación de todo Un segundo Mierda de bichos No es por ser cuñado Pero el arquero es para el dragón Mierda Ah, no, pero Furina le tumba Furina tumba al bicho Furina tumba al bicho Acordaos Furina tumba al dragón Ahora Ahora estamos bien Ahora Coño, cambia Ay, ¿dónde está el otro bicho? Ay, se acercó Me sirve Oh, me sirve Parte de lo Coño, pega Van a tomar por el culo Uno Voy a hacer el combo raro Porque aquí se está cerrando mucho Y los bichos salen cuando salen de los cojones Ahí está Ahí está Ay, no voy a tirar Que le den por culo a Que le den por culo a marcarlos con Najida Porque si no tardo mucho Aquí me cargo a este bicho Aquí me cargo al otro Ahí está Y aquí ya se ha acabado esto de Shinkyu Tengo que tirar a Shinkyu después de Nilou Yo suelo tirar el combo bien Pero esta vez decía Bueno, como Shinkyu tiene mucho tiempo de ulti Así lo dejo Porque luego necesito los segundos Para tirar Para volver a reaplicar El este con Najida A las criaturas Porque salen más tarde Pero que va Shinkyu tiene que ir después de Nilou Siempre Es Najida, Nilou, Shinkyu Eh Mi pan al Shute Venga usted, amigo Ah, ya está ¿Qué hacemos? Me espero al combo completo Cuando le haga la fase Me espero hacerle el combo completo A ver, aquí me voy curando Pero prendo vida con Furina Bueno, algo le voy bajando de mientras Igual Vale Vale, ahora va a hacer la fase De salir un poquito Aquí ya, pues aprovechamos Aquí ya aprovecho y recoloco esto Y le voy a meter uno de estos Perfecto Y ahora ya Ulti de Furina Ahora ya está haciendo la fase De saltar Ulti de Bene Ahora hago así Ahora hago así Debería tumbarlo Vale Eh, ahora Que no volví al bicho Joder, he perdido un poco De la ulti de Bene Pero bueno Oh, quizá he tirado las cosas Demasiado pronto, eh Tendría que haber esperado Es verdad que la ulti de Bene Dura tanto Qué pena Ahí está Vale, de estos Sí puedo hacer así Ahora Tranquilamente Mira, sombra verde al piro Perfecto Y aquí le hago un combo Se lo hago aquí Directamente Oh, qué bien Me quedan 20 segundos Y generan energía Estos 20 segundos Lo mato con elementales Y no sé si lo mato con elementales Migni, miñi No lo mato con elementales No lo mato con elementales No No lo mate Perdiste ahí puntos, gente Perdiste ahí puntos Bárbara reviva personajes Ahora que los cooldowns Se reinician en el abismo No lo puedo probar por mi cuenta Pero sí es interesante Ah, que lo de Bárbara sirve Con lo del reinicio de cooldowns Rollo Bárbara te revive una vez por sala Todo el rato Porque si es así Bárbara se vuelve bastante fuerte Ahora, eh O sea, por fin sirve La ulti de Bárbara Vale Hagamos el combo bien Entonces me tengo que esperar Porque me tengo que esperar Entonces, mientras me espero Tiro ahora sí la ulti de Najida Eh Joder, macho Qué pesados son De verdad Ahora sí los marco a todos Ahora Tengo que tirar esto de Nilou Perfecto Voy tirando bloops ya Ahora sí Esto de Shinkyu Y ahora Me cago en todo Ahora sí Mirar Mirar el daño Haciendo bien el combo Lo que pasa es que Digo, voy a tirarlo al revés Porque no sé qué No sé cuánto En mis cojones ¿Sabes? Muerto Y muerto ¿Veis? Ahora sí Cuando está bien hecho Lo que tengo que hacer es Espérame para el combo Y listo Por lo mismo Shinkyu patada Shinkyu patada Marco a todos Ulti Oh, combo limpio de Nilou Hoy tengo ulti todo Y uno Dos Uno menos Otro menos Joder Mirar qué clínica limpia Ahora sí Fue por hacer el invento raro De decir Uy sí Voy a tirar El orden diferente Para que Miñi, miñi Sí, claro Ahí está Vale El combo antes lo hice un poco F Podría haber hecho más daño Vamos a hacerlo ahora bastante mejor Y no puedo perder vida con Gamin Porque quizás Ah, no Porque según con Gamin Debería tener pull Tirando la ulti de Ah, nada Olvidaos, olvidaos Ahí está 20 gas No está mal Ups Esa elemental se falló Ahí no hizo crítico Aquí sí voy a bajar Lo que pueda bajarle Ahí está Un poquito de vida Ahí está Vale Aquí cae combo rápido Vamos a hacer así el combo bien A ver Elemental Ulti Pues no le daba a él Pero bueno Dios, qué daño Aquí me quedo ya Para generar energía y eso Pero vaya daño Vaya daño al Sutej Vaya daño al Sutej Ahí está Y nada La misma de antes A bajarle lo que pueda Y aquí como si el tiempo me dio Creo que en la siguiente Sí me va a dar tiempo A hacer el combo completo En la rotación Y me lo voy a bajar Lo que pasa es que luego Me da miedo no tener energías Para el dragón Pero sabéis que el dragón Al final es lo más fácil que hay ¡Ay, señor! Está usted muy lejos Es verdad que en la rotación anterior Le hice el combo aquí 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 le metí las ultis Y Pues le podrían metir las ultis Porque esos 20 segundos Quizás Uf Uf Le podría haber hecho el combo En la rotación de antes La cagué Ties Mala mía ¡Cagadísima! Ya no me da tiempo Dije Nada, sí, me da tiempo No, no da tiempo No da tiempo No da tiempo Qué cagada Le tenía que haber hecho el combo En la rotación De que sale un poquito Y ya le metí a las ultis Ahí y me lo cargaba Tíos La he liado Grabo Este demonio Tuve la oportunidad De reflexionar sobre mis pensamientos Y organizarlos Para mejorar el aspecto de mi vida Toma una ducha A ver, Oscar Fue de 10 minutos Y ha vuelto 2 horas después O sea que tampoco tiene mucha coherencia Una cosa con la otra No hay arqueros Pero si no es mascota No, no, no O sea, nos hemos dado cuenta Hemos hecho un montón de De abismos y tal Y nos hemos dado cuenta Que literalmente Vale, quizá debo ponerme En esta posición Ahí está Muchísimo mejor Lo hacemos así Lo hacemos así El Shikyu casi se muere Pero los que se mueren Son ellos Ay, no mate al cocodrilo A ver si se junta el cocodrilo Ahí se muere el cocodrilo Ahí está Ahí se debería morir Este señor ¡Uf! ¡Uf! La del Shikyu está complicada Ahora, ¿eh? Ahí está ¡Uf! No se murió Shikyu De milagro ¡Mirad la vida de Shikyu! ¡Mirad la vida de Shikyu! ¡Mirad la vida de Shikyu, gente! ¡Mi Shikyu no existe! Uy, le he vaporizado ahí Ay, me estoy dando quemadura Yo solo Coño, elimina el este Ahí está ¡Mira el pobre Shikyu! ¡Pobre Shikyu! ¡Ahora sí, coño! ¡Ahora sí! ¡Vamos a bajar el bicho este! ¡Me cago en todo! Toma 20k Tampoco es mucho Pero es algo Toma 20k Es lo máximo que hay Se siente ¡Ay, mira! La preservadora Siempre puede acercarse Ahí al bicho Ok Ok Vale Ahora hace una más Y salta para arriba ¡Con las patas! ¿Cómo estamos, Jav? ¿Qué tal, tío? Vale Vamos a hacer el combo Tratando de que me deje El máximo tiempo de apertura posible Creo que lo tumbé ya, ¿no? Sí ¡Oh! ¡Qué clean! ¡Qué clean! ¡Qué clean! ¡Qué limpio! ¡Todo críticos! ¡Todo 300k constantes! ¡Ay, Dios! Salió perfecto Salió perfecto el combo Salió perfecto ¡Buah! ¡Qué bonito! Ah, mira Y lleva el peñasco oscuro Imaginar si llevase lápida Lleva peñasco oscuro Y el arma de... ¡Nadroy! No sé si has visto esto Que acaba de ocurrir Pero imagínate El arma de Sion Jun Cuando la subas Y si algún día sacas La C2 de Furina O sea, ¡Nadroy! Fíjate en eso Que acaba de ocurrir ahora mismo De Mike Bienvenido ¿Cómo estamos? ¿Benito se puede reemplazar Por alguien más? No, es irreemplazable En ese equipo Concretamente no se puede ¿Qué hay por Newbie? Siempre que hay una Yae Y por qué dices Tienta a cambiar la acción A Newbie Es por una Yae A ver, es que Si te quieres forzar A jugar Yae Porque, uy, mira Se juega en este equipo Es mejor No sé cuántos personajes Tiene Si os pasa siempre Que queréis construir todo Y luego no tenéis Nada bien construido Mejor construir Primero bien Ocho equipos Diez personajes Para rotar algún equipo O un personaje Y luego ya empezar ¡Ay! Me caliento por uno ¡Ay! Me caliento por otro ¡Ay! Me caliento por otro más A ver Aquí mis panas Que ya verás Qué risa con el Singyo ahora Ya verás el Singyo Ahora qué risa ¡Ay! Me maté con el Bloom ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me maté con el Bloom! Yo lo siento mucho, eh Pero va a caer esta de aquí Va a caer esa, tío Va a caer esa Lo siento mucho Uy, que me muero Ups, creo que ni low No tiro la aura No, joder Qué mierda Ni low tampoco tiro la aura Y estoy perdiendo Blooms El combo ese ni low En cuanto te interrumpen un poco Y pierdes Porque sabéis que el combo ni low Es elemental Dos básicos elemental Y es lo más rápido Que podría llegar a haber Y sin embargo Cuando te descuidas Un poquito Y te interrumpen Ese elemental Dos básicos elemental ¿Veis? Aquí salió perfecto Y cuando te descuidas Un poquito el combo Se le descoordina Y en vez de sacar El aura alrededor tuya Lo que haces es ponerte El otro modo De ponerte de Hydro ¿Sabéis? Y cuando te pones En el modo de Hydro El problema que tiene Joder, macho Ya está otra vez muerto El Shinju Como ahora Es que no tienes El aura alrededor Y al no tener El aura alrededor Estoy mojando menos Con lo que estoy generando Menos blooms Con lo que estoy haciendo Menos daño ¿Sabéis? Entonces Hija de puta La Nilou Y se duraron 50 segundos Que majestuoso fue eso Sí, sí, sí O sea Y Gamin Es otro sin sentido Ahora si queréis Es que hoy es día De muchos abismos y cosas Pero otro día Si queréis Hago todo limpio En mi cuenta Que con Gamin Saco más daño Y cuando Si algún día Saco el arma O mejor O la build de Gamin O sea Vais a ver Como literalmente Ni siquiera O sea Literalmente Ni siquiera Tendría que Pokearle antes Joder Casi me muero otra vez Vale Ahora sí salió bien el aura Ya tiraré Uf Vale Ahora sí Ahora sí Muchachos Ahora sí salió todo bien No se murió el Shinju Que lo dejé un toque Y Toma por culo Toma por culo Claro Ahora ya verás Qué gracioso ¿Sabes? Ahora ya verás Qué risa Ahora ya verás Qué risa Qué gracioso ¿Qué es su arma? Se me murió Shinju Sí O sea Si Porque llevas un peñasco Pero Pero tienes el potencial De construirlo Ay se Claro no te digo Se me acabó la ulti De Shinju No se me acabó Es que no tengo a Shinju Se me ha muerto Bueno me da igual El tiempo me está sobrando Así que ya me los bajo así Me los Hay Un bicho asqueroso Me los bajo así Con el poquito aura Que nos meten Y low Y a tomar por culo Ala Que nada Que el potencial que tienes Una droida Es un sin sentido Es un maldito sin sentido El potencial que tienes Cuando Porque el arma de Si a new es una cosa Que yo no tendré Y es un daño Bastante más alto O sea Tú Tú Gamin Si es de los que va a llegar A 500 Y a constantes Con una rotación correcta Y su tech No es Una muestra Porque tiene residencias tan altas Que nunca haces el daño Real continuo Que podrías llegar a hacer ¿Sabes? A ver ¿Será que le tumban Los bichitos? Uy casi Casi Venga Bichitos Rezo Rezo para que se lo tumben Tío Los bichitos Que pobrecito Que a mí no hace nada ¿Sabes? Ahí desde el suelo Es verdad La preservadora Como que Se le iba al pecho ¿No? A pegar Oh mira 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 Vamos a meter combo Vamos a meter combo A ver Ahí está El sombra verde ¿Habéis visto? Oh y el descendente Oye Me ha robado Me ha robado Dos descendentes Me lo podría haber bajado De una rotación Mini mini 530 Me ha robado dos descendentes El hijo puta del dragón Me ha robado dos descendentes Que no me ha dejado saltar Porque la hitbox A tirar esto Ya me suda Los cojones Y se va a morir igual Toma Me ha robado Dos descendentes A lo mejor se morirá El cabrón del dragón Muy buen gami Muy buena cuenta Nadroy Siempre orgulloso De tu cuenta Tío Hola Buenas noches Phil Hola Ángel ¿Cómo estamos? Buenas noches Phil Eres un grande Tu Dios me ha ayudado muchísimo Qué bonito Tío Gracias Normalmente te veo por YouTube Pero desde hace unas semanas Veo tus streams Y la verdad Me enganchan Es muy grande Gracias Muchísimas gracias De verdad Mañana vais Os voy a echar en falta Porque no voy a estar Pero Los que habéis podido ver Esta maratón de 6 días Seguro que habéis estado Súper entretenidos Me acabo arruinando Vale Vamos a arreglar la cuenta de Nobu Venga Y me queda pues sortear Pues eso ¿Qué hemos dicho que falta? Un pase de batalla de Damer Una skin No perdón 5 skins Una vende Un pase de batalla ¿No? Y el personaje el lunes Me cago en la puta Yo no voy a acabar nunca de sortear No voy a acabar nunca de sortear Me apetecería deciros Tío Las skins Que son como 15-20 dólares por skin Son 5 El pase Y lo otro Os diría tío A ver Os propongo esto ¿Me dejáis cambiar todo eso Y el tiempo que me conllevaría Por regalar otro personaje Y una skin? En plan Una skin y un personaje A cambio de las 5 skins El pase de batalla y la bendición Es más o menos El dinero es equivalente Si multiplicáis 20 de una skin Por 5 skins Son 100 dólares Y el pase de batalla y la bendición 15-15 Son como 115 dólares Más o menos Y un personaje y una skin Son 115-120 Porque un personaje son 100 más o menos A veces si tengo suerte menos Pero suelen ser 100 Y tal ¿Puedo cambiarlo por ahorrarme tiempo? Tío Si sorteo un personaje y una skin Aparte del personaje que voy a sortear Rollo Dos personajes y una skin En vez de 5 skins Una bendy Un pase Porque a ver Yo sé que os hace ilusión Que sean muchas cosas Porque os puede tocar Pero es que yo el tiempo De ir mandando los sorteos Copy-paste Mando No sé qué Cambio de conversación Tal Usuario Contraseña Que a veces Alguno tiene malas cosas No sé qué A lo mejor gasto media hora Una hora Sabéis Cuando tengo tanta cantidad de sorteos Bueno no lo sé Os lo pregunto A ver Uno si dos no en el chat Si queréis Y si me dejáis Pues lo cambio Y así mañana Puedo regalar dos personajes En vez de uno Que mañana es el último día De banner ya A ver Vamos a pisar ¡Vamos a pisar cuentas! Vale Vamos para allá ¿Estás lista? ¿No? Te voy a pisar A ver A ver A ver que nos encontramos ¿Eh gente? A ver que clase de De sorpresas Nos aguardan En otra cuenta Vale Atenta con el código Por fin Y Y aquí Vamos para adentro Sin Q Qué bien Listo para la batalla Tirar mi ulti Mina de proximidad vegana Mina de proximidad vegana Ja 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 Del núcleo dentro Mina de proximidad vegana Ja 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 Mira de proximidad vegana Nunca Ja 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 Nunca nadie lo había Lo había Lo había Descrito así Pero si no estuvo suave Pero porque estuvo bien Yo entré a tu cuenta Dije ven Me lo paso Y en cuanto entré Y me lo pasé Te dije mira Te falta esto Mira me acaba de escribir Nathan Te oí decir algo interesante Ah estás viendo el stream Gracias Nathan Qué bonito tío Siempre hay creadores Viendo el stream Y es como wow Sabes Que vosotros también Hacéis contenido Reciendo las salas Ahora en el abismo Para reiniciar todos los CDs También aplican Bárbara C6 Probe mi Kiki También te ahorras 15 minutos Solo reiniciando la sala Para revivir a todos Yo creo en Kiki C12 Lo de reiniciar cooldowns Funciona en Bárbara Y también en Kiki Porque Nathan La tiene C12 Porque eres un vallenilla Eres un vallenilla Y tienes otras cosas También C6 Que yo te he visto Que te crees que no Y eso hace que Al perder algún 50-50 Pues tenga muchas Kikis Así que nada gente Gracias a Nathan Por el momento científico Que lo ha hecho Por la ciencia Para ayudarnos Que sepáis Quien da Kiki C6 Que ahora sí sirve La C6 de Kiki En el abismo Y el resetear cooldowns Hace que Kiki Coño Ahora sí son muy útiles La C6 de Bárbara y de Kiki Son extremadamente útiles Ahora sí Ahora son muy buenas La C6 de Bárbara y de Kiki Coño Ahora lo de Bárbara Es Jesucristo Que te arribó a un personaje Hostia Voy a hacer un vídeo De eso Voy a hacer un puto vídeo Nathan Mañana mírate el vídeo Porque tendrás mención Me cago en la puta De la C6 de Bárbara y de Kiki Cago en un vídeo De esto Que puta locura Tío O sea Es un sin sentido O sea Es un upgrade para Bárbara Y para Kiki increíbles A ver De Kiki sobre todo Por fin Aunque Kiki no tiene mucha gente La C6 Por fin La C6 de Kiki Sirve para algo ¿Sabéis? Por fin la agenda Que tiene C6 de Kiki Ya no está llorando Porque coño La C6 de Kiki Ahora te revive Vas hiperofensivo Bueno claro Con Kiki es difícil Hiperofensivo ¿No? Pero Vale Entonces La cosa es Como hablamos Nobu Tienes que tener ¿Cómo? Písame señor duque Ah vale Pensé que era Písame señor ceo O algo así A ver Sabíais que lo de Bueno Nobu a lo mejor Es menos nueva Nobu O sea menos antigua A mí me O sea Lo del grizzly Decían que O sea había un meme De que el grizzly Habían hecho un personaje Por mí un poco Por el tema del lobo Que a mí me gusta Razor Si no no sé qué Por el tema De las pisaciones Por el tema De lo de grizzly Fizzly Se parecen un poco Pero bueno El caso Que pensaba que Era písame señor ceo Desequipado 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 Vale Todo desequipado Menos el sino ¿Por qué? Porque es inmejorable Hostias es muy mejorable Pero bueno Hace cosas C0 10 Es muy mejorable Este sino 5 5 5 Mira Navia tampoco Está desequipada Sentenciadora Con su set Sin subir Será porque No tienes otro set Entiendo yo Porque no hay otro set Y no hay manera De mejorarlo Gamín con cazador No sé si será porque Tampoco hay otro set Ah mira C6 Ojo que te juegas Un gamín Schenger Raiden Tienes una charlot Por aquí Que será Ahí está Full set Con mucha recarga Ah mira que bien Lo has construido Si es triple ataque Está muy bien Con atlas Sin subir Que raro Con atlas Y solo tienes 1800 ataques Tienes algo de recarga Tienes un reloj de recarga O algo Ahí está Bueno no pasa nada Vale ¿Qué es lo que ¿Cuáles son los dos equipos Que te tengo que equipar? Igual te digo Eh Quizá No está del todo bien Este sino Quizá desequipo Con esas que tienes equipadas Porque Navia si no hay más piezas Este set Pues no Porque si tienes Estas cuatro piezas Pues es lo único Que lleva Navia Y ya está Lo de cazador Igual Si me hace falta Piezas de cazador Quizá desequipo al gamín Porque la idea es eso Desequipar todo Solo dejando cosas inmejorables En el sentido de Mira esto si lo toco Se va al carajo Pero si hacen falta piezas Ah Y tienes muchas cosas subidas Ah no Tienes Xiang Pero no la subiste Ah tienes Furina Pero no la subiste Tienes Cookie Pero tampoco la subiste Vale Cookie y Furina Si te las recomiendo Cookie al 90 Y Furina También por el tema de la vida El resto da igual Todos estos dan igual Xiangling 5 al 80 Están bien Todos estos Pues es un poco de Luego tienes a Shenhe Pero no tienes a Yaka Por lo que estoy viendo Que juega Shenhe con Grizzly Está mal eh O sea Grizzly va con Ganju Con Rosaria Con infinitas cosas Pero no con Shenhe Y tienes un equipo De Jae Al Heizan Esto espero que no sea un equipo Vale ¿Qué equipos hay que subir entonces? A ver cuéntame O sea hay que subir No hay que construir bien Lo tenga mejor a ti Lo que tú prefieras Si a todo Si el personaje es válido Por Dinesleeve Si Puedes cambiarlo Claramente estará menos liado Y Ay Y luego me donó Perla Para sortear otro pase De batalla Joder Es que igualmente Voy a tener un montón Bueno a ver Mejor que 5 skins A ver A ver 5 skins por un personaje Eso es lo más claro 5 skins a cambio De un personaje Gente Bueno 5 skins Y un pase Porque las skins Si tenéis el pack de 15 5 skins con el pack de 15 Son 60 775 Bueno He negociado algo mal Pero bueno No me importa 5 skins Un pase O sea 5 skins Un personaje Y luego me quedaban Dos pases Y no uno Porque Perla me donó Para un pase Para regalaros Entonces Una skin Dos pases O sea Una bendy Dos pases 5 skins Que serían Bueno si Lo de un personaje Las 5 skins Está bien O sea que podrían ser Dos pases Y una bendy O una skin Un pase Y un personaje Ay mi madre Estoy cansado Llevo 6 días De stream Gente Yo que se pedirme Lo que doy de la gana No me importa A ver Lo de las 5 skins Por un personaje Esto está claro Entonces quedarían Dos pases Y una bendy Aparte Eso seguro 5 skins Un personaje Si podríamos darle Por equivalente Más o menos Y yo pierdo De hecho Porque algunas skins Simplemente mando El pack de 15 Entonces 5 skins Por el pack de 15 Son 75 Y no 100 Que me gasto En un personaje Pero bueno No pasa nada 5 skins Un personaje Es equivalente Y prefiero perder A ganar Para que no penséis Que os hago el lío Negociando Vale Pues reestructuramos Mínimo hay Una bendy Dos pases De batalla Y un personaje Más aparte Del personaje Que voy a sortear O sea Dos personajes Dos pases De batalla Y una bendy Vale Ya está A ver Que me dice Nobu A ver Que me dice Nobu Esto por disfrutar Del contenido Hola Phil Hola Lice Bienvenido Hola Phil Precioso Día 5 Para que me mandes Un abrazo Llevo mucho Sin una pisación De tu parte Porque te estás Portando bien Por eso no te piso Jav Susito Gracias por esas subs Cabrones Muchas gracias Tíos Los equipos De los maridos Grizzly Y Alheizan Vale Los equipos De los maridos A ti Tú te llevarías Muy bien Con Nat Que también Tiene los mismos Mains Y ella igual Pasó por el proceso Y ahora su cuenta Es una puta salvajada De cuenta Vale El Tetas Pero ¿Sabes qué pasa? Que los equipos De los maridos Es que según tú Esto no son equipos ¿Sabes? Porque me estás jugando Yae Que ni siquiera va A triple maestría Pero es que yae Con Alheizan Te hace falta un healer Que no tendría que ser Bennett Aunque bueno No está mal De este equipo Del todo Pero el de Kuki Es mil veces más eficiente Y tienes una Kuki Entonces claro Deberías jugar a Kuki Y tendrías que subirla Apúntate a subir a Kuki Al 90 De hecho El equipo de tu marido Más fuerte Es Alheizan Nahida Furina Y Kuki Pero tu otro marido A ver Podríamos decir entonces Que si tienes a Yelan Pues pondríamos a Yelan O a Shinkyu Con Grizzly O sea con Alheizan Para liberar Furina Para Para Grizzly Porque Grizzly Si que el best in slot Es Furina Muy de lejos Pero claro Por otro lado El equipo de Grizzly Es Grizzly Furina Xiangyun Que tampoco está subida Pero que yo te la equipo igual Con los ítems que tengas Y de último El sub de PS sería O Ganju O Rosaria Yo te he visto a Shenhe Quizás te hace mucha ilusión Jugar a Shenhe Pero es que Shenhe Descuadra ese equipo Que te cagas Yo no recomendé nunca a Shenhe Bueno Entre retidos inversos Si Rollo Grizzly Shenhe Xiangling Bennett Pero es que Tienes que ir Shinghe Favonius Y con la C1 Y con un montón de recarga En todos Porque no hay generación de energía Entonces el caso del Grizzly Sería Grizzly Furina Xiangyun Y de último Tendría que ser Rosaria Porque no estoy viendo a Ganju En tu cuenta De hecho no la tienes No, no tienes a Ganju Sería Rosaria El último personaje Entonces Realmente está un poco ahí Ahí todo bastante cojo Y de hecho las piezas Que hacen falta Si realmente quieres el equipo Están sin subir Kuki está sin subir Xiangyun está sin subir Furina está sin subir Y de hecho Dije algo de Yelan Pero es que tampoco hay Yelan Así que si va a caer Shingyu con el Tetas Shingyu Tetas Nahida Kuki Sería el equipo Y luego el otro Grizzly Furina Xiangyun Rosaria Sería el otro equipo Porque no hay Ganju Y nada de Shenhe Ni este tipo A ver quizá Si tú al final me dices Fiddley que yo quiero jugar a Shinghe Pues le cambias todo lo que te construye En Rosaria Se lo llevas a Shinghe Y ya está Porque ambas usan lanza Ambas escalan con ataque Ambas llevan el mismo set Que sería el full nómada del invierno Y luego pues tienes Hay más equipos Y más personajes Pero bueno Sí Sería lo suyo Y esto no lo juegas Esto está raro En todo caso sería Si llevas Ya en Ajida Este señor El último personaje Tendría que ser No sé Un Shingyu Y juegas hiperofensivo Con Jae Pero ya tiene que Triple maestría Pero haría pero trabajo Que Kuki en cualquier caso Y cuando metieses a Furina Con el equipo al Heizam Que es el Best in Slot Ahí que te resta vida a Furina Ahí ya sí que no puedes llevar Jae Porque aquí nadie regenera vida Entonces tendría que ser Nahida, Furina, al Heizam Y tiene que ser Kuki Sí, es Kuki Es Kuki básicamente Pero bueno En lo que tal Yo tengo que para Kuki Y te comento Que igual que te dije Que si al final te da mucha ilusión Jugar al Shinghe Aunque no te lo voy a recomendar Le cambias el set De Rosaria Shinghe Y si vas a jugar Este equipo Que es bastante extraño Le cambias el set Que todo lo que vaya a hacer En Kuki Se lo pones en Jae Aunque se construirían Distinto Porque Kuki es triple maestría Con recarga y vida En sub stats Y ya es Triple maestría En Hyper Bloom Con proporción crítica En sub stats Entonces es distinta La construcción También te digo Pero bueno Está complicado Porque solo subiste Cosas al 90 Pero los Ah, subiste todo Machos Subiste Papus Bueno, menos Najida Y ya Subiste full Papus Subió un Grizzly El Zoma KB Hayato Baizu Bueno Señorita Claro Digo Subió Muchas cosas al 90 Pero no tienen sentido Claro Ahora me he dado cuenta Claro que no tienen sentido Todo lo que ha subido al 90 Ni siquiera subió al 90 A la Najida Que Najida es lo mejor Del juego Prácticamente Y Furina igual Bueno Está muy jodido Lo tuyo Está jodidísimo Sinceramente Bueno Ve bastantes ítems Uf No hay tantos ítems Hay bastantes Que subir Que esto si me va a ayudar Bastante Ay Y no hay para hacer relicario A ver Hay para hacer relicario A ver No hay para hacer relicario No hay mucho A ver Si hiciera relicario Que necesitaría Seanjun lleva sombra verde Por ejemplo Porque primero Hay que poner los soportes Pero Najida al set No está en relicario Furina al set No está en relicario Eh Shinkyu puede ir 2 y 2 No hay ningún problema Eh Furina tampoco La tienes ni subida Debería ir sombra verde Por Seanjun Debería ir sombra verde Por Seanjun O nómada Por Grizzly Porque al Heizan También puede ir 2 y 2 Y no hay mucha diferencia ¿Tú tienes ítems Para hacer relicario? No Lo tuyo Está imposible No hay No hay mucho material Bueno No pasa nada Que quería mirar Si Seanjun Llevaba El sombra verde Por lo menos Si tienes piezas De sombra verde Salvajes No Ah mira Un ataque con recarga Ojo Muy bien Muy bien Bloqueado ese ataque Con recarga ¿Sabes cuál va a ser El segundo problema? Probabilidad Recarga Bueno No usaría esto Pero es mejor que nada ¿Sabes cuál es el problema? Que aunque tengas ítems Que diga Coño Esto está bien Rollo ¿Sabes? Aquí no hay margen De error O sea Esto es Así Punto Que a lo mejor No tienes experiencia Para que yo suba los ítems ¿Sabes? Aquí hay sombra verde Con ataque recarga Que bien Pero claro Es que a lo mejor No hay experiencia Para subir los ítems De todas formas Entonces ¿De qué sirve? Oh mira Ataque con recarga Ojo Tiene una Shen Yun Toda poderosísima 16 de recarga Ataque con recarga Aunque le falta un dupe Aunque no tenga ataque Voy a priorizar poner esto Si hay algo para subir Que tenga mejor pinta Maestría Y nada Voy a priorizar poner el otro Porque tiene más recarga Porque no sé cómo subirán Si veo que me sale la recarga Hacemos así Aprovechamos este ataque Pero si no Nada Y aquí pues se podría ir con ataque A ver Ataque 5 Hola Qué buen casco Ataque con un fallo Hola virgo Este casco Para el grizzly Cuando rompa set En casco Uf Qué ricolino A ver qué tienes de ataque Con recarga Ah mira el de charlot Pues lo siento mucho Pero le voy a hacer Un robo a una armada A charlot Porque charlot Tampoco Vale Pues bueno Shen Yun triple ataque Va más o menos Tienes una Shen Yun equipada Por lo menos Eso está bien A ver un segundo Que ticlin 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 Sí, sí Nathan Si lo acabo de comentar Si te he leído Me lo está poniendo otra vez El Nathan 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 Bro Que lo acabo de comentar Que te he leído la primera vez Nathan Yo quiero la skin de Lisa Dicen por ahí No, no, no Yo las que sortan ahora Son de Ganju y de Shen Yun Añade 3 Bans Y estamos bien No tengo Yelan Sí lo he visto No te preocupes No te estoy subiendo Sí lo he visto No te preocupes Puede ir Shen Yun un equipo Y Furina en otro No te preocupes Eso está bien Shen Yun con Alhaizam Y Furina con Grizzly Por los cooldowns No sé quién es Pero Mainé a Jusbandos Me cae bien Gente de cultura Bueno Shen Yun eso Estaba mirando Si había Sombra Verde Y efectivamente Al haber Sombra Verde Lo que yo creo Complicado El poder mejorar bastante Por otro lado Me cago en la puta Recarga, ataque, probabilidad Ya está Un buen ítem A ver si sube bien Recarga, probabilidad El otro es mejor No ¿Por qué no me sale esto A mí más rápido Tío? Vida Mira, vida recarga Para romper set En algún personaje Que use triple vida Ataque, daño crítico Probabilidad, recarga, vida Bueno Visto que tienes pocos ítems Esto puede estar bueno Para romper set En Jelan Por ejemplo Recarga y vida Vale Pero ¿por qué ese casco No me sale a mí, tío? O sea, llevo años buscando Bueno, ya me salió No voy a exagerar Que ya me salió el casco de ataque Y tengo un buen casco de ataque Pero ¿Pero por qué le sale tan rápido a ella? Probabilidad, maestría No sé qué No Y pues nada Ya está Ya no hay más Luego muchos ítems bloqueados Que está bien Que veré que saco de por aquí Algunos de sombra verde Probabilidad Daño Recarga, daño Bueno, está bien Lo que teníamos de sombra verde Está bien Esto ya está de adorno Eh, dos piezas A ver, quizá al Heizam Le pongo dos piezas de rante Y juego dos y dos En vez de full set de sueños aureos Porque es que No va a haber manera, yo creo Y tiene bastantes ítems por ahí Que estoy viendo De sueños Con lo cual seguro que ha estado ahí 100% en el dominio Para Sino y para el Heizam Vale Lo que sí te voy a equipar a Sino He visto que está con su arma y todo Pero 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 al Heizam Al Heizam principalmente Podría ir sueños aureos Entonces Prefiero Bueno, año electro Con probabilidad No sé qué Prefiero desequipar también esto Y aprovechar al Heizam A Navia no El cazador fantasmal ¿Quién podría llevarlo? Grizzly Grizzly Si no va con Nómada del invierno No sé si querrás jugar Grizzly Fuera de Permafelos También te digo Y esta es la que llevaba El set Que le quité el casco Y se lo puse a Xiang Yun Nada, todo bien Vale Ah no, mira Tiene Y Xiang Yun Que ya la equipa Vale Esta Xiang Yun está muy bien 44 sin subir los ítems Cuidado Y sin ascenderla a ella Pero bueno Al 70 al menos Ya te desbloquea El segundo talento de ascensión Rollo Ya la puedes usar Si quieres jugar descendentes Vale, bueno Pues entonces Voy a empezar con Xiang Yun Vamos a ver qué hay Vamos a subir lo que tiene A ver si sube bien Es que con Xiang Yun Es subir lo que hay Y ya está Ahora cuando no hay Nada de experiencia Bueno, alguno hay Por lo menos Alguno hay Ataque, daño crítico Recarga 5 fallos Daño electro Maestría Maestría Con 32 de daño crítico Ataque, probabilidad A ver, si tienes un Kazuhachifo Si quieres romper en reloj Esto sería increíble Para Kazuhachifos Pero no he visto Que te das Kazuhachifo en la cuenta Igual considero que es un buen ítem Igualmente Así que igual Te lo voy a bloquear Y este No sé qué tendrás Pero un emblema del destino Para Yelan Bueno, para Yelan ataque no Para Raiden Que si la tienes por ahí O para Xiang Yun Y no tienes ningún otro ítem Que sea bueno Quizá esto es lo único Que te va a salvar Así que esto sí También tienes que bloquearlo Y luego Voy a daño crítico Recarga Tres fallos Y aún no está al 20 Esto sí se puede quemar Y esto también Vale ¡Ay! ¡Que no tienes mola, hija de mi vida! Te piso Te hago una pisación ¿Cómo puedo subirte los ítems Y equiparte las cosas Si no tienes dinero? ¿Eh? ¡Eh! Mucho Ayato maxeado Y mucho Grizzly maxeado Pero tu clasismo está Suspenso Amiga ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? A ver si a Yunye tiene un set Pues ya se lo subirá Digo yo, ¿no? Eh... Me ha troleado A verla A ver esta señora ¿Tiene dupes o algo? P1 4-4 Con colmillo lupino R3 Bastante bien De hecho he buscado El colmillo lupino Con lo cual La probabilidad Si la tenemos ¿Qué hacemos con esta Miñi miñi? A ver Y tienes de compañía dorada Claro, aquí ¿Qué hago? Te pongo ítems Que estén al cero Daño crío Ataque Dendropiro Nada Maestría Nada Ataque Vida Ataque Pues es que aquí no hay nada para ponerle Quizá este de vida ¡Uy! Ataque, probabilidad, recarga Ah, vale Ataque No es Pensé que era vida por ciento así ¡Uy! Probabilidad, vida, daño En plan un fallo Vale, allá Es este para subirle Y ataque, daño, maestría No sé qué Esto no Recarga, daño, ataque No Y maestría, ataque Tampoco Tampoco Tienes un ítem para afurinar Literal Afurinatela No tienes ítems Podría intentar un 2 y 2 Con 2 de vida No lo sé Voy a dejarla para el final A ver Vale, vamos con Kuki Vamos con Kuki triple maestría A ver, ¿qué hay? Le voy a jugar 2 y 2 Yo creo a Kuki Le vamos a poner 2 y 2 a Kuki Porque si no Vale, es Orquesta del Errante Flor Vida del Paraíso Y Sueños Aureos Los que me dan dos piezas 80 de maestría No hay más, ¿verdad? 80 de maestría Dos piezas, o sí Jodería que ya no hay más Jodería que son todos estos Creo que estoy seguro De que son todos estos Vale, esto por un lado Y por otro Maestría Ya está, eso es lo que hay Pues está bien Para que le sirva Dice por ahí Bueno, o sea Sianjung ha quedado bien equipada Dentro de lo que cabe Yo también quiero vivir el sueño Señor Pool Exclamación ¿Cómo es esto, tío? Es exclamación Para que os arregle la cuenta Así hay un comando también Eh Has traído suerte en el Relicar Yo lo tenía con Fantasma Antes a Grizzly Me da más daño en Permafrost Por un poquito Pero claro Si no tienes un full Permafrost Pues mejor un full Fantasmal Que cuadre, ¿sabes? Habrá que ver también Los equilibrios y todo No toca azuja Sí, sí, lo he visto Lo he visto No hay moras, tío Ya, pero entonces Así es que no te puedo subir ítems Solo puedo ponerle algo Que podría subir bien Y ya lo vas subiendo tú Sin que le quites los ítems ¿Sabes? Todo emocionado Y nos llenó la pobreza O sea, la realidad es que Con estos recursos No puedo hacer prácticamente nada Nobu Que quizá viste Cuando en la cuenta de CodeBlack Subí, equipé, construí Nos pasamos el abismo Quedó todo increíble Lo tuyo No, es imposible O sea Me cuesta decir Es imposible Y de hecho antes Hacía abismos imposibles Que era que me daban cuentas así Y terminaba pasándome El full estrellas Pero Pero aquí es que Al no haber ya Nada de moral ni nada Nada, ni imposible Ni nada Aquí es poner Como cosas a nivel cero Que puedan subir bien Y ahí ya Pues las subes tú ¿Sabes? Bueno Ojo 91 de maestría A ver ¿Sería bueno ponerle Full flor olvidada O full Sueños saurios? Mira Maestría con recarga Aquí ya no hay nada de maestría Aquí ya nos jodimos Y aquí tampoco hay nada de maestría Tienes que bloquear ítems de maestría No Tienes que bloquear ítems de maestría Como main stat Ni uno, ¿no? Defensa, defensa Dendro, ataque No sé qué Nada de nada, ¿no? No pasa nada Vale, pues Esto es muy bueno Porque tiene 91 Tiene 56 de probabilidad 86, 5 91, 5 Estas están bien bloqueadas Manténlas Luego aquí 56 Y 54 Con recarga Aquí no hay recarga Vale Aquí Llevas uno de sueños saurios Y uno de flor Así que lo suyo sería Al menos uno de estos dos Le pondré este por la recarga Aunque quizá este le viene bien Al heizam Luego Madre Si se está complicando Este está muy bien Buen reloj de vida Se lo podríamos poner a furina Para jugar dos y dos Bueno, rompiendo set En el reloj Diría que Este quizá para el heizam Rompiendo set Y todo Y este para Kuki Por la recarga Y aquí nada Aquí tienes que poner Si sacas sueños saurios O flor olvidada Principalmente sueños saurios Porque es para el heizam Para Najida Para Sino Y para Kuki Todo lo que tenga maestría Aunque lo subestas en una mierda De sueños saurios Todo lo que tenga maestría Lo bloqueas Y lo pones aquí Vale, Nobu Y entonces Esto está bien para ella Esto está muy bien para ella Maestría con recarga Esto está mucha maestría Mucha recarga Muy bien Y aquí dos de sueños saurios Con maestría Aunque no te den recarga Da igual ¡Pero Diego! Muchas gracias, tío Por las cinco subs Si es para canjear algo Avísame Me imagino que quizá es Pues el último canjeo de abismo Digo yo, ¿no? Porque ya Hoy es el último día Y ya pues le queda Poquito al stream Así que mil gracias, Diego Qué grande Te apunto para el mismo Por defecto Nobu, apunta Lo que te salga de sueños saurios Con maestría En el set que va O sea, vas a ir a farmear Ese set El de sueños saurios Porque te renta más Que lo otro Eh, tal Y luego Todo lo que vas a ir a tirar En relicario Es a nómada Para equipar a grizzly Y a rosaria, ¿vale? Lo que te salga de sueños saurios maestría Sea cual sea el subestat Se lo pones Si tienes recarga y vida Por ciento mejor Pero si no, nada Y no voy a dejarla equipada Porque no tiene sentido Pero bueno, mira Ya hay 500 de maestría O sea, que incluso Se podría intentar que funcionara Ah, y tienes que subirla al 90 Porque el daño de Hyperloop Que es todo el daño Y cookie por la maestría Escala con el nivel de personaje Vale, pues Eh, a esta le voy a dejar puesto El reloj ese que hemos visto de vida Que estaba bastante bien Eh, sí De hecho es muy bueno Son dos fallos Que rompa set ahí Y ya está Aunque sea primero jugando un 2 y 2 De dos piezas de compañía dorada Y luego ya, lo que sé A ver, vale Pues hay más o menos Gracias por el invitado Reja Nada, increíble Eh, entonces Vale Sean Yu ya está Cookie ya está Furina voy a darle una vuelta luego Eh, Najida Najida es súper importante ¿Qué arma tendríamos? A ver Ah, mira Bruce Lee con su arma Vale Sacrificio está bien Y ahora, pues Vamos a ver qué pasa con He visto que tiene muchos ítems De este dominio Se ha quedado bastante ahí Dale que te pego Pero, mira Maestría con recarga Yo creo que aquí hay que era lo básico Con Najida Porque si no No vamos a acabar nunca Vida Piro Hidro Electro No sé qué Boa Este ítem Este ítem Para Sino Este cáliz de Electro Rompiendo set Este es perfecto Electro para Sino O sea, allá no te Comas mucho la olla Te recomiendo más la cookie Que la subas Eh, te voy a poner Ese cáliz en Sino A ver Ya está Se lo terminas de subir Es perfecto Si no sale ataque Mejor todavía Pero está muy bien Eh, vale Volvemos a Najida El reloj de maestría Es el único reloj de maestría Que tenía O sea, que es el que va Y punto Ataque Vida, vida Ataque Mira, maestría Pero sin subestima Ah, está bien Vale, cascos Eh, daño crítico Con 20 de recarga Maestría Vida Probabilidad Probabilidad Eh, ojo Que arranca tren Pero que tenemos Cinco trenes hoy Se llama Rob A chill Si quieres O mini Rob Gracias por los 10 mesazos Muchísimas gracias Tío, Rob Tío, estamos aquí chill Y es el puto Quinto tren del día Esto es normal Qué grandes Que estaba pensando Que no sé si Este de probabilidad Con daño maestría Subiría bien Este no Pero este Si tiene mucha maestría Luego en su stat Podría estar bien Aunque la recarga Ya le va a sobrar Así que nada Vamos a ver Eh Esto no Probabilidad maestría Daño Esto sí Porque tiene más maestría Y la probabilidad Está faltando La recarga sobra Esto va a ser lo mejor Yo creo La recarga ya no No, no, no Vale Y aquí Daño vida maestría No Daño no Probabilidad sin maestría No Proporción con recarga Faltaría la maestría Probabilidad recarga maestría Esto podría ser bueno Esto no tiene maestría Probabilidad recarga maestría También De hecho es igual que el otro Mira recarga Probabilidad maestría Recarga probabilidad maestría Pero sin haber subido un nivel A ver Yo te diría que esto Pero recemos Porque se vaya todo a maestría Porque te va a faltar maestría Tendré que hacer cosas raras Pero bueno Najida Ay que no puede subir los ítems Es verdad A ver A ver Aquí no recomendaría El casco de daño 600 Y es que hay 22 de recarga O sea En el equipo de Algeizam No quieres más recarga Y el casco que tienes de daño Te da más recarga Yo diría que aquí Toca Que le metas Como no tienes ningún casco de maestría Te diría casco de maestría Caliz de dendro Pero tampoco tienes un caliz de maestría Entonces Vamos a poner mientras esto Y a ver que es lo que tienes Por ahí random De dendro O de maestría Maestría Daño Probabilidad 80.000 fallos Mira al menos cálices de maestría Si que tienes A ver Te diría que si quieres jugar a Kuki Antes de sacar full sueños saurios Te voy a poner en Kuki Uno de esos de maestría random Y ya está Al menos que tenga maestría Es mejor triple maestría sin set Que A ver Maestría Probabilidad Maestría Probabilidad Vida Maestría Y ya nada más ¿No? Maestría Bueno Cualquiera le sirve Trata de que los que tienen 3 sub stats Subirlos A ver si sale de último Sale de último recarga Como tiene recarga vida por ciento Sería muy bueno Y aquí casco de maestría Con recarga Pues Es lo que hay Bueno Kuki ahí está 700 de maestría Y ya ganará más Con el full set y todo Pero bueno Kuki subirá al 90 Que te va a servir Joder Que complicado Cuando no puedes subir ítems Como no puedes saber al final Cómo quedará un ítem Está súper complicado Tienes que subir todos los ítems Obviamente Y esta pues Le sigue faltando un montón de maestría Pero bueno Para el equipo al Giza Ganas mínimo Vas a ganar 100 de la consonancia Y tampoco es tan importante llegar a 1000 Porque Kuki sí debería llegar a 1000 Entonces En la Giza se puede quedar en 800 900 Y entonces Busqué aquí uno de maestría Antes Por el casco ese de probabilidad Que yo recomiendo más Casco de probabilidad Cali de dentro Pero es que en tu caso No hay casco de maestría Al menos ya tiene un full set Para bajar resistencia dentro Para que el Giza haga más daño Entonces Recarga está bien Maestría es el main stat Así que es Maestría proporción Lo que hace falta Pues vamos a poner esto De mientras Ya tiene 800 Más 100 925 Tiene perma ulti Por la recarga Y aún tiene el potencial De subir tanto la flor Como el casco Que se gane más probabilidad Y más maestría en el casco Es decir Así como está esta Najida Le subes los ítems Y ya es útil Ya se podría usar esta Najida Lo tienes que subir de nivel también Y tal Pero bueno Najida ya está Vale Najida Shen Yun Kuki Perfecto ¿Qué más? Me da un poco de impotencia Me da un poco de impotencia Ver que hay Coño Este ítem cuadra tal Voy a subirlo a ver que No 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 Y no se sube Vale Furina Dije que para el final Shen Yun Najida Kuki Vale me faltan Pues Shinkyu Con sacrificio R5 Al 70 Ay dios mío En otro check De importantes obligatorios Ponte el arma al 90 Esta Eh ¿Qué es? Hostia no está ni subido Pues nada El talento Lo tienes al 6 Más 3 de la constelación Súbelo al 8 Más 3 11 Por lo menos Ah Shinkyu Iría 2 y 2 Y luego me falta Rosaria Y luego los carries Que al Heizan Podría ir full sueños O 2 y 2 Y Grizzly Si que es full nomada Voy con Grizzly Tíos Voy con Grizzly Joderlo De nuevo está re complicado La verdad Eh Ah este sí No Este sí No Este sí No Triple no Triple corona Nivel 90 C1 El arma Me cago en la puta Este sí No El otro no lo subes Me cago en todo A ver Que pone Me cago en todo Eh Cazador Es que tío Tercera vez que en un directo Vemos que recomiendan mal La mierda esta Tíos No No uséis esta mierda Para ver que os recomienda Porque si no A ver Ataque vida Nada Eh Este ataque con recarga Nada Bono de curación No Ataque proporción Y vida A ver No sé cómo subirá Pero si sube todo Proporción crítica Debería quedarse con esto Luego Ataque recarga daño Este estaría bien Pero es que no sé cómo subirá Así que puede subir mal Y Oh Proporción ataque Aunque le va a faltar Mucha recarga de energía Porque no estoy viendo Nada de recarga en subestats Pero tampoco hay nada mejor Y Oh Y proporción ataque Un fallo 25 de daño A nivel 13 Y te falta el 16 y el 20 Esto es Jesucristo Pero te falta Toda la recarga de energía Y tienes que subir los ítems Eh Ay Dios mío Es verdad Que el arma de De Urizzly le perjudica Porque te pasas de De probabilidad Porque tienes 43 y 40 del set 83 y 15 Pues Casi 100 Tienes 98 Bueno Da igual A ver qué tenemos de crío Está muy complicado No Está muy complicado Crío con probabilidad Que no necesitas Crío con probabilidad Que no necesitas Crío daño recarga Esto sería lo que te hace falta Exactamente Que lo tienes que subir Crío recarga daño Pero bueno Este es mejor Porque tiene máximo en daño crítico Aunque si uno sube bien Subes el otro Pero bueno Por defecto Este es el mejor Vale A Urizzly te falta Que le subas todo Tendrás que Tendrás que rezar Para que te suba Casi todo lo que te falta Por subir a daño crítico Para irte a 220 Una cosa así Y la recarga Pues estás fatal La probabilidad que no suba Todo lo que suba Todo lo que suba en probabilidad No te está viniendo bien De hecho hasta diría Que en vez de casco de ataque Mejor cae uno de daño Lo que pasa es que no tienes Casco de daño del set Entonces Como tampoco tienes cáliz De crío del set Le pongo Y le cambio el casco Por un daño crítico Se rompe el set Entonces ya no hay full set Entonces estamos jodidísimos ¿Sabéis? Y de cazador tienes Daño maestría Que tampoco quieres maestría Con lo cual también está mal Probabilidad que no quiere Brizzly Que le va a sobrar Incluso con cazador Y con su arma Eh Bueno daño electro Con maestría Voy a mirar Si tuviera cazador Porque si sale un cazador A ver Mira Crío Pero nada mal Esto no lo quieres en Brizzly Electro Ah está subido al 20 ya A nada Vale Casco de daño Que no es bueno Pero A ver Quizás se tiene en cuenta Ataque 24 daño crítico Y luego todo fallos Pues tampoco Eh Daño recarga Maestría Está subido Nada de nada Eh Vida Proporción al nivel 20 Tampoco sería para Brizzly La verdad Proporción vida Tampoco Y recarga Maestría Tampoco Es mejor que subas esto A ver como sube Que está todo al 0 Y seguramente se quede mejor El Brizzly Vale Eh Es que me quedaba A Shinkyu Rosaria Y al Heizan Es que es imposible A lo mejor te sube Todo mal No bullo O sea Es imposible No hay margen Lo bueno sería Que pudiera subirlo C1 Triple corona Su arma Y esta mujer Vale Eh Al Heizan va en los hilos Al Heizan no vamos a calentar Porque si no A ver Maestría Esto que me da maestría Y Eh Esto que me da maestría Vale He puesto los de maestría Y los de dos piezas 15 daño dentro Al Heizan va a dos hilos Lo importante era que en ajida Llevase el El Recuerdos del Bosque Vale Pues dentro de todo esto ¿Tienes algo que te daño dentro Y que esté bien? 12 ataque Añurítico Recarga dos fallos Bueno El ataque no lo necesitamos mucho Pero bueno Dentro Ataque recarga vida No Dentro recarga ataque No Y ya Piro Electro No sé qué Y nada De nada Estamos jodidísimos Vale Bueno Pues lo mejor Dentro de lo peor Es esto Muy bien Lo siguiente Lleva su arma Con lo que entiendo Que el caso tiene que ser De probabilidad El reloj tiene que ser De maestría Este Que dos piezas Me da 80 de maestría Con lo cual Este es increíble El reloj Vale Eh Flor y pluma Va a ser más sencillo Incluso podríamos romper Casco A ver Ya tenemos Dos de errante Y dos de Flor Es 80 y 80 de maestría ¿No? Esto tiene vida Daño crítico Defensa No sé qué No Vamos a poner aquí Probabilidad Porque lleva el arma Que le da daño Así que vamos a buscar Probabilidad en el casco Vale Esto sería Todo fallos Menos 20 de daño crítico Esto ni siquiera Tiene daño crítico Y esto ni siquiera Está subido Ataque maestría Recarga sin daño ¿No? Recarga dos fallos No Probabilidad de daño Dos fallos Bueno Y ya no tiene Quizá ponerle este De Diluc Pero tendría que buscar Mucha probabilidad ¿Cuánto tengo aquí? Cero ¿Cuánto tengo aquí? Dos No va a poderse jugar Un casco de daño crítico Con el arma que tiene Va a tocar jugar esto Y tendríamos dos de maestría Y errante Vale Pues una pieza Aquí y aquí Tiene que ser de errante Y la otra puede romper Set Entonces Ponemos errante Poder Siento que esto es una prueba De diosito Me cago en todo Daño crítico Maestría Vida Vida daño Recarga Probabilidad Recarga Daño No hay ninguna Con doble proporción A ver aquí Oh proporción Daño Recarga Uff Tres fallos Bueno Probabilidad Recarga Maestría Un fallo Si esto subiera bien Y dupes Y dupes a daño crítico En el 12 16 Y 20 Esto podríamos ver Aquí Uff Oh mira Proporción Porque esto aquí Subieron dos dupes Uno a probabilidad Y salió ataque plano Pero aquí Mínimo en probabilidad Mínimo en daño Salió ataque Esta es mejor Proporción Oh nivel 0 Proporción Recarga Esto es A nivel 4 Salió el ataque Y esto es A nivel 4 Salió ataque plano Y a nivel 8 Se fue a probabilidad Crítica Y esto tiene Proporción crítica Sin base Y esto es un poco F porque está Máximo y no hay Dupes en proporción Vale Esta es la que Tienes que subirle Y esto es Nivel 0 Proporción Maestría Vale O esta O esta Vale O esta O esta Una de estas dos Tienes que subirle Esta que da Daño crítico Maestría Recarga Nivel 0 Con 4 Substat O esta Vale Y ahora ya Podríamos romper ¿Qué nos falta? Pues 15 De recarga Y bastante probabilidad Pues vamos a ver ¿Cuál es la pluma Que más probabilidad tiene? Vaya La de Wrizzly Mira Recarga Maestría Probabilidad Dos fallos Bien Vale Ojo Me cago en todo Y quedó hasta bien Sin ítems subidos 400 de maestría 57 probabilidad Está bien Teniendo en cuenta Que aún queda por subir esto Y puede irse A probabilidad Vale Pues nada Busca A ver Apunta esto Donobu Flores de errante Que te den Probabilidad Y recarga Principalmente Para intentar acercarte A 70 de probabilidad Vale Sube las flores De errante De errante Especialmente Vale Para que te complete Este 2 y 2 El set de errante Pues dos piezas Con el cáliz este Todas las que te den Probabilidad Y otra cosa Que sirva Súbelas Y el que te Te llegue a 68 o 70 De daño O sea De probabilidad Perdón Pues manteniendo O sumando Más daño crítico Y bueno Recarga Podrías llegar 10 más Pero si no consigues 10 más Tampoco pasa nada Y yo creo que Subiendo esa flor O cualquiera De las flores De errante Que tienes Este algeizam Se queda increíble Se va a quedar Muy bien Tíos Vale El teta Ya está El grizzly Pues a rezar Que suba bien Espero que no se te vayan Muchos dupes A probabilidad Que se vayan Todos a daño Y a recarga Que es lo que te hace falta Vale Me faltaban pues Furina Shinkyu Y Rosaria Que Rosaria No va a ir Ni de coña Furina va a ir 2 y 2 Rosaria y Shinkyu Van a ir 2 y 2 Básicamente Pues me da un poco De eso De Que impotencia No poder Vale En el equipo de Urizzly Rosaria tiene que ir Favonius No tienes ningún Favonius subido Sube el Favonius Es mil veces mejor Que llevar la púa En el equipo de Urizzly Rosaria tiene que ir Favonius Porque si no No tienes energía El equipo Le cuesta bastante Hasta te diría Que Furina Fuera con Favonius Sinceramente Te diría que Furina Fuera con Favonius En este equipo Mil por ciento Número uno Para que consigas La recarga de Furina Ya que no tienes Ni siquiera ítems Y número dos Por las partículas Para el equipo Rosaria Favonius Furina Favonius El equipo de Urizzly Y verás La diferencia Pues nada A ver Vamos a terminar A Furina Para que lleve 2 y 2 Por lo menos Al menos Dos de su propio set Y el reloj ese raro Que rompe Ataque Proporción Maestría Cuatro fallos Recarga Daño Y maestría Esto es lo que más potencial Tiene Y luego aquí ya nada Crío Ataque Dendro Pironada Y maestría elemental Nada Vale Pues ahí ya toca Pues el mejor Cali de crío que tenga Que no sé cuál tendrá Que tendrás que llevar full set En el futuro 14 daño Recarga Vida Dos fallos Mira Ojo Hidro Ataque Vida Daño Recarga Dos fallos Pero que cojones Tienes buenos cálices Esto es 9 de vida 14 de daño 9 de vida 20 de daño Y menos Prefiero este Porque el favonis Me da mucha recarga Oh mira Y es geoarmada Para que tenga dos piezas Que le dé vida Ojo que como tengo Un buen casco de geoarmada De probabilidad Ojo eh Que al menos tiene Dos piezas de De su set De daño en la habilidad elemental Y dos piezas de geoarmada Para más vida Dime que tienes un casco De geoarmada A ver Sería El 2 y 2 De maestría Vale no pasa nada Pues casco de probabilidad Va tocando A ver Que teníamos uno por aquí Probabilidad Vida Daño Recarga De cazador Fantasmal Claro Ahora no le vas a meter Cazador Fantasmal A ningún personaje Entiendo yo A Grizzly ni de coña Porque la probabilidad Te sobra Entre el arma El set Y un casco de probabilidad Te vas a 120 de probabilidad Y eso no existe En otros juegos Cuando te pasas de 100 de probabilidad Haces como un doble crítico Con un daño más alto Como que hicieras doble crítico Por ejemplo En Warframe Hay números rojos Rollo que son un doble crítico Porque hiciste más de 100 de probabilidad Y se acumulan Ahí hay como Mods de las armas Que te acumulan la probabilidad Pero eso en Genshin no existe En Genshin no os paséis de 80 de probabilidad Porque vais a Vais a perder daño en general Estoy pensando Si el cazador Fantasmal Este le serviría a alguien Pero ya que quieres mejor Equipar dos equipos Vamos a ir a hacerlo bien Y te da recarga Daño crítico Vida Vale Bien de recarga Bien de daño La probabilidad falta Pero recordemos que tenemos Dos ítems a nivel 0 Con lo que la probabilidad que falta Pues habría que rezar Que suba de aquí Y aquí no hay probabilidad Con lo que en el futuro Trata de sacar Pues una flor Que te dé probabilidad Y furina Y furina pues que tuviera 70 de probabilidad Para que salte el favonius Esta recarga está bien Para que tenga perma ulti El daño olvídate Y la vida tienes 19 Por lo que no está el 90 Bueno Súbele todo al 90 O sea al 90 Al 20 Estos 3 ítems están bien Déjaselos Y trata de que Si no tienes más probabilidad Para llegar a 70 Que quizás llegas Una flor del mismo set Que salga probabilidad Pero bueno Y rosaria Y sin Q dos ítems Madre mía Esto si va a estar complicado Eh Que dos ítems le pongo Cualquier cosa Nobleza Tendrá full nobleza Para rosaria Rosaria puede ir full nobleza Ataque recarga Probabilidad ataque Proporción Con 4 fallos Esto está fatal Pero si no hay nada más Maestría Ataque A más ataque Probabilidad Porque va nobleza Para que haga críticos Para el Favonius Súbeselo Aunque sea un mal ítem Mejor que nada Maestría no Pues ataque mejor que nada Esto mejor que nada Ya tenemos full nobleza Y toca pues buscarle recarga Porque el Favonius Al nivel Cuando la subas al 90 Te va a dar 30 de recarga Con lo cual Hace falta que busque Pues un reloj Joder Hasta un reloj de recarga Le pondría la verdad Porque tienes Nada de recarga En sub stats Y 30 del Favonius Y harían falta En el equipo de Grizzly 60 60 de recarga Porque no tienes la C4 ¿No? No, no tienes la C4 Voy a meter un reloj de recarga Eh, ah, solo Espera, un segundo Un segundo Eh, recarga daño vida No sé qué No Recarga proporción Pero todo fallo Bueno, 21 de daño Recarga probabilidad Recarga ataque probabilidad Súbele este Rosaria si quieres que vaya con Grizzly Iría así Mira, ya no va mal Por ejemplo Para que salte Favonius Tiene que tener mucha probabilidad Ya tiene bastante Cuando subas los ítems Tendrás más La recarga Cuando subas el reloj Más el arma Pues tendrás 50 el reloj 30 el arma 180 Mejor que sobra que falte Y además tendrá buena probabilidad Con lo cual salta el Favonius Hará algo de daño Y tendrá buen ataque Tendrá muchísimo ataque Porque el Káliz tendría que ser crío Y no ataque Pero mejor que lleve un full nobleza Para buffar a Grizzly Así que bueno El equipo de Grizzly ya está Rosaria subele todos los ítems Sian Yu subele todos los ítems Que está bien Purina trata de conseguir Esa probabilidad extra Principalmente pues Cuando subas la flor y la pluma Con una nueva flor Si no sale de cuarto Sube esta probabilidad Y el equipo de Grizzly ya está Y Grizzly pues subele todos los ítems Y el Algeizam Algeizam está muy bien Es lo mejor que ha quedado Kuki está bien Najida está bastante bien Najida también hace su trabajo Y nos falta Shingyuu Pues eso El arma al 90 de Shingyuu Y con Shingyuu Pues dos y dos igual A ver Con Shingyuu iría Dos de emblema le vienen bien Cuando subas El arma está R5 Entonces dos de emblema da igual No voy a llevarle dos de emblema Compañado de la danos Son de antaño Cazados fantasmal Vida Maestría Bueno año hidro Si tendrás muchos de ninfa Pero está muy bien Remy para el ataque Corazón está muy bien Nobleza Gladiador Y ya Esto es lo que podría llevar Shingyuu Madre mía Está complicado No lo había borrado No sé qué fue exactamente Pero No salen casi de maestría Ya saldrán No te preocupes Ya saldrán No era para nada Era por joder O sea que no era para el abismo Diego Pues entonces te desapunto Buenas noches Tono ¿Cómo estamos? Vamos A ver No seis cuñados Que os duermen No encuentro el más divertido Breesley que Ayaka Jugué Breesley La cuenta de Nat El combo se me da perfecto El de tres normales cargados Se me da perfecto Cuando esté uno ¿Por qué más divertido? A ver Es que lo divertido Recuerda que es relativo Gente A ver Ya están los cuñados Tafil Blacknose ¿Cómo estamos? Buenas Progamer ¿Cómo estamos? Disculpen que le he ido Un pelín menos Suelo leer un montón Y siempre me agradecen Que lea mucho más Que lo normal Pero es que Estoy concentradísimo Con esto Y es que No hay por dónde tirar No hay por dónde tirar aquí El juego Quitémosle los recursos No podrá hacer nada Sin ellos El Phil Con tres años de conocimiento El juego Y más experiencia que todos Venida En fin La Gida quedó bien Al Heizam quedó muy bien Y esa Kuki Si la subes Con todo el 90 y tal Tendrá la maestra suficiente Para hacer Que el equipo funcione Y con Furina Que también está muy bien O con Sinkyu Que va a mojar Y luego el otro equipo de Grizzly Ahí sí falta Que el equipo de Grizzly Suba todos los ítems A ver cómo quedan Y si no falta pulir un poquito Pero el del Heizam Yo digo que se pasaría Sus salas El del Heizam También tiene una pregunta Pregunté cuando yo No te quedas correcto En esa regla Y me dijo Porque no me tienes 720 Ya se pensaría Que Bennett por tener más recarga Genera energía para el resto Pero eso no funciona así Pero no pasa nada Iván Hay de todo Pues eso Sinkyu Lo primero Pues un Calicidro A ver Si no hay de estos sets No, no hay de estos sets Pues rompemos en Calic En Sinkyu Vale, pues casco de probabilidad Dentro de los sets Que teníamos Ah, no tienes ninguno subido Dentro de estos sets Ay, Dios mío Probabilidad de año maestría Probabilidad de ataque Probabilidad de recarga Eh, maestría Ah, que ya no hay más Eh, hola, griego Este no Este quizá Este no Este no Y este no Madre mía Vale, pues lo de siempre Sube solo al máximo Y ojalá recemos Para que se vayan muchos dupes A daño crítico Vale, ahora Reloj de ataque Que de hecho Este está bien Dentro de todo lo que hay Está bien A ver De probabilidad Trece de daño Tres fallos Y Trece de probabilidad Cinco de daño Pues sería Diez y diez O sea, bueno Veintiuno Y trece Treinta y cuatro Y pico Y aquí tenemos Trece y trece Veintiséis Y cinco Treinta y uno Vale, este tiene más valor crítico Perfecto Vale Eh, oh Perfecto para Shingu Del full ninfa Claro, el problema es que tenemos ahora Eh, remi Tenemos gladiador Y tenemos ninfa ¿Sabes? Entonces, pues bueno Pida probabilidad Mucho ataque de recarga No Mucho ataque de proporción Recarga Nada en probabilidad De daño Nada Nobleza nada Ninfa Recarga Probabilidad de ataque Quizá esto sería lo suyo Porque probabilidad Está faltando ya Eh, ya tenemos Dos de gladiador Así que Sería ideal que quizá saque Eso de ninfa O de remi Un cari de hidro Que lo veo imposible Seguramente Pero bueno, mira Que lleve dos piezas Y ya está Pero que al menos Moje para el equipo De algeiza Y de hidro tienes este Con catorce de daño Once de recarga Y la vida que no le sirve A Shingu Y luego esto Que le sirve menos Y luego ya nada Ah, sí, mira Más hidro Defensa daño Probabilidad vida Crio Nada, pues así Cuando la recarga Ya está bien Cuando le subas el casco Te da más probabilidad Y trata que se quede En 70, 100 Pero vamos Que el casco No te preocupes Que está al 0 Que te da 9 Te dará 20 más el casco Con lo cual Con lo cual Te pondrás en 55 Al subir el casco Y el 70, 100 Pues de 55 y 10 Pues serían 15 más aquí 10 más aquí Pues subiendo el resto De ítems Que no está subido Prácticamente ninguno Bueno, sí Falta subir esto Hostia, pues está Jodido de huevos Ojalá se vaya Toda probabilidad Para que al menos Llegues a 70 Si se queda en 70, 90 Subiendo el casco Y subiendo esa flor Pues el equipo Al Heizam Se pasaría al abismo Full estrella Y el equipo de Wrizzly Si que te toca subir todo Porque de Xiangyun Quizás si sube todo bien De Rosaria Mientras tenga estos mínimos Está bien Pero Furina Bueno, también quedaría bien Porque solo le falta probabilidad El que da miedo Que no suba bien Es Wrizzly Porque los ítems Están literalmente todos Sin subir en Wrizzly Y puede no subir tan bien Y quedar desequilibrado Y no hacer mucho daño Ah no, la pluma está bien Esto hay que subir Esto hay que subir Esto hay que subir Y esto pues hay que terminar de subir Esto es todo lo que puedo hacer Nobu Esto es todo lo que puedo hacer Y estaba muy imposible La verdad Estaba muy imposible Muy, muy, muy imposible Bienvenido, bienvenidas ¿Cómo andamos? Lucky, ¿cómo estamos? Ay, Dios mío Me he estresado con Me he estresado con esta cuenta Me he estresado un poquito, tíos A ver, Nadroi ya está Iría un abismo El abismo de paz Y luego lo siguiente Ya para el lunes ¿Qué hago? Hacemos un último esfuerzo Y hacemos el abismo El abismo de paz Porque llevo cinco horas Seis días seguidos de stream A dieciséis horas ¿Qué? Son muchas horas Hay algún médico en la sala Que pueda decir Si es malo A ver Y dijimos que Un personaje Dos pases de batalla Y una Bendy Joder Me va a morir Me queda de todo Bueno, dos personajes Dos pases de batalla Y una Bendy A ver, mira Queda para el lunes, muchachos Digo, voy a hacer un último esfuerzo Y sortear más cosas Pero, joder No he parado Pues dos personajes Que esos sí van a caer De hecho, los personajes Van a caer el lunes Rollo Al que le toque Entro en ese momento En su cuenta Y lo saco Porque ya el lunes Es su último día Bueno, el martes también Pero el lunes está bueno Y los abismos también para el lunes Nada, tíos Voy de chill ya Que si no me va Me va a explotar algo Seguramente ¿Por qué no me sale nunca Lanza de favor? Ya saldrá Ya saldrá, muchachos A todos nos suele sobrar De hecho Gracias, Franly Bienvenido Muchas gracias Pues, muchachos Ya vayan Vayan spameando monas Porque yo soy un casi médico No es malo Métele cinco más Puto Bayomeda, tío Está la mierda Yo soy médico Uy, sígale Yo le aviso Otro Esta gente Tío, qué bueno Iros a la mierda Ya veréis qué gracioso Ya veréis qué gracioso El extensible Ya veréis qué gracioso Mira, anda el Firon en stream Vamos a reír al Firon Pues, muchachos Se acabó Espero que lo hayan pasado increíble Seis días seguidos Tremenda maratón Seguro que los extensibles Pues serán más duros En el buen sentido También duros De contenido duro y sexy Darle amor a Firon Que le raideamos Nos vemos el lunes Aunque no sé si implosionaré el lunes Pero os digo ya Que me estoy planteando También en estos días Tomar dos días seguidos O así Y empezar a calmarme Con Gracias Muchísimas gracias Y nada El resto de abismos Quedan pendientes Y lo recuerdo Dos personajes Dos pases de batalla Y una bendición Para el siguiente día Que luego habrá gente Como el otro chaval Que diga Es que no me quiere dar la vaina Como que no me estoy arruinando Sorteando cosas ¿Sabes? Que a la gente Tío, cómo le gusta irse de la boca Pero bueno Por la boca muere el pez Cuidaos mucho Tener muy buen día Darle amor a Firon Gracias por todo el cariño El apoyo Y estar por ahí Cinco razas por aquí conmigo Ayer seis Los vídeos de mañana Darle mucho amor Como siempre Si no habéis visto los vídeos Ir a ver los vídeos de hoy Cuidaos mucho Tener muy buen día Gracias gente Nunca me cansaré de decir gracias Y chaito Que estéis muy bien Chao, chao, chao